Nos la jugamos mucho. Mucho no todo, claro. Mucho no todo. Hoy nos jugamos todo, claro. La vida. No sé si la gente es consciente porque como es un martes que es raro que haya LEC, aunque es verdad que bueno, es un martes que no hay Champions, por ejemplo, entonces esto puede ser casi aroma de Champions, siete y media. Y bueno, a ver qué tal, gente. Sobre todo tenso por ver el nivel de nuestro equipo, por ver el nivel de Giants, lo típico que no te sorprendan ahora de repente Parabien y Odoamne, yo qué sé, salga con Raveloom 18-0 y digas, me cago en la puta. Esas cosas pueden ocurrir. Pero bueno, oye, Heretics nos ha mostrado que se pueden remontar los mejores de tres. Así que de momento, calma. Y a este le pintaba fatal. A Pablo primero ibas perdiendo el segundo. O sea, que calma. Sí, sí, sí. Reven, ¿qué te gustaría ver en el día de hoy? Contra el matchup de Mirwin. Seguro. De hecho, mira, yo creo que nuestro estilo que más me gusta ver es fresquito sacrificándose un poco en medio, que no tenga un matchup demasiado bueno, pero que sobreviva. Counter pick para Mirwin y una boldlane ganadora. A mí me gustaría que Mirwin no esté... Solo, tío. No esté contracorriente. La mítica de un Jays arriba, haciendo virguerías, tres tiros en top, no sé qué, ¿sabes? Claro. A mí me gustaría la típica esta de la que, pues eso, Mirwin, tenemos lado rojo, le dejamos counter pick a Mirwin y hemos conseguido igualmente una boldlane que gana el 2-2. Si hacemos eso, ganamos. Ya ya en Chacabó viene la temporada regular. De hecho, la última semana fue un 3-0. Correcto. Y no lo hizo tan mal contra Fnatic. Fue un 2-0 en contra, pero es verdad que fue un partido relativamente peleado. Es verdad que luego Fnatic acabó ganando bien. O sea, tampoco fue un minuto 48. El segundo con el Jhonne era... Pero con Jhonne... Hubo apretada. Nosotros tenemos que contemplar eso, porque la CIR nos gusta mucho. Y Jhonne es muy bueno contra CIR. Me imagino que obviamente tenemos la info, porque Jacky's es muy bueno con Jhonne. Ya no lo hicieron en regular season, de hecho. Sí, sí, sí. De hecho, en regular season los han ganado las dos veces. Que luego, bueno, mejor de tres tales. La primera nos la ganaron también. Sí, contra Jhonne nos vamos 2-0 en playoff, pero 2-0 en temporada regular. Bueno, gente, se viene uno de los momentos favoritos del streaming. Sky en que va a cantar el Me maten para todos vosotros, que es uno de los mejores artistas que hay en España. Va a proceder a cantar el himno antes del partido. ¿Vale? Tengo que poner letra, ¿no? Perdón. Sí, la tercera. Esta, esta. Ah, esta la tercera, ¿no? Bueno, ahí la tienes. Ahí la tengo. Vale. Tengo la garganta a la aguilla, ¿eh, gente? Bueno, gente, quiero a todo el chat, por favor, con un emoticono de concierto que no sé cuál puede ser. El de… El lindón. No, no. Iba a… No, el del yo, ¿no? El de la mano arriba, ¿no? Es que no hay uno con la linterna del móvil. Ya, es verdad. Bueno, está el erizo que hace así, ¿no? Bueno, el erizo, es verdad. El erizo me sirve. El erizo que baila así. Vale. ¿Eso es un erizo? Hostia, ¿verdad? Sí, sí, que yo no me había fijado que era un erizo. Sí, pero es que este es demasiado bailongo para el himno que es, ¿no? Bueno, da igual. Bueno. Gente, en directo, David Carbó desde Cataluña. El himno de Lions Coy para vosotros, en directo, David Carbó. Para mi gente. Pero acompaña un poco. Gracias. 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 Es que coño… Desde Pobla Che, Cataluña. Me maten. Vamos, coño. Tengo la garganta rara. Me maten. Me, me… Me maten. Me, me… Ay, me maten. Me maten. Y el otro. Ay, me maten. Vámonos. ¿Qué va aquí? Me maten. Ahora va a cuentin, eh. Cuentín, cuentín, cuentín. En la vida nos pensamos… ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Que la gloria es el dinero… ¡Olé! ¡Oño! Pero, pero nos equivocamos… ¿Nos equivocamos? ¡Olé! No es… No es la gente lo primero… ¡Lo primero! Lo primero. Y el pibe de la puerta dice que somos muchos. Hemos venido como seis Carmona y seis más con Pucho. ¡Vamos! 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 Y el pibe de la puerta dice que somos muchos. Hemos venido como seis Carmona y seis más con Pucho. ¡Vámonos! Me maten si no pueden entrar. Me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. ¡Vamos! Me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente ¿pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vamos, ahí va, 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 va. Reven, ¿qué te gustaría ver hoy en la botlane? Zeri. Matchup ganador. Zeri, 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 Zeri. A ver, Zeri me parece bien, pero sobre todo counter pick para Alvarito. Que Alvarito tenga un support con el que pueda marcar la diferencia en los otros dos. Renata, Blitzcrank. Renata no fue matchup. Renata, Blitzcrank. Cositas así, ¿no? Matchup ganador para Alvarito. Dejamos a Nautilus y esa gente por ahí un ratito, va. Un Nautilus perrón. Un Nautilus. Ponerla, pasadla de la guía. Marrelo. Ah, cómo te gusta la de la guía, ¿eh? Este mazo, tío. Pasadla de la guía, gente. Pasadla de VamosMdK. El app.io, ¿no? Algo así, eso. Es que no me sé el de esto, tío. Ya, yo tampoco. No me sé ni la web ni ni nada. Pero alguien la tiene que tener. Mira, la están pasando. Esa, el apps uno. Apps uno ahí. Sí, 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 sí. Esta, esta. Esta, esta. Cómo le gusta a Reven esta, eh. Le encanta, le encanta. Pero a Reven, cantala un poquito, ¿no? No, es que no puedo cantar. Soy muy arritmico, no puedo. ¿No lo puedes intentar? No puedo. Tiene que cantar, Quentin. Quentin, tú no lo puedes intentar. Yo, yo, este ritmo. La IA canta mejor. Que va, no sé ya descalentarse. Vamos a meterle aquí, no me meto ya en el gente también, eh. Pasadlo por ahí, por favor. Vamos, 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 MDK. No sé lo que es una solta, pero me la digo. Esta parte la ha fallado. Como siempre voy a estar. Porque soy un adicto al MDK. Esta no es la verdadera, dicen, eh. No. Es la que le gusta a Reven, chicos. ¿Ah? No sé. Creo que han modificado alguna cosa, pero bueno, está bien. Es lo mismo. Todos ahogados con el rabo del turcán. Que también hace mucho fresquito. Un segundo, mierda. No es doble a con el flequillito. El rookie del año. Estará a caer ya, eh, la cosita. ¡Cacho de albarito! Mola. Gente, la voz es de Jordi Wilde. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, 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 MDK. No sé lo que es una solta, pero me da igual en el puto alto siempre voy a estar porque soy un adicto al MDK. Este mazo, ¿no? Vamos, vamos, MDK. El estribillo mola. Es God. Pero es que… Es una solta, pero me da igual en el puto alto siempre voy a estar porque soy un adicto al MDK. ¿Hago lo que me da la gana, trozo de Duki? No, gente. Se viene el último vídeo. Va a empezar ya el partido, ¿eh? Sí. Bueno, estaban con Trippi todavía. Todos ahogados con el rabo del Turcán. Exacto. Gente, último vídeo ritual. Pof. Último vídeo ritual. Ya no hay mufa de nada porque ya como hemos ganado y perdido con todo, ya chavales… Hoy es martes, hoy es nueva tradición. Ya da igual. O sea, ya lo del tweet y lo de su puta madre, da igual. Javier el Ruso. El Ruso, 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 Ruso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señores, va! Por favor, que empiece el partido. De momento no hay partido. ¡Calma! ¡Calma! ¡Lado rojo somos, ¿no? Lado rojo. Mesa de análisis, sí, deberíamos. Bueno, pero va a tardar poquito. Deberíamos porque Giants tiene mejor seeding, así que yo… No sé si poner tweet hoy porque ayer no hubo… Se sale ahí. El domingo no hubo tweet y perdimos, ¿eh? Nueva tradición. Lo que te salga. De los cojones. Efectivamente. No sé qué hacer, gente. ¿Qué te dice el corazón? ¿Cuánta gente hay en directo? La última vez. No hubo tweet y perdimos. O sea, la maldición del tweet se ha acabado. Y la de la camiseta y todo. A ver, Ibai. La de la camiseta también se ha acabado. Se ha acabado. No vas a alterar el futuro. Pongas el tweet o no. No va a pasar. Gente, vamos a poner un tweet. Haz lo que te salga la polla. No va a influenciar en el curso del destino. Sí, encima es martes, tío. Hoy apetece tweet, tío. Porque hoy es noche de Champions, tío. Martes, siete y media. La musiquita de partidazo pega, ¿eh? No hay mufa posible. Va, señores. No están los jugadores en este. No están ni los jugadores, gente. Hay tiempo para compartirlo. Nos han quitado un campo. Chicos, una cosa. De verdad, me parece lamentable que a veces se pase un tweet por el chat y no lo comparta ni el 7% del chat. Es durísimo. O sea, el porcentaje. Ya no es que digas el 30%. Un 10% es una locura, ¿eh? 5%, qué locura. Luego, para votarme a mí fuera de stream, sí que hay gente. Pero, claro, oye, 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 oye. Esos 10.000 votos en la encuesta, ¿por qué no son 10.000 retweets? Qué jodida locura. Claro, claro, claro. Pensando. No, no. Las 7.000 personas que quieren echar a Skyn, por favor, dadle un retweets. Pues muy fácil. O sea, es que no... Esas 7.000 personas no van a dar 7.000 retweets. Es una puta locura la realidad. Me jode, me jode, me jode. La pasión no se paga. Pero lo de que no lo van a dar, lo estás diciendo tú. Yo confío en los chavales. Yo confío en que la gente rema. O sea, estos sabemos. Ahora nadie tiene Twitter. Nadie tiene Twitter. Un montón de gente que no tiene Twitter. No, es verdad que hay gente que no tiene Twitter. Es verdad, ¿eh? Hay gente que o no tiene o no lo utiliza. Es rollo... Ni me acuerdo de la contraseña. Los que no tenéis Twitter son más felices, porque menuda comunidad. Sí, pero una cosa. También te digo que a ti te gusta incendiar en Twitter. A ver, aquí la gran mayoría debe tener Twitter. O sea, yo entiendo que todos no. Twitter, la peor red social. Gente, comparta todo el mundo el tuit. Por favor. Tía. Bueno. No, no hay internet. Ojo, que empieza. Por culo, es una señal. Draft, 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 draft. Ahora me he rayado, tío. ¿Por qué no va el tuit, tío? Qué rayada, eh. Vamos. Hostia. Es una señal, tal vez. Sí, sí, pero señal de que ¿qué pasa? ¿Que si no lo pongo palmo? No, yo creo que la señal es que no se tiene que poner, ¿no? Ya. No, no, no. Uf, pues que no se tiene que poner, ¿no? No sé, yo creo que es una señal, ¿no? No, 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 no. Pues no lo tuiteo, tú. Venga, va. Puede ser una señal, ¿no? Puede ser. O de que habría que ponerlo, tío. Es raro, porque tengo wifi, ¿eh? Ya. ¿Qué cojones, tío? Tiene pinta de que no. Venga, va, 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 va. Mal augurio, ¿eh? Venga. Ya. Esto ya va a empezar, ¿eh? Estamos en el lado rojo. Consideramos el tema de la Cid, la bot lane importante, como dice Reven, y sobre todo, el quinto pick para mí de Mirwin. Evidentemente, si nos dejan a Ivern o algo así, pues... ¡Vamos! ¿Quién ha elegido el lado? Ellos. Ellos han elegido el lado azul. Sí, porque tiene el mejor Cidin. Ok. Bueno, pero era mejor el lado rojo, ¿no? Ahora ya no es mejor. Yo prefiero el lado rojo. Yo creo que... Yo creo que es jugable, los dos. Hostia, corbata morada, locura total. Me mola. Corbata morada, locura total. Ibai no lo publica. No, no lo voy a publicar, gente. No va. Es que aquí... Nos quedamos sin internet y ahora el wifi va un poco raro, podríamos decirlo. Somos lado rojo. Giants banea. Vi. Renata. Kalista fuera. El que pierda eliminado, el que pase, pasa de ronda y jugará contra Vitality el sábado. Cuentín. Así es. En cuanto a Vans, de momento no hay nada raro. Yo estaba pensando si consideramos el... Bueno, él no. La Naila de Patrick, que le gusta mucho. Sí, es algo que siempre tienes que tener en cuenta. Aunque tampoco es un campeón tan, tan, tan fuerte, pero yo creo que la tenemos que tener en cuenta en cuanto a la ecuación. Zeri. Para mí, la gran incógnita de esta serie es Zeri. Un personaje con muy buenos resultados. Nosotros no le hemos dado tanta prío, así que a ver qué pasa con... Pues yo banearía a Zeri, eh. En cuanto a Vans, para mí, por prioridades, Maokai, Varus... Bueno, la quedamos el Varus. Zeri open y... ¿Qué hace fresquito? Maokai y Rele era la otra. Escucha, escucha. Fresquito con Aurelio. Qué locura. A ver qué pasa. No creo, ¿no? No, no creo que... Yo creo que... Azir, Zeri. Zeri, Rakan. Zeri, Rakan. Azir, Zeri. Azir, Zeri. Azir, Zeri me gustaría, pero está abierto, Jon, eh. La Talilla también está abierta. Adelante Talilla. ¿Sí? Está guapa Talilla, sí. Me gusta. Si está ahí... Talilla... Talilla... Zeri. ¡Oh! Me gusta. Mola, 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 mola. Me gusta. Mola, 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 mola. Me gusta. A mí me mola Azir ahora, eh. Mola mucho. 21-9 va la red, dicen en el chat. Azir contra Jon y Loro de Malmacha, por eso contemplamos la Talilla. Claro, es que Azir blind pick... Si quieres ver que el Jon te la puede liar, eh. Sí. Y ese es... Hostias. Se me ha parecido el diablo, me cago en la puta. Blind pick de… Se me ha parecido el diablo. Blind pick de karma no creo. Blind pick no le damos mucha prioridad a nosotros, ¿no? Lo jugamos contra Jaians, de hecho. Vale, Zeri Rakan. Hostia, ha subido de prio el Rakan, eh. Sí, antes first pick incluso, eh. Hostia, ha subido mucho la prio de Rakan. Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí. Muchísimo, eh. A ver, el Rakan se suele castigar con Arden's. ¿Jings Nautilus? Ahí está. Pues ahí está. Jings Nautilus. Pues setup de manual, de… Es que el aparecer Zeri es como que fuerzas un montón en Nautilus, en verdad. Porque necesitas un CC-Log. Nautilus o Azir, que ellos elijan. Pues yo aquí hacía Azir y baneaba Jone. Mira, hostias, te amaneza con Jone y con Azir. ¿Qué vas a hacer? No pueden asegurar todo. No pueden asegurar todo. Y te digo una cosa, que pillen Jone a Blind pick sería otro leal. Nautilus. No, necesitan el Nautilus para parar. Lo necesitan. Azir y baneas Jone. Y no te comes un baneo histórico, si no. Azir y baneas Jone después. Yo creo que es Talilla… Y banear junglas… Ah, no, ¿qué coño banear junglas? Banear tops para que Mirwin tenga… Azir y baneas Jone. No hace falta que baneas Jone. No hace falta que baneas Jone. Vale, 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 vale. Jone, de puta madre. Tengo el draft hecho, soy Meltzer, literal. Y podemos banear Orianna. Silas no la han asomado. No creo que… ¿Puedes quitar también algo? Silas no está mal contra Azir. O sea, quitaría a Akali antes que Silas. Akali o algún top. Akali para Jakis, Orianna… Quitaría a Akali antes que Silas. Prefiero jugar contra Orianna, Sky. Algo te va a jugar. Talilla. Talilla fastidia bastante a Rakan. Bueno, Akali la puedes jugar tú, blind pick and top, pero no creo. Yo quitaba Orianna. Va a ser counter pick. ¿Por qué quitabas Orianna, Reven? Antes que Akali, de verdad. Es Jakis, eh. Es Nico, es Nico. Nico va bien aquí. Me parece bien Neko, eh. Me parece bien. Algo te va a jugar, es que tiene muchas opciones. No, me parece bien Neko. Y ahora el pick del Yoya sin… Boliviar, ¿no? La gente está diciendo que puede ser cerito, pero… Estando lo fuerte que está de carry, tío… Obviamente… Y encima, ¿qué tienes el counter pick? Claro, a ver, depende de qué saquen podemos ser cerito. El pick cuarto es para el Yoya. Esto es Boliviar. Yo jugaría a boli, eh. Boliviar sólido. Sí, sí, sí. ¡Ah! Me cago en su puta madre. Está chinzao abierto. Se viene el visir. Ay, Jarvan. Oh, me gusta. Jarvan mola. Contra Zinx me gusta. Me gusta, me gusta. Y solo tienes carries inmóviles en medio, ¿no? Me gusta. Tienes Oriana. Y va a jugar Oriana, eh. Sí. Oh, hay Sylas. Vale, lo habéis dicho. Bueno, lo sabíamos. Era una opción. Hace mucho que Sylas no se ve. Sí, pero contra Zinx no está mal. No, está bien. Y ahora… Falta ver lo que decía… Y este se va a jugar un casante de manual blindpick, ¿no? Onar. ¿Qué te vas a jugar blindpick? ¿Casante o Onar? ¿La de Rek'Sai? Nada. ¿Qué cojones? Un Sion. Tiene Renek también open. Giants el otro día aprendió que Odoamne, nada de Twisted Fane, lo van a poner en un tanque… Vale, por favor, Mirwin, no juegues un melee, por favor. Escúchame. No juegues un melee, por favor. Es Shaya. Es Shaya Arceri… Yo… El Atrox. Atrox. Yo no descartaba la serie top, como dice Reven. A mí contra Rek'Sai me gustaba. Atrox… Creo que nos lo dijeron otro día que estaba jugando el LPL Atrox contra Rek'Sai. No sé cómo iba. No sé cómo iba. Es buen matchup. Es buen matchup. Creo que no está mal, eh. Es parecido a lo de Redektor. Y, aparte, hemos hecho insta-log de… Sabíamos que era… Que era Rek'Sai, eh. Hombre, y el Atrox contra su compo me encanta. A mí nuestra seta me mola un huevo, eh. Atrox contra cuádruple melee, tú. A mí nuestra seta me mola un huevo, eh. El Atrox tiene muy buena teamfight. Sí. Y Jarvan contra Jinx. Para cazar a Nautilus es muy bueno. Y para cazar a Silas no está mal, eh. No está mal. No está mal tampoco, eh. Venga, va. No está mal, eh. A mí me gusta nuestro draft mucho, eh. El Silas tampoco tiene unos ultis que digan. Eso iba a decir. También Rakan contra cuádruple melee. El draft que nadie me diga… El draft y Atrox contra cuatro melee es la polla. Atrox cuádruple melee… Y Mirwin con Atrox solo hemos podido ver una vez. Fue una partida que nos estompearon. Él viene de top 0-0 y no pudimos jugar. Fue una partida de mierda contra Karine Gord. Jamás me voy a olvidar. Creo que la partida fue en la Iberian Cup. Mirwin con Atrox iba 0-3. Y fue el de… El Alex Olojón, a ver. Ya. No me parece nada mal, eh, nuestro draft. Me hubiese encantado con Boll y Reven, tío. Pero bueno, Jarvan me sirve. Todos nuestros campeones contra melee son la polla. Vamos, tíos, avísen a todo el mundo. ¡Me cago en la puta, va! ¡Me sacrifico, me sacrifico, me sacrifico, me sacrifico! Es espectacular. Me sacrifico, me sacrifico. Me voy a sacrificar. Hostia, los baneos que hay ahora, eh. Me cago en la puta que me parió, eh. Me cago en la puta que me parió los baneos que hay ahora. Señoras y señores, Mad Lions Coy contra Giants. El que pierda está eliminado. El que gane el mejor de tres se enfrentará el sábado a Vitality. Venga, va. Así que vamos a por ello. Estamos en play. No, que no va a hablar nadie por el chat ahora. ¡Qué locura, tú! Vamos, va. Vamos, eh. Suscriben, gente, se les quita el timeout. Gente, suscríbanse, se les quita el timeout. Con el Prime es gratis, gente, suscríbanse. Habrá un sorteo de una cena con Skyn para todos los suscriptores en este mes. Iréis a la tagliatela de Poblasek para cenar con Skyn y le podéis preguntar sobre lo que queráis, ¿vale? Vemos a Jacky. Ojo, Jacky es que está encerrado, eh. Lo ha visto, supa. Tiene… ¿Eso era la E lo que has apuesto? Sí, es la E, es la E. Sí, sí, sí. Tienes primero el dash y luego… Está muy guapo el draft, eh. Me mola. Está muy bien el draft. Sí, sí, sí. Tenemos nivel uno, a ver. Pero nuestro nivel uno es muy pocho, ¿no? Me gustaría que no haya aquí una chiseada rara, eh. Sí. La E, la E, ahí está. Toma. Vale. Pues venga, vas a medio… Con menos pida. Vale. Venga, va. Árbitro, pita al final. ¡Piten! Mira las runas que lleva el este, eh. A ver, cuidado aquí. Cuidado, Álvaro. Da la vuelta. Muy bien. Por el camino largo. Ahí está, pegaditos para el lado derecho. ¿Qué encro? ¿Runas D? Me refiero, el Silas que no va con… Con electrocutar, eh. Va con electrocutar para tradeos… Pues muy agresivo el Silas. Da miedo Jacky con Silas, eh. Tiene pinta de que le pega mucho el campeón. Jacky es un midliener bastante agresivo, pero algo tiene que jugar. Al final… El Silas hace mucho no se juega, pero debería jugarse quizá con la build esta de sustain, la de vara de las edades, aunque llevando esa runa no lo sé. Ya. Yo viendo… A ver, lo normal en el pasado era la parte del… Del Everfrost. Sí, pero ahora se está jugando con… Con Protobel. No, con la vara de las edades. Claro, pero Roa con electrocut igual. Eso es la duda que tengo. Claro, claro. Y contra 100 en su día se veía mucho, Silas. Es verdad que estaba muy roto. Igual va más las canon. Bueno, Silas buscando los tradeos, evidentemente, level 1. Tampoco le sale especialmente bien. Fresquito con Azir. Pica habitual en el cántabro. Ahí lo vemos. Con Lichia lo jugó Showmaker, ok. Sí. Pues a ver qué hace Jacky. Aquí la leg, ¿no? ¿Y el matchup este de top cómo es? Al principio sufre, rollo level 7-8. Sí. Y luego… Y luego ya le da la vuelta. Claro, al final Atrox… A ver, Atrox estándar. Claro, o sea, sin tener CDR Atrox y sin tener las habilidades subidas, sufre bastante contra casi todo, ¿no? Pero bueno, aguantar el matchup de la top lane, ¿no? Básicamente, Reven. Sí. A ver, escalar escala mejor, eso seguro. Atrox, sí. Sí, sí. Atrox es un bicho, ¿eh? Yo creo que escala muy bien ese campeón. Está animadiendo al Yoya. No sé si va a llegar al azul. Creo que no va a llegar al blue. Ah, bueno… Tienes Mike. No le quita mil, ¿no? Ah, vale. Está en Outilus, sí, sí. Está en Outilus. Está Álvaro. No, no… Esto yo no sé si lo pelearía, ¿eh? A ver… No, no, no tiene pinta, ¿no? No, me parece bien, ¿eh? Yo no lo pelearía. Por la presión que tenía Jackis. Cuidado. O sea, aparte que llegaba la ball lane antes, Jackis también, así que mejor darlo y punto. Sí, me parece bien. La verdad es que nos bouncee a la wave. Claro, lo que sí, hacer el gromp y cubrir el push… Sí. Bien Álvaro. Bien Álvaro, aquí cubriendo. El pitch no se caliente mucho. Es verdad, claro, que peleas este blue, Quentin, y te arrepientes, ¿no? Ojo, el anclazo al aire… Podemos pelear, ¿eh? El anclazo al aire, van a ir a por Ignar. Cuidado con esto, Álvaro le han reventado. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto, tiene que irse supa. El yo ya está en problemas, la cadena de CC. El yo ya está muerto también. El yo ya está muerto también. ¡Oh! Flas y el escudo. Viene Ignar a matarlo, se va. Menos mal, chaval. Madre mía. Sí, o sea… O sea, fijaos si perdemos por mucho el tres contra tres, que lo ha hecho muy mal Ignar y lo siguen ganando por rel. Sin ancla. Está acojonante y ha tirado un anclazo contra la pared. O sea, no se puede hacer peor, pero claro, te ganan el tres para tres. Yo creo que por el campeón en sí, ¿no? Por los campeones. O sea, me parece bien intentar castigar en la falta de ancla de Nautilus, pero es que te han ganado igual fácil, ¿eh? ¿Cómo has sido? Mirad. Ellos eran nivel tres y Álvaro es nivel dos. Álvaro es nivel dos, por eso lo gustan de esa manera. Álvaro no tiene la E. No tiene la E, no tiene la E. Y el yo ya no ha tirado ni el combo porque a Álvaro lo han reventado. Ah, claro. Menos mal que no se ha muerto hoy de aquí, ¿eh? Si no, estaría un turno a lo curado. Y no se ha muerto porque le ha dejado el kill. Exacto. Sí, sí, sí. La típica, ¿eh? La típica tontería que yo no sé cuándo los equipos se van a quitar. ¿Qué nos viene muy bien ahora? Uf, sí, sí. Sí, ha sido la putada del level tres. También os digo, eh, me ha sorprendido porque, coño, con un puto anclazo de Nautilus contra la pared dices… El nivel tres de Álvaro. O sea, que da igual que el anclazo contra la pared. Te siguen ganando. O sea, si Nautilus tiene el stun de la pasiva y la otra es rel. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se va a llevar el cangrejo, en este caso, Pitch, que se ha llevado también la primera sangre. El Yoya que… No tiene nada. Le va a robar los puntillos también. Pitch se está poniendo muy por delante. Está muy jodido. Recordemos también que nuestra composición, conforme pasen los minutos, es mucho mejor que la suya. Sí. Minuto 30, la partida… Si está controlada, tendría que ser nuestra. 100 %. Es que pelear campamentos contra Rell ahora… Es complicadísimo. Joder, Rell está rota de cojones, tío. En el siguiente parche se la saca. ¡Bua! Te cago en la puta. Domina lo que le echa de los huevos. Y el Yoya sabe que están aquí. No vamos ni a intentar robarle nada. No, no, no. Madre mía, ¿cómo se hace esto? Y eso que le cambiaron la cua a los kevins. Sí, suerte de eso. Si no, ya los one shoteaba. Bueno, pues… Obviamente, Giants que va a empezar con ventaja en este early game. Con Rell también farmeando muchos kevins. Sube a level 5. Y por lo menos lo bueno, entre comillas, es que no han gastado summoners. Al menos Zuppa no ha estado en la pelea, Álvaro que ni siquiera ha gastado nada. Con la kill para la red también. Está muy bien. La ventaja está en Rell con 600 de oro. Lo demás estamos muy bien. Sí, y arriba de momento no hemos visto nada. Hay mucha ventaja de oro para Rek'Sai. No sé cómo va el tema de los intercambios de momento. Bueno, a ver, tenemos wave a favor ahora. Sí, arriba están medio igualados, eh. Ya. Porque tiene ahí… 13 minions más la wave que llega, ¿no? Ya, sí. Este Atrox en tres ítems da un miedo. Sí, pasa que al principio Atrox va a sufrir bastante. Estamos viendo a Rell. Está cubriendo aquí el pusheo de acil. Aquí ha quitado, porque al 6 sí que te puede hacer la mítica también. Sí, tiene doble falange. Vamos a ver. Ahí ya es el juego de mejor. Esa Rell es fuerte ahora mismo, la verdad que sí. ¿Vamos a ir a por el dragón? No, no. Es que luego… Claro, mira. A cubrirlo… Lo rápido… Le saco un level pitch. Winshot de acampamento es la puta Rell. Es una puta locura lo de Rell, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Van a seguir pusheando la botlane. De momento, con calma… Con Zeri, Rakan… El Yoya que está terminando el sapo para subir al 5. El Yoya que se ha quedado sin flash por esa primera jugada. ¿Y viene Peach a invadir? ¿O qué está haciendo? Está buscando al Yoya. Está buscando al Yoya. No hay ningún campamento. ¿Cuál va en el dragón? Algo es algo. Está al rojo disponible. Van a ir al dragón. Si se hacen el dragón es suyo. Sí, se van a hacer el dragón. Al menos algo es algo. Está buscando a Jarvan, ¿no? Está buscando a Jarvan y está buscando la cazada sobre Álvaro. A ver si no hacemos… Está perdiendo tiempo a Peach si no hacemos nada. Eso es bueno para el Yoya. El Yoya se va a hacer el rojo. Cuidado, Álvaro. Bueno, supongo que puede pivotar, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, bien. Muy bien, ha perdido tiempo. Me gusta. Supongo que será el dragón. Ahora va al dragón. El dragón es gratis, lo sabe. Pero bueno, nos da tiempo. Tenemos info, creo. Mejor que se haga el dragón 30 segundos tarde. Si hay info de que están en el dragón… Le puede robar los campamentos. Que Javier castiga ahí en top. Pero quiere robarle… Cangrejo, Gromp, Lobos… Debería robarle algo ahí, sí. O piensa que este dragón debería haber caído hace 30 segundos. O gankear top. Gankear top no es viable, ¿no? No creo que se puedan matar. Yo creo que no es viable. Es level 6, Mirwin. Ha pasado una etapa mala del partido. Tiene el pico ya. Dragones para… Va a subir al 6, me imagino, con este dragón. Ahí está. Sube al level 6 y el Yoya le va a invadir y le va a robar. El sapo también va a subir al 6. Vale. ¿Es para robar lobos o es risky? No creo, ¿no? No creo. Es que no tiene… Ah, bueno, si gastas el mate… Lo ha gastado, sí, sí. Yo creo que sí le da tiempo. Esto es bueno para él. El Yoya suba al 6 también. Es muy bueno para él. Sí, sí. Hemos aprovechado el dragón. Y Pits ha perdido tiempo por buscar la cazada Álvaro. No está mal del todo. Ha recuperado el Yoya al menos en cuenta experiencia. Ahora sigue detrás por la first blood. Bueno, pero está muy bien. Sí, ha recuperado. Lo trágico llega a ser que se hace el este y te quedas en casa, ¿sabes? Sí, o que gankeas en top y no sacas nada. No, está de puta madre. Me parece bien. Fresh va muy bien también. Aquí en top, Mirwin va muy bien. Sí, de momento va… Aquí no le interesa mucho trader a Mirwin, yo creo. Sí, de momento no está en un buen punto para Atrox. Más que nada, uno, no tienes posibilidad de matar o ni echarlo de línea. Y dos, porque te estás dando cargas gratis. Sí, sí, sí. Ahora mismo… Farmea lo que puedas y cuando tenga Sitnes o lo que sea. Todo lo que sean esos traders de Q… Claro, la teoría de este matchup es que Atrox tiene entre comillas free línea, ¿no? Como escalado gratuito… Escalado gratuito. Hacia el level ocho, nueve, primer ítem y tal. Eso es lo que quiere ver. Ahora te metes y se va para atrás. Claro. Es que no hay que hacer nada más. Así es como se juega. Y luego Mirwin debería ser muy bueno contra su setup. Ya veremos. Luego Mirwin contra cuádruple melee Atrox… Dios. Bueno, hemos estabilizado el early game, la verdad. Ya va. Vamos a ver por qué Bill opta. Si quiere ser una más agresiva con la finalidad o algo rollo más. Sabi contra su compo tienen mucho valor también. O sea… El Yoya se está haciendo cuchilla negra de primeras. Sí. Sí, sí. Mola, eh. Es que con el cambio de los míticos, como no está el gole drinker… Culti de Jinx para cortar el back. Ahí está. Para tempo. Pues eso, por culo esto, eh. Claro, nosotros tenemos que analizar rápido qué es un swap. Sí. Evidentemente vamos a tener info de verlo en los minions. Buscan los seis Kevins, básicamente. Sí, sí. ¿Y los seis Kevins los vamos a pelear? Pues yo te diría que… No nos da tiempo. No creo, eh. Bueno… Además… Sinceramente, contra su compo me parece un poco arriesgado. Ir a por los Kevins, ¿no? Tienen una compo muy fuerte en nivel seis. Ya. A ver qué… Están ajeados ahora mismo en tempo, eh. No, no podemos ajeados. En tempo y en composición, yo creo. Y en ítem. Si te fijas, Jinx tiene, por ejemplo, el stunting. Nosotros hemos comprado el cool. Sí, sí. Porque en términos de oro está ahí, pero prefiero ir superescalar un poquito más. Solo me mola los Kevins con la Jinx y tal. Pelear esto es suicidarte ahora mismo, eh. Claro. Contra el seis de Nautilus, el seis de Reel y entrando con Cerys y primer ítem… Pelear esto es duro. Álvaro, que no es nivel seis todavía. Han visto al Yoya, le han cazado. El Yoya está muerto. Y el Yoya está muerto. Quiero utilizar el combo, que no muere nadie más. Kill para Jinx. Esto sí que puede ser un problema. Porque han metido la cabeza y lo han reventado. Esto sí que puede ser un problema. Kill totalmente gratis. Es lo que tiene el combo de Nautilus y de Reel. Si te pillan, te revientan. Álvaro, que podía haber entrado, pero obviamente era… Prácticamente suicidarse. El zap, por lo menos, al aire. 2-0 en el marcador. Bueno, pues a esperar. No queda mucho más ahora mismo. Sí, hay que tener paciencia. Pillar niveles, sobre todo. Sí. Y nuestros campeones se van a ir haciendo fuertes y fuertes. Así que… Es que… Todos, literal. Azir, Ferry… Sí, sí, lo cual. El tema es que estaría bien evitar este tipo de cazadas. Sí. Porque este tipo de cazadas, sí que dar kills gratis a Jinx puede ser un problema. Se tira con la ultimate de Rek'Sai. Está llegando Yakis. Midwin tiene el flash disponible. Flashea con la Q para intentar darle a los dos. Yakis que ha rotado al Karel inferior. Rek'Sai que ha gastado la ulti. Midwin ha tenido que flashear. Y Azir se ha quedado solo en medio, aunque está llegando Jinx para limpiar la oleada. Y estos minions se los va a quedar nadie. Se los va a quedar Ceri. Se los va a quedar Ceri. Se los va a quedar Ceri. Bueno, estamos por detrás, pero… No en este. No demasiado tampoco, ¿no? Claro, no en este. O sea, no estamos… Sí. Obviamente… Cuidado. No estamos en el mejor momento, pero… Sí. Hay que tener paciencia. Yo creo que esto es paciencia. Sí, sí. Es de tener paciencia esta partida, eh. Sale DragonHestek. Es una putada el flash de Midwin, la verdad. Pero bueno. El flash era bueno. Encima quería flashear dándole la Q. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. El dragón este no sé si estamos en spot de pelear. Yo te diría que no, la verdad. Sin primer ítem de Azir… Azir, yo te diría que ahora mismo… Tiene primer ítem Silas. Y la Reel va bastante más dura que el Jarvan, eh. Sí, sí, sí. Es que tienen un combo-combo, tío. Es muy fácil… Estas fights ahora para ellos son muy fáciles de ejecutar. Ya. Es engage de Reel, con R de Nautilus… Es muy fácil, sí, sí. Sigas tirando el combo y van a matar a uno fácil. Yings resetea y a partir de ahí ya tienen la fight. Sí, sí. A Atrox, por ejemplo, lo revientan, a Jarvan también. Es que no tenemos un tanque como tal de momento. Ya. Bueno. Calma. Calma, Kunde. Sí. Yo daba el Drake, sí. La verdad. Encima, tenemos el cool cerca de canjearlo, ¿sabes? Ceri va a escalar ahora. Primero ítem para Fuskowy. A la que Ceri caje el cool va igual que Jings, eh. De hecho, va por delante. Pensad que el cool es como un heal, ¿sabes? Sí. Sí. Ojalá Alma Tecnoquímica estaría bastante bien. Yeah. Reel tiene ítem. Ding-dong. Bueno, tenemos la cuchilla también, eh. No está mal. Sí, y Álvaro tiene todo. Ahora, al tener el Azir ítem y Silas no, quizás nos podemos plantear pelear. A ver, la cazada… Álvaro no lo ve claro. Álvaro, cuidado, que le pueden cazar. Álvaro se va. Ha pillado la ulti de Rakan. Tenemos TP de Atrox, eh. Estamos peleando. TP de Atrox detrás. TP de Atrox detrás. TP de Atrox detrás. Va a meterse Supa. Supa contra todo el mundo. Supa puede estar en problemas. Supa se puede morir. ¡Llegar! Mirwin viene con todo. Mirwin los pone a matar. Está todo el mundo encerrado. Supa se va vivo. Pincha está limpiando. Pincha está limpiando. Mirwin no ha podido matar a nadie. No, hombre, no. No, no. ¿Qué cojones acaba de pasar en esa teamfight? Hostia, mira que la Jinx nos ha hecho un regalo. Ha fallado una R que no falla ni Quentin, tío. Supa tenía… Pero… Supa ha forzao ahí. Hostia, ha sido… No, pero… Y diría que el flanqueo de Mirwin ha sido raro. No sé qué ha pasado en el cataclismo, pero no se ha muerto nadie. Supa no sé si… Creo que se salvaba. Creo que ha vuelto como para la pelea y le ha dado el reset a Jinx. A partir de ahí, la Jinx ha tenido la pasiva… O sea, Patrick… Yo creo que ha flasheao para meterle el last hit. Y a raíz de eso, no le hemos dao. Bueno, esto sí que es un problema. Esta teamfight ya sí que es un problema. Hostia, pero ha sido raro. El teleport de Mirwin ha sido muy bueno. ¿Cómo no se ha muerto nadie? A ver, vamos a verlo. Aquí Supa ha calentado de más, yo creo. Ah, esto es una troleadita. Porque le han hecho todo el CC. Aquí, menos mal que Jinx falla la R. Sí, pero ahora se flashe y lo mata. Cuando ya no estás pa' pelear. Hostia, el cataclismo lo ha jodido a Atrox, ¿no? Gente. No me he fijao. Sí, y Frescowin estaba, claro. Frescowin ha participado en la pelea. Bueno, ha llegado tarde, básicamente. Sí. Hostia, creo que el cataclismo… De verdad, el cataclismo lo ha jodido a Mirwin. Sí, sí. Estaba Jinx completamente muerta. Que sí, que sí. Estaba fijando en Supa, pero estaba en Mirwin. Y estaba Ignar muerto, Jinx encerrada… Pero está muy low, ¿no? Sí, pero como no ha roto el cataclismo, no ha podido a Mirwin matarla y no tenía flash Mirwin. Si tiene flash Mirwin, Mirwin limpia la bolding entera. Y pilla el reset. Es que parecía muy buena la pelea. Sí. O sea, el cómo hemos peleado… Pero sí, evidentemente. Supa, para empezar, se ha calentado porque le han dicho… Sí, sí, sí. Ha querido tirarse a por él. Sí, sí, sí. Claro, pero se ha metido en la boca del lobo, tío. La han mordido. Hostia, tío. Qué pena, eh. Qué pena porque, de verdad, su bolding estaba reventada y al final Patrick se ha ido vivo. Sí. Cuidado, Supa. Cuidado. Cuidado, Supa. Tiene el salto. Vale, bien. Está muy tocado. Pero… Esta wave es gridial mucho. Sí, tiene que resetear. Vale. El último le da… Le están viendo. Cuidado. Cuidado, Álvaro. Bueno, tiene el salto, ¿no? La cadena de CC es eterna. Sí. Quieren matar a Supa, le están buscando. Va a flashear, Jackis. No lo he querido gastar. Sabe que Supa tiene flash. Y el salto lo habrá recuperado, me imagino. Ya. Bueno. Pues te lo firmo, eh, porque creo que flash por flash era worth it. Para ellos. Frescowee no lo ha dado al zap. Te deberías ir hostialado el anclazo. Me cago en la puta. Pero ¿tenía la E? Sí, la tiene ahora. Hostias. Álvaro se va. Buf. Nos están jodiendo. Nos está jodiendo mucho el Nautilus ReL, tío. Sí. También es verdad que Frescowee se ha comido un anclazo cuando no tocaba, yo creo. Tenía la E. Tenía la E. Sí, pero la ha puesto y mientras la iba… Un tiro raro, eh. O sea, nos ha estado como lento. Mira. Fuah. De momento, está siendo un mapa muy malo, hay que decirlo. Sí. Está siendo un primer mapa muy malo. Los dragones… Primera torre para… Y el TP a la espalda… Pintaba bien el TP a la espalda, pero el cataclismo ha sido muy jodido. Están viendo, eh. Luego, a ver si podemos ver otra vez la teamfight. No, la teamfight ya te la resumo yo. Su paz ha estampado y Mirwin ha entrado por culpa del cataclismo. ¿Qué alma es? Alma infernal. Me cago en su puta madre. Bounty, tú. Tenemos bounty. ¿Tenemos bounty en el heraldo? No. Están a punto de salir, pero no han salido. Con este heraldo encima, los bounty no salen. Me juraría. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ojo. Pues lo hemos ralentizado por eso. Pues nada mal, eh. Dentro de lo que cabe. Pues mira… Buah. No se agradece. Vale. Va, venga, va, va, va. Hay que copiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Al menos tenemos el factor… Cuidado. Tenemos el factor de que nuestra compusión siempre crece, eh. Es lo bueno. Sí. Lo único… Pero que no nos ahoguen lo suficiente como para que da igual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay que jugar un poquito con cabeza. Y que Jinx va 3-0. Pero bueno, Jinx se le puede matar. Ya. Mirwin va bien, por cierto. Es verdad que no ha matado a Jinx, pero se ha llevado la kill en bot y ya hemos dicho la importancia de Atrex este partido. Y que… Quieras o no, Rek'Sai, Rael, Nautilus son piedras. Pero su daño principal es 100 % Jinx y Sila. Si conseguimos hacer un buen engage en uno de ellos dos, la fight ya es otra, ¿sabes? Ya. Me ha jodido mucho la jugada del TP a la espalda, eh. Creo que estaba bien jugada esa teamfight. Qué putada, eh. Eso te cambia todo, tío. Esa teamfight es buena para nosotros y te cambia el partido. Cuidado aquí. Cuidado. Jackis, Jackis. Está fresco puesto pinta calentada, ¿no? Llega la ulti también de Zeri. Claro. Es que no hay nadie. Claro. Encima, si eso lo hacemos en Silas… Que al que cojan le vea una búsqueda. No, y que Rakan no lo puedes jugar así. Es un personaje bastante squishy, no es una lista. Ya. Bueno, no sé. Ha sido raro, desde luego. O sea… Ahora nosotros tenemos que intentar estalear la partida hasta que Zeri tenga tres objetos. Porque no se va a hacer los dos ni cauda. La verdadera nueva hinchada… Tienen doble Solari. O sea, para borstear a alguien es maripícara con Dios. Doble Solari y tal… Es que cualquier cazada ahora es mala por nuestra parte. Claro, claro. A no ser que sea una cazada superaislada de alguien. Nos van a apretar con los dos infernales. Claro. Esto va a estar jodido. Sí, sí. No, no, la sensación del equipo hoy es horripilante. Hay que bajar el ritmo o en diez minutos… Bueno, menos. En cinco se nos acaba. En ocho. Lo que hay que estar es concentrados a nivel de las cazadas. Es decir, no dar por hecho de… Aquí está Silas, voy a probar. Hostia, muerto y otra kill para Jinx. Esto está siendo una putada, eh. Se nos está yendo la partida, gente. Es un bot 3. Perder la primera es una putada. Necesitamos… Una cazada en Jinx o en Silas, tío. Un buen shutdown ahí ahora para Zeri. Sí, pero no podemos jugar a shutdown porque la Jinx no va a ir sola nunca. Claro. Ellos van a jugar con el rey en Nautilus, que van a poner pecho. Ahí lo tienes. Pueden invadir y no podemos ni siquiera pelear. Ya. O sea, para nosotros esta partida debería ser… Lo que pasa es que es a… eso, siete o ocho minutos. Que Supa se acabe el filo y que tenga por lo menos las Whisper. Sí, pero entonces nos queda un huevo por aguantar. Sí. Entonces no hagamos nada. Claro. Heraldo del medio. Este Heraldo que va a ser bastante malo porque está todo Jayangs para defenderlo. Bueno, a ver si podemos tirarlo. Se ha montado el Yoya. A ver… Pues esto… Cuidado. Está muerto el Yoya, ¿no? No, sí. Sí, sí, sí. Cuando se ha montado ya lo he visto que era raro. El NX Álvaro es bueno. Lo he hecho bien. El NX Álvaro es bueno. Se va a meter Bunder contra la Torreta. Nos van a limpiar a todo el mundo. Nos van a limpiar. Guayatelo, tú. Alvaridad. ¿Qué es esto? Madre mía. Bueno, pues… O sea, evidentemente para que Jayangs te gane así, o sea, ir al MSI, si íbamos a ir al MSN, al Messenger. Vamos a ir. Madre mía. Nos acaban de limpiar a todos. Ha sido raro desde luego el Heraldo, eh. Cuando hemos visto al Yoya… Pero… Vamos… Esto es estamparse, literalmente. Esto es estamparse, eh. Sobre todo solo. O sea, si está todo el mundo ahí todavía un poco… Pero no había nadie, en plan… Hay que pensar en la siguiente ya. Sí, Reven. ¿Tú crees, tío? Hay que hacer Resident Mental y que jugamos dos bien ahora y ganamos. Pero es que esto ya… El Nautilus es demasiado gratis, tío. Yo creo que es muy fácil de ejecutar, eh. Me estoy dando cuenta que por mucho que lleves cosas, hostia, te castigan mucho. Sí, la Rel… La Rel está… Me da puto miedo, eh. Me da puto miedo, eh. Conta G2 nos pasó lo mismo, eh. La Rel da puto miedo, eh. Eh. Pa' eso que te juegue yo, Neyakis, tú. Hombre, a mí me está impactando la estampada, eh, sinceramente. Ya. No es la sensación de perder eso. A mí me está impactando la estampada. O sea, creo que está superando el partido incluso de Kakorpe esto. Si nos han estompeado más que G2. No, no, hombre, mucho más. Muchísimo más. Muchísimo. O sea, no tiene punto de comparación. Nos están pegando un folladón. Sí, sí. Me está sorprendiendo la estampada. Ha sido raro, desde luego. Nos acabamos de montar en un heraldo en medio, eh. Por la cara, eh. Pero ahora no podemos… Es que esto es lo que no podemos hacer. Buscar cazadas. Porque ahora se dan la vuelta… Ahora el partido está perdido. Está mental. O sea, acaba de fallar y la ha smiteado. La acaba de smitear, eh. Ahora ya el partido está perdido, hagas lo que hagas. Ese sí que está mental, Skain. Ese sí que está mental, exacto. Mmm… Está muerto. Le mete ulti… Ay, qué bien. Tienla, eh. Pero… Vale, bien. Buah. No, si la partida era jugable… Hasta esta jugada en medio. La partida estaba muy jodida. Medio jugable. Hombre, el 5 por 0 en medio, minuto 19… Ya. Vale, ya está. Ah… Ya está. O sea, no… Vale, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Pues… Esta partida ya sí. Tiene que hacer Giants la liada padre, pero… Lo que he hecho, yo creo que con una ni siquiera… No, tienen que hacer… Es liada de matar a todos. Una tras otra. Sí. En plan, una tochísima. Te diría que Giants no puede throwear esto de ninguna manera. Siempre juegas alrededor de Jinx y aunque tú caces a Rel o cosas así no te sirve de nada. Mira, ellos es muy fácil. El 1-3-1. El Sylas 1-1 ahora mismo. No tiene contremachas por diferencia de oro. Y el bloque de tres… Mientras Rel haga cover del Nautilus, pueden hacer fake check y se la ayuda. El Sylas está muy fake. Mira, es esto. No podemos ni siquiera contestear el río. Es lo que hay. No, es GG. No, no, es GG. Sí, sí, sí. Esto es GG de manual, sí, sí. Bueno, pues nada. Es que te ha metido un 5 por 0 al minuto de 17 cuando ya te iban ganando la partida. Ya. Si no lo remontas en la vida. Que tienen Jinx en el equipo, eh. Claro. Que tienen Jinx en el Nautilus, eh. Me refiero a estos campeones con ventaja. Mirwin está al 12. O sea, esto parece una flex queue. Y no veo yo aquí en Europa una respuesta clara a la Resay. O sea, no creo que la peña sepa… Sí, bueno… O sea, luego es súper relevante el tío. O sea, vas por delante, es Jesucristo. Vas por detrás, es relevante. O sea, me jodas. Pero… Esta partida igual, eh. Esta partida… Estamos jugando una puta mierda, ¿sabes? No es en esta, eh. Hablo por hablar de otra cosa, porque no tengo nada que decir. La partida me están pegando, básicamente. Literal, literal. Yo creo que hay que jugar ranked. Melees… O sea, que no hubiese cambiado nada una Vayne ni otra cosa. Simplemente por otro tema de conversación. Toma. Reven hasta que alguien no juegue Vayne contra Rek'Sai y no va a parar, eh. No la van a jugar nunca. Nadie juega Vayne. Vayne en… Pueden ir bien contra Rek'Sai, pero… Hostias. Alguna cosa ranked, sí, el TF. Pero Vayne no. Es que… También contra Rel, Nautilus. Son tancazos, tío. Claro, por eso necesitamos las Whisper en… No, y que luego el Silas tiene sustain. Cuidado. Llevan back las canon. ¿Qué es esto? Esto es Nashor. No entiendo nada. Ya. A ver, casi… Mira, que acaben rápido, tío. No, yo… Esta partida está perdida. Ahora nos van a hacer una sangría. Tampoco hay que alarmarse. Ya. Ahora ya estás en el LoL en que cada jugada te sale mal. Esto no es como el fútbol, que vas 0-4 y… corres lo mismo que corrías cuando ibas 0-0. Y aquí no hay gol doble. No, aquí solo no hay gol doble. Aquí no hay gol doble. Aquí no hay gol doble. Aquí ahora mismo ellos… Son 50 % más rápido y pegan un 50 % más. Bueno, no hay forma de ganarles. Wow. O sea, lo del… Lo del Silas… Wow. Le va a pillar. Está sin maná encima. Pues nada. A ver, la torre… Para que te haga Jayants. Esto es grave, eh. Hostia. Yo creo que Jayants no hagan un partido así en la vida. De hecho, es probablemente la mejor partida de Jayants. Hostia, es literal, eh. No, pero no te hagas… La mejor partida no, la peor no está. ¿Qué pasa? Nada. Que se va a hacer el fervor con triple crítico. Cuando tienen armor. No va a pegar nunca, Supa. Bueno, cuento. Ya sé que la partida está perdida. Tenemos más problemas que ese. Luego le mandas un WhatsApp y se lo dices, pero… No, de hecho, ahí lo tienes. Cuatro cada año. Cuatro cada año. Y no va a pegar ahora. Bueno, sí. Está jodido. Ya lo van pegando menos que… Que el Rakan Raete. Pero claro, en este punto ya lo que hay. O sea, es raro, eh, tío. Esto, la verdad. Porque dirías, coño, Jayants ha mejorado mucho. Viene de perder 2-0 contra Fanatic hace tres días, ¿no? Ya. Que era un poco lo normal. Es verdad que Jayants es un juego tan mal, pero… Sorprende, desde luego, ¿no? Nos hemos estampao, básicamente. Nos hemos estampao. Por suerte, gente, hay otra partida. Hay dos más, va. Yo no sé si incluso tenemos que renunciar a Inhibidor directamente sin defenderlo, porque pelear es perder. Así que… Son 12k, eh. Hagas lo que hagas, has perdido. Ya, ya, sí. Lo sé. Lo que tú quieras. Bueno, está bien intentarlo. Así pierdes lo antes posible. Eso está bien. Ya cuando la partida está perdida, entiendo que tienes que intentarlo bajo cualquier concepto. ¡Mua, mua! Tonto. Lo han matao. Shutdown, grandes. Se viene remontada. A la épica, Mirwin. Hostias. ¿Quién la ha matado? Álvaro ha estado raro esta partida, hay que decirlo, eh. No te lo digo, eh. Ha sido sorprendente. La verdad. Desde la primera jugada, eh, tío. Desde la del level 3, ¿verdad? Sí. Cuando él era el 2, sí. Mira, la real se mete contra todos, se la pela todo. Picha está tocado. Frescowey pega desde lejos. Ha matado a Mirwin ahora. Salimos al contraataque. El Nexo que va a aguantar. A ver. Voy a aguantar la partida. Ah… A ver, aquí… Es que aquí ya da un poco igual lo que haga. Esto lo tienes que intentar. A mí esto me parece bien. No, pero esta ventana está bien. Sí, sí, sí. ¿No le debería dar tiempo a Álvaro de conectar la R con la W? Tiene Merck, ¿no? Creo que tiene Merck. No sé si tiene Merck el… ¡Ojo! ¿Inferno? No tiene Merck. No tiene flash, eh. No tiene flash. ¿Da tiempo? La matamos, ¿no? Joder, tío. Hostia, lo que pega el Silas. Claro, es lo que tiene que ver 8-0, ¿no? Es que es un Silas 8-0 y que va full… Full a snowbolear. No se ha hecho vara de las edades de escalar y tal. Va a reventar, exacto. Claro, claro. En el momento en que hemos visto esas runas… Esto es como si fuera una FlexQ, básicamente, ¿no? Y ahora… Claro, queremos forzar pelea, porque el dragón… Claro, no tenemos a Smite. Sí, pero hay que reventarlo rápido, porfa. Vale, nuestro. ¡Nuestro, grande, Supa! Cuidado, aquí… Está muerto. Bueno, se muere Álvaro… Atrás, atrás, chicos. Bien, Álvaro. Espérate, que Mirwin aguanta, eh. Mirwin aguanta. Aguanta dos segundos, creo. Bueno, pero ¿el resto baquea? No, le están echando al fresco, güey. Sale el Yoya en base, eh. Ya sale en base. Bien, bien, vamos, chavales. Va, 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 remontada, va. Oye, escúchame, Supa se ha llevado al dragón, qué grande. Bueno, ahí está el Bounty. Qué grande. Eh, con dos cojones, eh. Qué pena que la Jinx vaya full build casi. Sí, qué pena que perdamos 100-0. Tres ítems para Supa, eh. Sí, pero es que la Jinx está casi en el cuarto. Hostia. ¿Han gastado summoners en Jinx? Dime que sí, va. No, no. La Jinx ni estaba en la FAE. De hecho, va Flash Arrel… No tiene Flash, eh. ¡Ay, qué buen corte ese! Si cazamos a la Jinx, no tiene summoners. Esta es buena, esta es buena. ¡Ganamos tiempo! Defende en medio, defendemos. ¿Llegamos, llegamos? No, esto te lo tiras, seguro. Sí, sí, llegamos, llegamos. ¡Sale, Mirwin! Escúchame, Frescowie, tienes que hacerlo. Tienes que cazar a la Jinx. Frescowie, no te pido nada más. No tiene Flash, eh. Frescowie, no te pido nada más. Sale, Mirwin. Pégale un combo a la Jinx, tío. Eso es 1000 euros para Supa, tío. Frescowie, pobre. Va, mira, poquito a poco. He sacado cosas que no debíamos sacar. Eh, me ha gustado este final de partida. Sí. Se muestra un poco de… Esperadme un poquito, va. Tío, ¿podemos matar a Jinx, tío? No, 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 no creo, ¿no? Tienes cuatro minutos, tío, que Jinx no tiene Flash. Tú, 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 tú. Hay una ventana, eh. Hay una ventana. Hemos visto una luz al final del túnel. Que sí, que sí. Una muy pequeña. Hay una ventana. Una hormiga de luz. Lo importante, Supa, dime qué tienen las wifes. Hay una ventana. Hay una ventana. No creo, ¿no? Bueno, con la espada larga esta estaré seteando. Hay una ventana. Chavales, supercombo de Álvaro por Jinx. Hay que intentarlo. Hay una ventana, eh. Al pillar el Infernal también hemos… Luego nos decía que somos pesimistas y nos agarramos a nada. Si me meten 100-0, no puedo estar ilusionado. Tengo que ir pidiendo 100-2. Dame algo. Me das un par de kills. Soy un dragón y me vengo arriba. Dame tres kills, tío. Dame un dedo, tío, me ilusiono. El shutdown de Jinx, eh. Si nos llevamos a Jinx… Porque encima… Si nos llevamos a Jinx… Y nos hemos llevado al Infernal, eh. Su combo, una vez hemos matado a Jinx, tiene poco daño. Solo queda a Silas. Bueno, Silas… Pero son dos campeones de daño, ¿sabes? Sí. A ver, alguna ventaja… A ver, señores, que lo normal es perder. Dejad de sacar cosas negativas, por favor. Que nos han metido 100-0. Aquí empieza Reven. El Silas tiene bastante daño. No. Reven, todos tienen daño. No, al revés. Solo dos pegan. Si matamos a Jinx… Pero tiene guardián. Tiene GA. ¡Aaaaaaah! ¡Ah! Gigi Panic. Gigi Panic. Reven tiene un GA. Ángel de la guarda, Gigi Panic. ¡Mi esperanza! Y el Nashor sale en 15. No creo que lo robe el que te cuesta. ¡Aaaaaaah! Tiene… ¡Aaaaaaah! Mejor de tiempo, va. ¡Ah! ¡Ah! Hostia, Aceri con casi cuatro ítems, eh. ¿Vamos yo ya? No, no tengo nada. Joder, amne. Hostia, Mirwin está el 14. Está jodido, eh. Qué pena que no tenga un poco… Ah, tiene el 15. Vale. Bueno, vamos. Cuidado. No tenemos visión ahí. Vale, pero hemos visto uno y sabemos que en el Nashor no están. Tenemos trinquete azul. Tienes que hacerlo, tío. Tienes que hacerlo. Bien, Álvaro. Vale, tenemos la torre de Aceri. ¡Patrick, tío, cágate encima! Cuidado con Jakis. Cuidado con Jakis. Si le bursteamos, también es muy bueno. Álvaro, reacciona. Cuidado, Supa. Bueno, bueno. Pero no es mala esa. A ver, Supa. ¿Qué está pasando? Ay, Jakis, no pierdes nada. Supa está pegando, pero no le pega casi. Joder. Hostia, sacó de todo de red. El… Bueno, lo hemos intentado, chavales, va. Espérate, que Mirwin… ¡Ojo! Nah. Vale, vale, pero no nos mata. Si Supa llega a estar vivo, la jugábamos esta, eh. No nos mata, no nos mata. Sí, sí, sí. Le va a pillar Ignar con el gancho. Qué putada. Tiene flash, Álvaro. Está bien, está bien. Vale, flash. Nice. Ay, si Supa llega a estar vivo, la jugábamos, tío. Joder, la red. Tantenla ahí, tantenla ahí, tantenla ahí. Vale. No, no, para acá va, Jinx. Qué putada. Sí. Ay, si llega a estar Supa vivo, tío. ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Hasta el final, hijos de puta! La puta rel es acojonante, eh. Ya. No le ha dado a Jinx. Jinx está muerto, pero tiene Gualean Engel. Jey, 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 por favor. Es que no pega nada. ¡Sale Supa! ¡Sale Supa! Yo ya le he curado. Yo ya le he curado. Mirwin ha hecho lo imposible, la verdad. Guerrero. Este final de partida desde el minuto uno. ¡Ah! ¡Ah! Mirad, chavales, esta… Hemos despertado muy tarde. Cuando ya llevaba cuatro putas pesadillas, está despertado, coño. El final ha estado… A ver, viendo el contexto de la partida, aceptable, ¿sabes? Esta teamfight se podía haber jugado, no es coña, eh. ¿Cuál? La última. A Frescow le ha cazao Silas, flanqueando… Y eso que lo ha lanzado, eh. Frescow era nuestra esperanza y le han cazao a él, tío. No tenía flash, ¿no? No tenía flash, Azir. A ver, Azir. Aquí entra ya… No, pero Azir no puede hacer nada, literalmente. Con la R de Naughtilus… Con la R de Naughtilus ya no puede hacer nada. Sí, pero aquí el problema… Si Supa sobrevive, es jugable. Lo que pasa es que se va a comer a Reel entero. El escudo que ahora le ponen a Rek'Saider, puto… Qué pesadilla… Qué pesadilla, Reel, tío. Dios mío. R de Reel… No, de hecho… Frescow y Supa… Ni siquiera flashea en el combo. Pero bueno, sí, que aquí la partida está perdida. Pero aún así… Qué pena. Qué bueno era Mirwin, en verdad. Luego se ha notado al final, eh, tío. O sea, que iba demasiado por detrás, tío. Ha rascado un montón, el pobre. Lo ha flasheado todos, tío. Claro, imagínate esta partida con el Atrox igual de toda la combo enemiga. Estaría muy bien, pero… Ya, claro. En la pelea del río. Y con la Zer y… Estaba igual. Bueno, momento de demostrar si somos equipo grande, la verdad. Es el momento… Estás contra la espada de la pared. No te toca otra que ahora ganar. Lo que me consuela un poco es que… Hemos jugado muchas veces contra la presión, tío. Hemos estado muchas veces… Vaya… 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 Vaya putísima mierda. Reset… Vaya putísima mierda, eh. Como nos calentemos… Ha dado asco puro. Estamos en un mapa de cagarnos fuera de todo, eh. Vaya putísimo asco, eh. O sea, ha sido una puta hinteada de cojones, eh. Es así, no hay más. Lo peor de todo es que luego… Esta pelea la tendríamos que haber ganado. Es que… El cataclismo. ¿Qué es el cataclismo que te lo he dicho? ¿Qué es el cataclismo? ¿Puedes poner esa fight otra vez? Es el puto cataclismo. Yo no he visto cataclismo todavía, eh. Mientras estamos ahí. Quiero ver lo que dices del cataclismo, tío. Es que esa fight era para ganarla. Esa fight estaba ganada. Esa fight, el TP… O sea, de ponerte en directo y con el teclado… Y Frescobico ha llegado tan tarde. Ha quedado muchas veces a la flecha. Ya, bueno, eso también es un hecho. ¿Cuándo es el TP? Pues antes de que… Nivel nueve, yo creo, ¿no? Es el primer. Es el siguiente reset. Antes de que veas muchas kills, ¿sabes? Cuando veas ahí… ¿El primer dragón es el segundo? No lo sé, no lo sé. El segundo era, ¿no? Yo creo que es el segundo. Ha sido el segundo, sí. El segundo que era… Era el gestor. Esta, esta, esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, este dragón, gente, está la Jinx en una posición muy mala. Claro. Pero mucho. Aquí su patrolea… No sé si el cataclismo del Yoya también y Frescobico. Quiero ver por qué tarda tanto en llegar. Creo que se pone a limpiarse la wave cuando tiramos TP. No entiendo. Aquí ahora… Esta. Es que… Mira, Frescobico está aquí. ¿Frescobico se ha ido a medio a pushear? ¿Por qué en el momento en que tiramos un TP de Aatrox…? O sea… Aquí… Mira, ya tenemos TP de Aatrox. O sea, Frescobico no ha estado en toda la fight. Pero sí que está, ¿eh? Que no está… El que… A ver… ¿Qué pasa? Sí que está. Claro. Tío, aquí tenemos que entrar por Jinx, por cierto. Esto es un puto engage en Jinx. Sí, pero ¿por qué Supa tira esta pin? Claro, el problema es que a Supa le han explotado. Claro, Supa. Es que está suicida. A ver, yo entiendo que esto es RE de Álvaro. Ahí está. Y tiene que tirar la W en Jinx. W de Rakan en Jinx. El problema es que… Mirad esto, por favor. Mirad el cataclismo. Ah, no tiene… Hostia… Miradlo. ¿Lo veis? Ya, y Mirwin no tiene flash para meterse dentro del pit. Y Supa no flashea el auto de Jinx. O sea, aquí el combo es buenísimo. Miradlo. Ignar muerto y este está muerto. ¿Frescowin no puede llegar ahí? No, Cap. Pero es que aquí… No ha llegado, no ha llegado. Es que hemos troleado todos. O sea, hay a Link que haya jugado esta fight bien. Quizá Mirwin. Mirwin tampoco puede. Mirwin hasta el pit. Mirwin no… Claro, aquí si matas a la W en es jugable, claro. Tienes el reset de Atrox… El Atrox hacia delante es la hostia. Esto es un 4 para 3. Pero si es que cuando hablamos de la comp, aquí el Atrox… Tiene que… La amenaza del… ¿Cómo se llama esto? Del Silas, Leche. No me sabía el nombre. A ver, el salto de Supa… Creo que estaba buscando el sapo. El salto y luego acercándose a que… A uno de vida para que Jinx pille reset. Porque aquí si Supa se va para atrás… Aquí Supa se iba. ¿Por qué no tiene la E, Atrox? Porque la gasta aquí, ¿no? La ha gastado para acercarse, supongo. Bueno… A ver… Ahí está. Una, ¿eh? Están siete segundos, ¿no? La carga. Sí. Ah… Tenemos lado azul. Tenemos lado azul, cambiamos de lado. Ah… Joder… Esta fight… Aparte, esta es la peor manera de perder, ¿eh? Intear, tío. Pero bueno, al menos… Ni siquiera puedes… Bueno, pero se ha visto que el equipo al final… Estaba intentando… Muy al final, ya. Aquí, literalmente, no hay nadie que haya jugado esta fight bien, tío. Porque Frescowuy, ¿qué hace? O sea… Frescowuy viene de medio, cabrón. Pero no ha tirado la R y la fight ya está decidida. Sí, la ha tirado aquí para quitarse a la Reksaid encima. ¿Qué hace? ¿Cómo se le ha metido la Reksaid? En la Jinx… Hay una realidad, hay una realidad, señores. No ha jugado nadie. Fuera de este puto cataclismo, que podemos ir, que si cataclismo, que si la E… Falta atención. Si ya hayan ganado cero, no vamos ni al MSI, ni al MSN, ni a la MSA, ni al MSS. Y voy a dejar de decir nombres, porque a lo mejor digo un grupo terrorista sin querer o un grupo que va a ir a por ti. ¿Vale, Reven? ¿Vale? Entonces, al final, señores, podemos… No es que la E, es que el tal… Aquí se ha cagó encima todo Dios. O sea, está el cuarto lleno de mierda. Hay que confiar. Porque íbamos 17-1 en contra, al Yoja lo han cazado 40 veces, Mirwin ha venido con la E desde atrás, el otro… Álvaro ha tenido un early game espantoso. O sea, no empecemos a señalar… No es que uno ha tirado la piña. Aquí se ha cagado encima todo Dios. O sea, huele a mierda… Es que es así. Es que íbamos 17-1 perdiendo contra Giants. O 13-1. Yo creo que no han ido ganando así nunca. Y muchas de las peleas han sido… Coño, un pavo encima de un guard. Clon, anclazo. Hostia, que pelea Álvaro al level 2 y nosotros estamos al 3. Tío, que Giants ha ganado un 3-3 en bot tirando un ancla a la pared. Sí. O sea, imagínate lo sobrado que vas. Es como si yo me tropiezo, me caigo y meto gol. Imagínate lo malo que debes de ser en ese momento. Pues esto es lo mismo, chavales. Es que al final… Es culpa, en general, de una partida que… Hemos jugado una set-up de cierto escalado. Mirwin con un Atrox que necesita tiempo. Zeri en bot. Azir medio. Y hemos empezado a ceder cosas sin parar. Y luego… Lo peor de todo es que hemos creído que podíamos ganar el minuto 30-10.000 de oro por detrás. Sí. Pero claro, es que ya eso es inviable, gente. O sea… Y luego el problema es… Ya cuando tienes una desventaja de oro significativa, entender que tienes que jugártela a 10 minutos vista y hacer el engage de medio con el telepore ese. Ya. Que es cuando hemos usado el Heraldo. El Heraldo ha sido horrible. La del Heraldo es dura del Heraldo. Creo que quizá podríamos perder igual. Probablemente. Pero es que ha sido un 5 por 0 minuto 18. Pero… Tú no puedes forzar… 5 por 0 minuto 18. Ahí me venía abajo. Contra una Jinx, tío. Ahí es lo que me destruye. O sea… Te has agarrado… Me dio la mierda. Ya. Bueno, que quede… Ojalá… Pido a Dios al que me cuida. Que esto quede en una partida de mierda. Ahora… También os digo, eh. Y también va para el chat. Base destruida. 11 000 de oro por detrás. Nos hemos ilusionado porque Jinx no tenía flash. Lo digo para el tema pesimismo y tal, eh. Que no… Cuidado. Aquí yo me quedaré en el barco hasta que me vayan a tirar al nexo al final, eh. No me jodas. 11 000 de oro por detrás. Sin base. Y hemos dicho… Cuidado que Jinx no tiene flash. Luego se ha hecho el Guardian Angel y le hemos dicho… Me cago en la puta. Ya. Han sido dos atdown, han sido el dragón… Sí, sí, sí. Por eso. Por eso. Bueno… Luego… De hecho, a Reven lo he hecho así cuando he visto el Last Whisper de Super. El tema es que también enfrente está Jinx FD. Sí. Está Jinx full build, tú. Yo he visto una ventana ahí. Si perdemos un mapa, nos vamos a tomar por culo. Todos los que hayáis seguido a Mad Lions Coy desde enero. Es el partido más importante que hemos jugado nunca. Es raro que esto sea un martes a las ocho y veinte, pero es lo que hay. Pero es lo que hay. Así que, señores… Voy a irme a poner el tuit, por cierto. Me pego una rayada de cojones. Voy a irme a poner el tuit. Ok. Me decías que no había que ponerlo. Una puta polla, eh. Es el destino. Una puta polla, chaval. Es el destino. Remontada. Perdón. ¿Puedes? Perdón, te he pillado. No, no, no. Cuando lo pongas hago un speech. ¿Estamos en directo? ¿Cómo que es? Esto me refiero. Ah. Ya, bueno. Buah, esta silla se ha roto. Incluso delante de la partida, tío. ¿Se ha roto? Mira. Hostia, te ha salido esto. No sé. Pero… A ver. Se ha caído un ator. Un… Ahí está, LOL. Ah, la tuerca esa. La tuerca, tú. Oh, shit. Pues le voy a meter un por dos. No, da igual. Como te sientes tú, otro que no sepa que está rota… Ya. ¿Dónde está…? ¿Te ha pasado? Esa se ha ido a la tuerca. Ya se hemos roto. Sí, da igual. Como mi corazón. Así ya está. Bueno, venga, va, va. No, no… Que ganar 2-1 va a ser lo mismo que ganar 2-0. Pues sí. Ganar es ganar… Eso lo hay que ver. Heretics, tío. Heretics la primera la han perdido, la segunda la iban perdiendo, han reputado y han ganado al final. Y la tercera han ganado muy sobraos. Sí. Vamos a hacer lo mismo, tío. Aquí… Bueno, pues a jugar bien y punto. Si es que esta partida… La hemos jugado como el culo. Es que no hay más. Es que nos hemos cagado encima. O sea… ¿Cómo decirlo? No siento que haya sido tanto mérito de Giants. Es más de mérito nuestro. El que no hemos jugado. Nos hemos cagado. A ver, la proactividad early, bien. Pero yo insisto, no podemos contestar diferencia de oro a remontar en peleas. Porque el otro equipo tiene ventaja de ítems, tiene ventaja de frontlane y nosotros no tenemos un tanque. Si tú me dices que tenemos un horn y podemos hacer un engage de una cabra magnífico y pillar a Jinx, que era lo que decías tú al final, pues a lo mejor sí que ganas un 5-5. Es que, de hecho, la última fight, si estamos igual de oro, la perdemos igual porque la hemos jugado mal. Cazan a Zir… La última. La última fight… Cazan a Zir. A Zupa también medio le cazan… Pero Zupa pegó mucho y… O sea, ha golpeado bastante Zupa, ¿eh? Lo que pasa es que vamos muy por detrás. A Zupa en igualdad de condiciones… Pero es una fight en la que tu a Zir ha sido una R, ¿eh? Ya. O sea, no… Somos lado azul, gente, lado azul. Sí, vale. En el stage es lo mismo, pero eso es… Y luego la rel… La rel me podéis vender la moto, la rel no tiene ningún sentido. Está muy rota. O sea… Está muy, muy rota. Está bien flexearla de support… ¿Y el Harband nos va bien? ¿Hemos ganado alguna con Harband? Pues no lo sé, me pillas. Yo no lo recuerdo, pero no lo sé. Recuerdo más de un Harband. Ponía que rojo. A nosotros nos han dicho azul, ¿eh? A nosotros nos han avisado que lo de azul, pero ahora lo veremos. Tal vez está mal, yo qué sé. Pero… Ahora lo vemos. Pero a nosotros nos han dicho azul. Mira, mira. Merced está en plan de… ¿Qué queréis que os diga? ¿Sí? ¿Cómo estaba? Merced ahora estaba… Estaba con los brazos en plan de… Vale. Vamos, no lo he visto yo solo, ¿no? Hay que confiar en los chavales, gente. O sea… Va, va. Los veo rayados. No, va. Esto… Ahora lazó al cuello, chicos. Va. Partida nueva. Y… Ahora hay que jugar… Pues nuestro mejor, LOL. A ver. Vamos a asegurar picks. Si no tenemos la opción de rel… No, me dice que la van a banear, la rel. Claro, si no tenemos el rel, que yo considero que no vamos a tener… Algo me dice, claro. El primer pick de Aziz lo vamos a tener casi seguro. ¿Hemos baneado la lista? Eh… No me acuerdo. ¿Qué coño hemos baneado? ¿Rumble? ¿Seguro? Para que no lo juego Daphne. Eso sí que lo recuerdo. ¿Cuál es el tercero? Ah… ¿Qué más hemos baneado, gente? ¿Kalista, Ramble? ¿Y cuál ha sido el tercero? Nico. No, Nico ha sido en segundo. Ah, no, Nico ha sido el último de todos. Es verdad, sí, sí, sí. Nico ha sido en… El Varus. ¿Varus hemos baneado? Sí, el Varus lo hemos quitado. Sí, sí. Lo hemos quitado el van tres. Gracias, chat. ¿Está? Confianza en ti mismo, bronquita que les habrá caído… Melce le está diciendo al yo ya. Simplemente no intentes. Le ha dicho… Eres gilipollas, Javi. No, no, no. De hecho… El mensaje de Skyn yo creo es bastante realista. Como lo estaba mirando en plan de… Simplemente no intentes y punto. ¿Cabeza? Venga, va. Draft, draft, draft. ¡Bam! Draft, GAP de manual. Venga, va. A ver qué pasa. O en las luces. A ver con las luces, no sé. El chat ha dicho que estaba en el grafismo rojo, pero nosotros nos han dicho azul. A nosotros nos han dicho azul. ¿Está en los eclipsos tape Casa? ¿Está en las luces, radiación planalense que de una culturescéebre? Tenemos tener también allí. Gracias. 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 A mí Reven me encanta, tío. Te lo digo en serio. No es coña, eh. Tienes que estar en el backstage con Melted ahí en plan… No sé qué sé cuántos están. En el grupo de WhatsApp. Echate un poquito para allí. En el grupo de WhatsApp. No me quiero cargar a Sky. Me sudo la polla Sky. Dale, dale. Yone fuera. Y pillamos a Zid. Jace fuera. Pues entonces no podemos jugar a Zid. Eso es porque quieres algo en top, ¿no? No tenemos por qué jugar a Zid. No, porque a lo mejor queremos coger el top, el medio… Quidamos Taliyah, quizá. Puede ser Taliyah. Si juegas a Zid en medio, estás obligado a un AP top o te la pela. O podríamos jugar la niña. Oriana, Oriana, Oriana. Yo creo que te la pela un poco. En esta meta yo sí lo creo. Pero te puedes jugar el maokai full AP. Nos han quitado la Oriana. Es que la Oriana aquí era buena, eh. Sí. Voy a ver una cosa. A ver qué jugamos en medio y solo… Ole. piej. … unas pob. 망кие. Quade. Gracias. 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 ...arriesgado, con Sejuani y con B a menos. Eh… ¿Qué te puedes jugar contra un Renekton? Un típico casante. Volver a repetir Atrox. Un Atrox. El Atrox… Wen es viable. No, pero tienes full up topside con Wen. Sí, sí, sí. Ya, pero… Necesitabas un medio Bruiser, sí. Necesitabas un AD. Sí, un NAR que no es Bruiser, pero bueno, más o menos… Luego, el Jax… Sí, pero… Lo puedes jugar, pero… Buah, contra su combo Jax tampoco… Por eso, por eso. No es brillante. Eh… No, cae a cir. Venga, va, va, va. Era NAR, Atrox o jugarte un casante. Sí. Y sinceramente, de eso, prefiero un NAR, eh. Sí. A no ser que vayas con una Nikoa de top o algo raro, evidentemente, ¿no? Bueno. Bueno, gente, pues vamos a por ello. ¡Vamos, va, va! Hay que confiar hasta el final, gente. Venga, vamos. Hasta el final, gente. Hasta el final hay que confiar en este equipo que de momento nos ha dado una muy mala primera partida. Si perdemos, estamos eliminados y sería un varapalo… Bastante, bastante duro. Giants, que ha ganado la primera. Y van a jugar una setup de absoluto escalado, aunque es verdad que tienen un Renekton en la top lane. Pero Renekton, más que para ganar la línea, se suele utilizar como stopper, por así decirlo, ¿no? De dumenar el uno contra uno, voy pushando… Pero no es un Renekton de… Te mato cuatro veces en el uno contra uno. Lo normal es que te plantees dos, tres placas, tener prío para posibles heraldos Kevin… Se verá que ahora, como no hay dos heraldos, es peor que antes. Es lo que te aporta luego. A ver qué tal sale el pick de NAR. Sí que es verdad que… Te llevas callado un minuto, Reven. No es la mejor línea contra Renekton. Es un matchup que, de hecho, la media… Hasta siete o ocho. Al minuto 15, la media… Por estadística, acabo de ver. Gana Renekton a NAR. Renekton suele sacar 250 de euro al minuto 15. Sí, sí, sí. De media, pero obviamente, después ya cada partida… El tema es que suele ser bastante seguro contra Renekton. Y obviamente, si tienes un early game cómodo con NAR, el escalado de NAR es muy bueno contra Renekton. O sea, el NAR de nivel 9-10 en forma de minia, Renekton lo castiga mucho. ¿Podemos? ¿Podemos? No, ¿no? Va a tirar esto una Q o algo. No creo… Pero no te metas en el rango de torre, eh. Contra Zinx no creo que lo ganemos esto, eh. De hecho, Ignar está medio baita. No, no lo ganamos, eh. Con Guardián. ¿Ahora va a tirar Q? Ah, pues no, pasiva. ¿What? Pues ha entrado aquí. Estamos con la W de Álvaro, eh. Vale, bueno. Hemos empezado con W para ganar el trade. Sí. Vale. Vale. Me parece bien, eh. No ha empezado con Ankle, ha empezado con W. Ok. Por eso esa ventaja de daño. Sí, sí. No ha salido muy bien ahí, NAR, ¿no? Queremos ganar el level 1 como siempre. Nos enfocan en la botlane. Como nos decía Reven, al 15 la media es que a Renek le gane a NAR, eso es verdad. Pero bueno, como digo… El tema es que NAR de… O sea, NAR. Renekton de media tiene que sacar 700-800 de oro. El problema es ese. Cuando NAR empieza a funcionar bien, dos o tres placas. Sería lo más normal. Eh, claro, claro. 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 Sí, sí. Los mejores picks contra Renekton no son meta, tío. No. Son Yaoi, Quinn, Vayne… Y de hecho, uno de los mejores… Renekton domina contra casi todo el mundo, menos contra Rumble. Podría haber sido, pero… Estaba baneado. Aparte, Aries, Juan y Rumble es raro. El único pick meta que tiene muy buen win ratio contra Renekton es Rek'Sai. Que tiene un 57 %. Pero estaba baneado. Rek'Sai es bueno. Nuestra parte, de hecho. Y TF y Urgot. Sí, sí. Ahí vemos la top lane. Sí, pero el Urgot… Bueno, alguna vez se ha visto. Sí, el otro día lo jugó Cabo Chas. Sí, le salió un poco raro. Ah, es verdad. Fue Cabo Chas, no sé por qué he dicho. Bueno, pues reset en la botlane. De momento no ha pasado nada. Obviamente, con Ceri no podemos jugar tan agresivos. Va por el cool. Y Gnar va a guardear. Ahí está. Lo sabe el Joya, ¿no? No se lo ha comprado. Ah, no va cool, ¿no? Es para la larga. Ahí está, sin más. Simple. Vamos a ver qué tal Freskowui con Ari. Nos ha dado bastantes alegrías. Freskowui con Ari. Un pick que le ha funcionado bastante bien este split. De hecho, contra el propio G2 tuvo un inicio muy bueno. 4-1 se puso y fue una de las grandes esperanzas en esa partida. Jugando contra Zyr. Tiene miedo Freskowui ahora mismo, ¿eh? Sí. Está jugando respetando a Maokai. Aquí intentamos evitar que friceen. Vale. No van a poder fricear. Han pintado la web lo suficiente. Sí, porque llega ahora el torretazo. Vale. Y Midwin con la oleada muy bien colocada en tope. Y con buen farmeo, ¿eh? De momento, muy buena línea de Midwin. Este nivel es 1-2-3-4. Así que es importante que Gnar tenga la oleada bien colocada y que esté tranquilo. Pits que está… No lo hemos visto, pero me imagino que nos lo debemos intuir, porque el Joya está en la otra parte del río y dará por hecho que el cangrejo debe ser para Maokai. Freskowui que ha jugado con mucho respeto estos minutos. Y supa que ha saltado para quitar el guard. ¿Va a quitar el guard? En la jungla ha sido… ¿Y cuál? Es que es eso. Es que Renekton… Tiene muchas ventanas para entrarte al NAR. Sí, pero tampoco ha sacado grande chaca de ese tradeo. Tampoco me parece mal. Te está tradeando mientras te pushea y estás en forma de meganar con TP. Sí, y luego tenemos pies veloces. Sí, no está mal. El tema del NAR, NAR no es un ranged al uso. Tiene… Sí, es ranged, pero el… ¿Qué tiene? 425 de rango. Claro, claro, claro. Y mientras tengas la oleada así, Quentin, y no haya peligro de dive, está bien. Haga hasta el salto para farmear. Un poco arriesgado, pero… La ranqueta me parece… Cuidado. Cuidado con Odoamne. Arriesgando mucho aquí, Odoamne. Arriesgando muchísimo. Pues está el Joya por la zona, eh. Como se caliente mucho… Ya. Ahora, cuidado, que nos puede matar, eh. Va a querer divearle al 6. Sí, sí, con la furia nos puede matar, eh. Va a flashear y lo sabe Mirwin, eh. Sí, sí. Va a flashear. Tiene que tener cuidado. Tiene el salto de los minions, eh. Va a perder un poquito. Sí. No tanto. No tanto y tiene el teléfono. Vuelve y TP. Sí, sí, está bien. No ha estado tan mal. No ha tenido ventaja de TP, Renekton. ¿Tiene Tavis Mirwin con 34 minions? No lo sé. Lo que sí es que Ignar está en medio, la verdad. Es que yo tampoco lo sé. Vale, perfecto. La botas son clave, eh. Vale, tiene Tavis, perfecto. Sí, 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 está perfecto. Ahora debería estar más cómodo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en las Tavis una compra bastante importante, sí. Lo que está claro es que ahora ha parado ANS, TRST, sin gastar teleport, ahí sí tenemos una desventaja. Pero esto es lo normal en el matchup contra Renekton. Ya había dicho Reven que unos 250 de ventaja de media… Al 15. Al minuto 15, según los matchups que hay en general. O sea, que… Eso puede cambiar, un gankeo o algo. Claro. Puede variar, pero vamos, mucho. Un infernal me gusta, eh. Me gustaría. Llega el anclazo también de Nautilus. Van a ir a por Álvaro. Álvaro, que tiene el W disponible. Su paque le quiere proteger. Kevins, que se ha llevado Jajanx. Y estamos viendo a Peach. Lo hemos visto. Ha pasado por encima de un ward y el doy ya se está llevando el dragón. Mirwin, que ha vuelto para arriba. Mirwin es nivel 5. Qué cojones. Mirwin le ha ido a los Kevins a putear un poco y no sé si ahora ha perdido experiencia. Le saca un… Es un minion o dos. Un cuarto, ¿lo veis? Sí, sí, sí. No, no, pero me ha sorprendido que con el TPS sea level 5. Ese también, cuando lo ha mandado pa base, le ha hecho perder dos o tres minions bajo torre. Mira, level 6, ahora para Mirwin. Quiere buscar el trade uno contra uno. A ver quién se lo lleva. Vamos a ver quién gana este uno contra uno. Mirwin contra Doamne. Le va a ganar. Esto es muy worth it. Muy bien, muy bien. Muy, muy worth it. Llega el anclazo. Supac ha tirado una W rara. Le ha tirado uno del chat. Viene Maokai también. Viene Maokai también. Esto no está bien, eh. Cuidao. No está nada bien. Viene fresco. Tiene TP así. Sí, pero lo estamos viendo. El Joya en problemas. Va a tener que flashear. El Joya va a tener que flashear. El flash del Joya tiene la embestida disponible. Arriba y uno contra uno. Mirwin a punto de caer. Rodoamne también muy tocado. No sabemos qué ha pasado en el canal superior. Cuidado, Rodoamne. Lo puede matar. Flashear. Se va a comer el torretazo. No estamos viendo la toble. Mirwin que lo puede matar. No sé si tiene la de disponible. Uno más. Uno más. Mirwin lo puede matar. ¡Noooo! Subió encima. Primera sangre para Rodoamne. Primera sangre para Rodoamne. Ay, ha grideao. Porque la fuerza del flash, Mirwin ha escapado sin usarlo. Me cago en la puta. Y lo de bot también ha sido una auténtica mierda. Sí. Lo de bot también ha sido una auténtica mierda. Bueno, minuto 15, 2.50. ¡Uf! Bueno, ahí se la ha jugado. Si saca la primera sangre y Mirwin era un ídolo… Cambia todo. A ver qué ha pasado. Aquí flasheado a Amne con la furia en el mininar. Le mete la W. Hostia, arriesgado ese movimiento de Mirwin para llevársela oleada, ¿eh? ¡Buah! Ha sido arriesgadísimo, ¿eh? Claro, me imagino que se quería llevar los minions. Los quiere arrastrar para frishearle ahí. Pero te mueres, claro. Hostias. Y aquí, otro retazo. Esa es buena. Y este burán… Hasta aquí tienes que dejarlo. Aquí, despacito pa' atrás. Ah, pero ha clicao mal. Si clica bien, Mirwin le gana. Si clica perfecto… Eso es misplay. Sí, creo que el spacing lo ha hecho mal. Si no lo mataba, ¿no? Ha sido muy close. Ha sido muy close. Me cago en la puta madre, tío. No me han tenido el rango, ¿sabes? Yo creo que Nioh Duavn está contento de esa jugada, mira la cara. Bueno… Bueno, pues hemos empezado raro otra vez la partida. Dragon Infernal para el Joja. La de bot ha sido… Oye, hemos matado abajo. Hemos matado abajo. ¿Qué cojones? ¡Ha matado a Shupa! Sí. ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¿Cómo ha sido? Macho, para una que matamos y no le enfocan. Ya, bueno… Y tenemos summoners, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenemos todos los summoners e incluso Rakhan tiene summoner. A ver si lo ponen. Joder, para una que matamos y no le enfocan. Esto es peor que la Kings League, tío. Vale, pero bien, bien. O sea, las repeticiones con reacción del jugador son largas, eh. Lo veremos ahora. A ver… Tiene destillo Rakhan, eh. No, pero saca una en la cadena de SC, mira. R del Joja… Sácola al Joja, sácola al Joja. Sácola al Joja. Joder, para una que matamos y no lo vemos. Qué perfecto. Vamos, va. Bien, bien. Qué bien. Kill en Zeri, muy bien. Muy bien, muy bien. De gratis encima, eh. Va, venga, va. Si llega a sacar la primera sangre, ¿qué bien estaríamos? Están haciendo rebote ellos y swap. Son largas para Zeri. Sí. No nos supa estar en una posición cojonuda ahora mismo. A ver, un corazoncito ahí. Ay, corazoncito. No lo veis claro. De hecho, Fresa, a lo mejor, tenía que haber ido con ulti. Está bien. La ventaja es que hay un copeste. Sí, yo creo que había que haber entrado ahí con ulti o no. Sí. Estaba el Joja para saltar, aunque no tiene ulti. Ya. Si tiene ulti, salta seguro. Pero también el Joja acaba de tirar un trinket rojo y no ha pasado por el bush, donde Army Mayunguar… Uy, uy. Le van a divear, ¿no? Tiene de ganar, pero no tiene ulti. Y no tiene ulti Rakhan, eh. No es tan fácil. Ah, está el Joja, ¿no? No, 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 no le pueden divear. Bien. Se ha ido a por… La quita abajo para su opa, mientras tanto… Sí, sí, sí. Cuidado aquí. ¿El Joja tiene el flash? Todavía no. No lo ha recuperado. Lo está viendo. Vale, Mirwin se queda… Con me ganar es complicado. Ahora la cosa cambia. Si Mirwin llega a sacar la primera sangre, estará goce, tío. Cago en la puta, eh. ¡Aaah! Era mucha partida. Encima, el Nars solo que le ando a Renekton, ahí sí que pillas ventaja. Ahí sí que el Renekton no se recupera en la puta vida. Pero bueno… Ya te pillas una piececilla de la Trinidad, tal… Ahí ya tienes el matchup completamente controlado. Ahí sí que lo tienes completamente controlado, pero bueno. Eh, le ha metido la esta a Bajo Torre. ¿Pero qué le ha metido? Hostia, Odermes ha calentado un poco. Le he metido el charm, pero bueno. Otro seis Kevins no me molaría esto, pero… Bueno, ¿podemos pelear o no? Hombre, yo creo que sí. ¡Llega el anclazo, el anclazo, es bueno, la caña, es buena! ¡Vamooos! Peleamos, tengo sus para la Ceri, va. ¡Vamooos! Venga, ¿y no se hacen los Kevins? Vale, increíble. ¡Llegamos, llegamos, vamos! Cuidado, Mirwin, eh. Muy bien, va. Se quedan en cuatro. Mirwin está bien. Pero lo van a contestar, eh. Y no tenemos ultis. ¡Ayme ganar! ¡Ayme ganar! ¡Tiene que venir Mirwin! Y está Ceri, sí, sí. No hay TP de Frescowi, eh. El anclazo es bueno. ¡Tiene que venir el meganar! ¡Tiene que venir el meganar! ¡Mirwin, va! ¡Tiene que venir el meganar! ¡Salta, Mirwin! No, le ha cortado. Le ha cortado todo. Hostia, Supa. Hostia, Supa. Cuidado, Supa. ¡Bien! 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 ¡Ay, va! ¿Qué es esto? Le está poniendo la cara… ¡Becito! ¡Becito y mátalo! ¡Becito! ¡Becito! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Bien, va, dos! Tenía R o Doamne. Menos mal que la ha bursteado. Vale, pues lo que ha hecho viene o Doamne arriba lo ha perdido abajo. Hostia, tío. El meganar era una pena, tío. Sí, pero la metió la premura. La metió la premura y flash de Maokai. Tampoco tenía flash Mirwin. Venga, Supa, 2-0, 1.000 de ventaja, va. Vale. Hemos parado los Kevins, eh. Bien, ¿no? O van a tener cinco. Se pueden hacer cinco. Me la pelan los Kevins, tío. Tenemos un dragón infernal. Déjate de historias. Y la Serie 2-0, tú. De hoy, siete Kevins por un dragón más. Me la pela. Cuidado, en top. No sé si se puede ver Dive. Mirwin quiere defenderlo. Sin la ulti de Rakka. Está llegando Álvaro. Cuidado con Mirwin. Uy, esto es una calentada. Esto es una calentada. Qué lástima, no ha llegado Álvaro. No tenía rango. Quiere sacar placas también, Patrick. Las placas que se van a ir. Bien, 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 Joji. Gratis. Muy buena partida al Joji, de momento. Me gusta mucho también Aree matcheando a Renekton. Creo que es Renekton completamente just. Lo que a mí me gusta es que, aunque no sean almas, tener un dragón infernal y uno hashtag. Esas cositas se notan. Es verdad que el alma va a ser pocha. No, no va a ser mala, porque va a ser alma de montaña. No, tranquilo, que lo he hablado ya con Raiden. Alma de montaña, alma de montaña. Esa es, esa es. Bien, 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 bien. Una montaña es God, eh, para nosotros. God, God, God. Esto sí que es amenaza. Aquí sí que Jayans tiene que pelear. No puede ser la de alma de montaña. Malignidad ya para Aree, muy bien. Uy, esa ha venido muy bien a Frescowey. Va a tener un mid-game muy potente. ¿Está grabado esto? Va a estar grabado. Está grabado la primera partida. ¿Qué mierda es? Reven, no leemos el chat. Lo que dice señor Chocolat, nada. Grabao. Vale, Zeri por delante. Y ahora Reven, a jugar cazadas. Sejuani, Aree y Nautilus, tío. No sé. Incluso… 5 para 5, eh. Con Zeri, Sejuani y Nautilus… Bueno, sí, cazadas sería la polla, pero es que… Y lo bueno es que en siguiente Drake… Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Frescowey puede ir con la ulti, Frescowey puede ir con la ulti… ¡Bien! ¡Buen beso! Hostia, qué bonito. ¡Ah! Sí, sí, bien, bien. Pero si Álvaro le daba el gancho, estaba muerto, ¿no? Fresquito, cuando está con la esta… Bueno, guay. Fresquito está pillando el aire. Está pillando el aire. Limpiar importante fuera, eh. Está enchufado con esta. Parece una tontería, eh. Lo van a recuperar en el Drake, pero… Sí, pero ahora ya no se puede limpiar la ulti, no puede presionar tanto. Ten cuidado, mi buen tío, que te saca mil de oro, bro. No te… No, no, no. Mira, el tradeo tampoco es tan jodido. Tiene TP, además. No. Qué buena, lo ha hecho bien, eh. Lo ha hecho bien. ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! Venga, Álvaro, va, que estás enchufado ahora, coño. Venga, venga. Me gustaría el Heraldo, eh. ¿Puedes matar a Zir? Sí, vamos a intentarlo, yo creo. Sí, están pingando… Pero lo saben, lo saben, a Zir se va, lo saben. Lo saben. No hay ulti de Ari, por cierto, eh. ¿Queda mucho para la ulti de Ari? No, no. No, no, no. Tiene muy poquito cooldown. Es que encima, con la malignance… 50 segundos. Reduces muuuuucho. Muchísimo. Muchísimo. Vale, me gusta. Estamos rompiendo toda la visión. Sale Heraldo en 20 segundos. ¿Podemos aliviar? No tiene limpiar. Empate en el marcador de oro, pero que es fake. Tenemos dos dragones que le dan un valor que… No sale en el marcador de oro. Un dragón infernal y un hashtag. Tiene un valor y encima otra placa, eh. Otra placa para Zupa. Llegamos al siguiente dragón con segundo intendente y Zings no, eh. Es muy importante. Y promesa del caballero. 10 puntos de alma es el tercer dragón, eh. ¡Eh, le ha dado! ¡Ven, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Álvaro, remátalo! ¡Álvaro, remátalo! Ah, tiene Ignite. ¡Álvaro, remátalo! ¡El pretel taleguero! ¡Bien! ¡Bien! Vale, 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 vale. ¡Tiene me ganar, calma! ¡Tiene me ganar, calma! ¡Tiene me ganar, calma! ¡Hostias! Cuidado, eh. Muy bien, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Tiene flash y salto. Tiene flash y salto. Tiene flash y salto. Bien, 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 bien. ¡Dominus fuera! ¡Dominus fuera! ¡Geraldo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Esteraldo es muy bueno, eh. Sí, le denegamos con los cinco kevins, así que… ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! El Charm de fresquito nadie se lo creía. El yo-ya estaba clicando para atrás y justo tiró la 1. ¡Has frescado! ¡Uy, cómo ha jugado nadie! La hebre del yo-ya, eh. La hebre del yo-ya ha sido máximo rango, eh. Parecía que la había tirado fatal. Yo pensaba que no le daba ya. Cuidado esta parte del mapa ahora, eh. Cuidado, eh. Sí, sí, esto regálalo. Hemos tirado nosotros torre. Hostia, este TP no me gusta. Llega bien, eh. No tienen dominus. Llega… Ah, bueno, va, venga, va. A ver. Cuidado, Álvaro, estás muy solito. Vale, que Mirwin cargue furia para la pelea, no hay dominus. ¿Buena? Bueno, va. Tiene que tirar W. Promesa del Caballero, Esquenya, eh. Sí, sí. Con además bastante resistencia mágica para el yo-ya. Muy bien. Va, eh. Importante esa promesa del Caballero para Zeri. Tendrá las Mercurio en breve, yo creo. Joder, no tiene trinidad Mirwin porque se ha hecho Tabi Ninja. Bueno, ya llueve menos. Ya hemos visto el NAR Renekton. Ya vemos que se puede aguantar. Sí, ya pasó lo peor para Mirwin ahí. Venga, va. 1500 de oro arriba, chavales, con sobre todo dos dragones. Y dos Ks abajo, eh. Va. Va. Es lo importante, la Zeri. Sí, eso es lo importante, efectivamente, Kencro. Y que su ventaja encima la tiene un Renekton. Que prefiero que la tenga Renekton… Esto es una mierda, ¿no? Esto es una mierda, sí. No deberían tener mucho daño, ¿no? Va, venga, va. Bien, bien. Venga, va. Me sirve, va. Tiramos Torre de Top. Bueno, Torre de Top, bien fresquito. Venga, vas a bot, Torre de Top. Bien fresquito. Tiene TP, fresquito, basta las trancas ahora mismo. Es una ARI súper peligrosa en mi game, esta ARI por delante. Y más con la cadena de CC que tenemos. Lo importante ahora es el tercer dragón. Que lo cerremos bien. De hecho, estamos yendo a Torre de Tier 2 en Top. ¡Buen heraldo! ¡Buen heraldo! Me gusta. Este heraldo es mejor que el de la partida anterior. No era difícil, donde hemos hinteado todos. Vale. Cae la torre, reseteado. Sí, sí, y reset. Vámonos, va. Mucho oro, mucho oro. Está siendo muy clean, eh. Muy bien. Está siendo muy clean, tío. Y dragón, ahora Vax. Por favor, Vax. Controlamos Vax ahora, eh. Controlamos Vax ahora, eh. Álvaro tiene flash. Álvaro recupera todo. Supa, dos ítems y un cuarto. Dos ítems y capa de agilidad, eh, tío. Sí, y todos los summoners up. O sea, Ceri pega mucho, eh. Segundo ítem para ARI también. ¡Aaah! Le saca 2.000 de oro, tío. El que me preocupa es Midwin ahora, sin Trinidad y sin flash. Tiene Trinidad. Algo es algo. Vamos. ¿Llegamos? 10 segundos, eh. Yo creo que llegamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque encima no tenemos amenaza… No tenemos visión. Cuidado, Joji. Cuidado, Joji. Supa, aléjate, sup, aléjate, déjalo. ¡Qué buena W! Buena W. Álvaro está preparado. Midwin cargando la furia, eh. Mirad a ARI, eh. Midwin cargando la furia. Ahí me ganar, eh. Ahí me ganar, eh. Vale, pues tenemos que pelear ya, entonces. Ahí me ganar ahora, eh. Un volútil de Javier por ahí. Ahí… Ahora, 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 podemos pelear, ¿no? Hay que pelear, porque si no el me ganar… Pero Skowin no está aún… No tenemos trinket rojo. Tenemos que pushar Boat. Estamos esperando a la ARI. Sí. Pero perdemos el me ganar, eh. Sí, hemos perdido el me ganar. Sí, pero estamos bien posicionados, eh. Hemos recuperado posicionado. Cuidado, Supa, por Dios santo. Tiene unos cojones, tío. Cuidado, Supa, por Dios santo. Van a ir a por Álvaro. Van a por Álvaro. Van a por Álvaro. Tiene flash. Qué troleada acaban de pegar. Bueno, bueno… Oye, ¿alguien puede ayudar a Álvaro, por favor? Esto está mal. ¡Hostia, Supa! Me cago en la puta madre, que me parió el salto ese, tío. Bueno, estamos bien. ¿Odamne? ¿Odamne cazado? Está llegando Frescowy. Frescowy, cuidado con Jinx al reset. Cuidado con Jinx al reset. ¡Qué buen corazón! ¡Eres muy bueno! Vale, Flash. Bien, 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 bien. Vale. Dragón, dragón. Bien. ¡Dragón, dragón, 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 dragón! ¡Dragón, dragón, 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 dragón! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Bien fresquito! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, Frescowy, eh. No era fácil esta situación, porque teníamos que hacer muchos fake checks, tío. Sí. Era un momento tenso. De verdad. Bueno, y sin me ganar y sin flash de midwil. Han tirado de todas, Álvaro. Sí, sí, sí. Han hecho una realidad. Flash de maokai, flash de Jinx, eh. Bien. Vamos, va. Va, punto de alma, eh. Va, 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 va. Este dragón es importantísimo, eh. O sea, es una putada no haber matado a nadie, pero este dragón es importantísimo, eh. Es maravilloso. Torre y torre, eh. Joder, Frescowy está haciendo mocha. Frescowy tiene que tener, por lo menos, acabar el segundo ítem. El segundo ítem, sí, sí. Y yo no sé si… Una vara explosiva o algo así. No creo, ¿no? Esto es amenaza todo el partido, eh. No ha habido kill, yo creo. A ver. Ahí está. Vale, tomo amplificado. Un tomo. Vale, vale. Qué pena no haber matado, tío. Nos ha faltado para chasear. Casi, sí. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Han ido a por Álvaro como locos, eh. Como absolutos locos han ido a por Álvaro en esa jugada. Esa torre la perdemos. Llegamos al siguiente Drake aún mejor preparados de ítems, eh. Y es alma y lo tiene que pelear. El filo infinito de Ceri. Va a picar. Y Ceri con alma de montaña, eh. Hace lo que le sea de los huevos. Y la Sejuani va a ser una roca. Y hay que parar el efecto de Renekton, que lo estamos consiguiendo poco a poco. Le saca 1.000 de oro, sí, pero que se enfrenta a una Ceri con tres ítems. Va. Claro, ese Renekton da igual el oro que saque, que la Ceri, la Ari le one shotea. Vaya del guardián para el Yoya, que además lleva botas de mercurio esta partida. Tenemos los Samores disponibles, menos el de Álvaro, que lo acaba de gastar. Y Midwing, que lo está recuperando poco a poco. Todo el mundo con ventaja. Solari para Álvaro, también muy eficiente con el dragón de montaña y el alma. Que stackean con la porcentaje de armadura y resistencia mágica. Mira. Tenemos un timer de cuatro minutos. Aquí cuidado con Álvaro. No, pero está el Yoya por detrás. Si está el Yoya… De hecho, cuidado, Álvaro, ese gancho. ¿Cuidadoble? Cuidado, Álvaro, ese gancho, eh. Es verdad que está fresquito, pero no está Mirwin. Y esto da miedo. Bueno, Azir no tiene TP. Es verdad. Azir no está en la pelea, eh. ¿Podemos fakear el Nashor? Es muy lento todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos que controlar toda la visión. Supa le saca casi dos niveles a Patrick, que acaba de subir al once. Y la Jhinx esa es un mínimo. Y Supa está camino del trece. Mira lo que tiene. Es que tiene un ítem y el espadón. Yo personalmente jugaría lento esperando al dragón. Cuidado, Álvaro, no tiene flash. No tiene flash. Tiene que llegar fresco, güey. Llega, llega fresquito. Llega, llega fresquito, por favor, fresquito. Puede matar a Peach. Puede matar a Peach. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamooos! 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 Vale, y ahora Nashor. ¡Vamooos! Nashor, Nashor. No tienen jungla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hostia! ¡Bien! El focus sobre un maokai sin flash está bien, sobre todo si Skain te está llegando al aire y flanqueando. Sí. Eso es perfecto. El Azir no tenía TP. ¿Sabes qué? No puede venir a la pelea. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Bueno, le estamos devolviendo el stomp de momento, ¿eh? De momento, sí. ¡Vamos, va! Y Supa va a volver con Phil Infinito ya, Reven. Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué clean! ¡Hostia! ¿Nos dura el Nashor para el dragón? Creo que sí. Sí, sí, sí. Son tres minutos. Sí, sí, sí. Aquí puedes hacer lo que quieras. Con esta ventaja que tenemos, hay que jugar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo hubiese pecado de cobarde, la verdad. Buah, qué bien. Buah, Supa no la han tocado, ¿eh? Voy un poco acojonado, tío. Sí, mirad el Renekton, eh. Mil doros de ventaja, pero es que te enfrentas a una Zeris muy fedeada, tío. Se ríe bien fresquito la risa. ¡Qué partidón! ¡Qué partidón de fresco, güey! De todo el equipo, hay que decirlo. Y esto, evidentemente, también Canekro le da tiempo a Mirwin. Ya lo vemos, casi no hay ni ventaja. Más de un hito. Nárkara va a ser mucho más útil, ¿eh? Nos vale para el Drake. Cuando tengamos el Drake, habría que acabar la partida. Sí, el alma de montaña tiene muchísimo valor. El alma es una locura con el Nautilus, con el Manari… Con Sejuani… Que no tienen daño. Claro, es que este alma… No pueden matar a Sejuani en la partida. Y mirad los ítems de Jinx. Se les hace mucho más difícil. Tres ítems tiene Supa, uno y medio. Es que ni siquiera ha terminado. Es que tiene el feel infinito, Supa. ¡Santo Dios! Ahora se lo acabo de hacer. Y ahora por el Lord Dominic, Canekro, ¿quién aguanta el daño con el Lord Dominic de Supa? O sea, eres un Renekton y un poco cae por detrás. En esta partida, Supa puede ir incluso por Sanguinaria por la diferencia. Antes del Lord Dominic, sí. Yo creo que lo haría, porque no tienen ni Tavis, solo Renekton. E incluso si quieres ir full modo, como dice Reven, de cagao, te haces un arco escudo… Sí. Pero eso ya no es demasiado. Bueno, bueno… Masiado cagoneta. Azir arriba solo, ¿eh? Se lo cagoneta, pa. Azir arriba solo. Queremos diviar. No está a Azir. ¡Corto! Le estamos forzando el TP. Azir no está. ¿Qué está haciendo Azir? Pulsear contra Nasors. Podemos acabar. Sí, pero esto no es worth it para Azir. Se tiene que ir. Esto no es worth it. La cazada ha sido buenísima. Dos inhibidores. ¡Qué diferencia de partido, chavales! La puta madre que me parió. Esto puede ser GG incluso. Vamos a acabar. Esto es una calentada de Azir, que quería llevarse un twist, pero dos inhibidores. Como caiga un gancho, GG. Vamos, vamos, va. Vamos, Fresquito. Calma, igualmente. Sale el alma de montaña ahora. Vámonos. Los inhibidores. Ese anclazo era para terminar. Preparamos el dragón. Sí, no nos vamos a calentar. A ver, Fresquito. Mira cómo lo busca, eh. Podría ser un poquito más de dinero. Tiene Crypto Bloom, Fresco, ¿no? ¿Juraría? Sí. No es tanto dinero, pero son dos inhibidores y posible alma de montaña. No es tanto dinero, porque también te digo una cosa. Está todo reventado el mapa. No te llevas tier 2 ni nada, porque ya es que no hay. Tiene Crypto Bloom. Pero está brutal, eh. Sí, dos inhibidores es brutal. Son dos putos inhibidores. Claro, claro. Y preparas ahora el dragón. No lo deberían poder pelear. El alma de montaña, sí. A mí lo que me preocupaba es que alargásemos mucho el Nashor y no estuviésemos a tiempo para preparar la zona de dragón. Sí. Pero hemos resistido a tiempo. De hecho, me sorprende que vayamos por la zona de top antes de ir por bot. Es que si lo hacemos... Tenemos Nashor todavía. Si lo hacemos bien... Bueno, iba a decir si lo hacemos. Vamos a por el tercer inhibidor y si van a dragón, tiramos tercer inhibidor. Debe ser el cal que estamos haciendo, eh. A ver, tendríamos que... Tendríamos que acabar sin el alma, también te digo, pero... Claro, es que yo creo que estamos contemplando que sin alma pelear. Por diferencia de ítems. Que sin alma ganas igual, hombre. Deberíamos. No, no, yo estoy de acuerdo. Que se la haga a mí el win. Bueno, a ver, de esta forma tienes una wave con Nashor, pero sí que yo creo que el dragón... Claro, pero Jain tampoco puede ir al... Claro, pero Jain no puede salir de base, Reven. Ah, pero... Ya. ¿De qué nos cuesta hacer el dragón un momentito? Bueno, perdemos el Nashor. Lo haremos al Nashor. Es que no llegamos con Nashor igualmente a la wave. Ya. Sí, no, no, si puede tener... Pero bueno, está bien, está bien. Estamos en un súper buen punto, da igual. Vamos, que hagan lo que quieran hacer, porque son buenísimos, va. Bueno, Sopa, 300 minions al 23, eh. Hostia, 300 minions al 23. La madre que me trajo. Vale, este geish es horrible. Nada. Están llegando los minions por bot. Quentin, mira. Sí, sí. Están llegando los minions por bot. Y ahora es cuando nosotros deberíamos ir al Drake. Pero no queremos ir al Drake. Es que aquí no puede estar tampoco, eh. Yo creo que el Drake ya tendría que estar hecho. Ya. Salta. Va para Top Mirwin. El anclazo al aire. Van a buscar el engage, eh, quizá. Sin Mirwin ahora. Ya no tienen R de Maokai. Es que al que veamos le podemos tirar R. Está llegando los minions. El engage es bueno. Estaban buscando el anclazo. Vale, el Rakan no llega. El Rakan no llega. Sopa ulti. Sopa ulti. Han dejado morir a Álvaro. Cuidado con esto. Llega la ulti de Sejuani. Odoamne en problemas. Odoamne está muerto. Odoamne ha caído. Es un 1x1. Viene fresquito. Tiene mucho daño encima de Patrick. ¡Ostras! Se va a quedar un golpe, no me lo creo. Tiramos torres. Se va a quedar un golpe, no me lo creo. Tiene ulti Azir. Tiene ulti Azir, cuidado. Pero está la base reventada. Está la base reventada. Solo queda el nexo. Vámonos, vámonos. Vámonos. Pues si llegamos a matar a Jinx, era GG. Ya, cuidado con los TP. Jackyx tiene TP. Cuidado. No, pero no tienen wards. Sí, este, este. El del red. Bien, fresquito. Jinx no tiene flash, eh. Lo ha gastado Sopa, también lo ha gastado Jinx. Mirwin que va aquí y TP. La relación para hacer el Drake. Sí, Mirwin quiere cargar el meganar. Yo me imagino que lo sabe, Mirwin. Tiene meganar con ti, ni flash. Ya lo verás ahora. Mira, se está transformando. Escucha el sonido. Tiene la barra de furia. No pueden entrar. No, no. No, no. Ah, hostia, qué bien fresquito, tú. ¿Entramos? Qué bien fresquito. ¿Podemos entrar? Sí, 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 podemos entrar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y alma de montaña. Vamos, vamos. Qué bien, qué bien. Qué bien. Vale, Vox. Qué bien. Solo queda una torre. Es como si pase torre de inhibidor. No, y el alma de montaña es brutal. El alma de montaña ahora mismo. O sea, Zupa puede jugar de frontend si quiere esta partida. Que saca sanguinaria, ahora sí que lo veo. Venga, va. Uno, uno. Venga, va. Vale, se hemos devuelto el stomp. Muy bien, eh. Muy bien. ¿Pitch qué hace? Bueno, es que ya la partida tiene perdida. Es que tampoco puedo hacer nada. Aquí el TP, quizá ha gustado el otro torre. Van a buscar el engage ahora los de Jai Anx. No les queda otra. Están intentando defender la torreta como pueden. Mirwin, que quiere cargar el meganar. Yo creo que Mirwin se tiene que inmolar. No tiene flash jinx. Llega la ulti de ese Juan y le ha dado a uno del chat a… El gitano comunista. No. Estamos pasando… La putada es que no hay… La wayne de top está pulsada a su favor. Vamos a Nashor. Bueno… No intentemos forzar de más, eh. Que una de estas le da tiempo. Van ganando mierda. Qué bueno. Qué bueno. Sí, señor. Realmente digo, ellos tienen difícil para forzar. ¿Ahora? Vamos a hacer el engage, ¿no? ¡Sí! ¡1-1, va! Va, venga. ¡Siguiente, señores! ¡Qué bien, tíos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Claro, tiene que ir Jai Anx al Nashor y en el Nashor nos damos la vuelta. Perfecto. Triple para Supa. Dos, trece. Ocho, cero. Calma. Cae el nexo. Voy al baño. Señores, 1-1. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, va! ¡Venga! ¡Mucho mejor así, venga! ¡Calma! ¡Venga! ¡Buah! Bueno, ¿y eso quién creo que hemos empezado con ese susto de la primera sangre de Renekton? Sí, sí, yo estoy asustado. Esos píxeles que a veces, claro, porque vienes de perder y empiezas así, pero la verdad que no nos ha afectado nada. No, no, muy bien. No nos ha afectado nada. De hecho, sacamos justo ventaja en bot a la misma vez. A la vez que eso. La kill que no vimos en cámara. Sí. Y ha habido una ventaja de un K arriba y nosotros abajo. Y al final, bueno, la Zeri salió de madre. Bueno, todo el equipo es muy bien. El fresquito va bien mejor. Es una locura lo que ha hecho. Creo que ha hecho una gran partida el Yoya, por cierto, eh. Porque... Excepto la última ulti... Colándose para dar... Son muy buenas. Las primeras 2-3 kills de Zeri son por él. Sí, sí. Bueno, la primera que no hemos visto, de hecho. Cuando lo vi yo iba a 0-0-7 y en 8. Creo que ha acabado 1-0-9. Bueno, al final hemos matado con la triple kill de Zupa. Pues a lo mejor es 1-0-11, 1-0-12. Todo eso. Bueno, pues a la tercera, señores. A la tercera, chicos. Claro, ahora ya hayan que elige. Elige... Ya, pero... Lado azul... Sí, pero hemos ganado nosotros el rojo eligiendo el rojo, claro. Ya, ellos... ¿Qué haces? Bueno, eligen lado azul. Han elegido azul. Yo creo que van a repetir azul, ¿no? Han elegido azul, ya han ganado y hemos elegido rojo y han perdido en el azul. Yo creo que se van a sentir más cómodos en azul. Bueno, pues... Gente, a por la tercera. La verdad que obviamente estamos cagados 1-1. No nos esperábamos la primera. Pero bueno... También os digo, buena reacción. Paliza. Buena reacción. He ganado en plan mal y tal y dices, joder, pero voy a una tercera partida y ya... Sí, sí. De puta madre. De hecho, creo que si Supa en el flash llega a matar a Jinx, terminábamos al 20. O no sé qué minuto era. 22, 22. Y Patrick se ha ido a 100 de vida, ha podido llegar a base y obviamente ha salido para defenderlo. Pero la verdad que ha sido... Sí, es verdad, he puesto el tuit. El poder del tuit. ¡Hola! No he puesto el link. ¡Hola, remontada! Ha sido tuit sin spam. El tuit sin spam. Venga, va, Spain, una más. No sé si Twitter ahora no te deja poner links de otras plataformas. Es raro, ¿no? A mí, la semana pasada me pasó dos veces que puse enlaces de Steam y no me aparecía el cuadro típico de... Inténtalo de nuevo, reintentar. Pero a mí me aparecía... O sea, sí me dejó ponerlo, pero me ponía la frase. O sea, me aparecía el Twitch.tv. No me aparecía el típico cuadro este de... Haz clic. Pero bueno, no sé. Dice que no deja Serna. Cree. Igual lo ha quitado en los más, ¿qué? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Oye, ayer dejaba poner links de Twitch. Solo podéis usar mi plataforma para lo mío. Sé que obviamente cuando pones un link de Twitch te suele reventar el tuit. Pero yo no le gusta que... Las impresiones... Es como... ¿Lo ves? Ahora no lo ves. Gente, 133.000 personas, dice por ahí en el chat. Vamos. Adrián, Roat Adrián. Grande, chicos. ¡Un martes! ¡Un martes! Y ahora viene la mejor, la tercera. A sufrir como perro, chicos. Hoy se van a jugar las seis partidas. Gracias a todos, gente. Vamos a por ello, va. Yo creo que es la primera vez en todo el año de la LEC que no ha habido un 2-0. 2-1, 2-1. Puede ser. Como que no ha habido ninguna de 2-0, dices. Claro, que se juegan 2-1, 2-1 a las 2-0. Vale, vale. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Bueno, me ha gustado cómo nos hemos recuperado, ¿eh? Porque aparte ha sido recuperarse con primera sangre de Odoamne uno para uno, ¿eh? Además que muy clave el dejarlo fuera. Ese bicho está roto de cojones. Sí. Muy fácil jugar con ella, ¿eh? Se parmea todo lo que pilla. Es que lo huanchotea a los campamentos, es histórico. No, no, si yo lo dije. Huanchotea a campamentos. ¿Puedo sacar cartas de rampa al ventajero? Es que te los va a robar hace pumba. Ay, qué lástima esto. Esto ha hecho mal el spacing, creo que si no lo ganaba. Pero Skyn, la última vez que la vas a ver en jungla es este parche, o sea… Sí, y además que dudo… Esta partida no la vamos a ver. Es que ni tocan a Supa. Y aquí llega Ulti de Nautilus. Es que todavía no la había tirado. Cómo es mal hacer y cuando empiezas pa, 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 pa con el rayo. Sí, y cuando puede pegar a la tiros, tío. El pico mojito que da por culo. El Renekton, por mucho que pille ventaja, luego sufre mucho. La ventaja que tiene que tener un Renekton es 3.000 de oro. Con 1.000 de oro, porque al final, es que te quedas, en lo que dices que hay muchas veces, eres un saco de carne, que sí tienes ventaja de oro, puedes one-sotear incluso, ¿eh? A de carry o tal, pero… Renekton básicamente es el mejor blind pick, porque con otros tops te castigan. Ya, ya está. Es literalmente… Y con Renekton, sabes que si juegas bien los primeros 20 minutos, tú también vas a tener prío, vas a estar bien en el uno contra uno, pero es verdad que, claro, si luego tu equipo ha perdido el resto de líneas, Renekton es un… Es que si no, el que le empiqueas, tienes que empiquear un tanque y entonces te van a… Pero recordemos que en el Mundial del año pasado ocurrió esto con el Renekton, y los equipos dijeron a tomar por culo y dejaron de cogerlo, en esta misma situación. Que estaban cansados de decir, oye, al minuto 15 voy bien, pero es que luego decaigo totalmente. ¿Por qué? Porque tengo que matar a una Zeri, porque juego contra una Ari, porque tengo Sejuani, porque el NAR llega un momento que no le puedo hacer nada. Y que empezaron a blind pick, no me acuerdo, porque Atrox… Atrox, se blind pickaba mucho. Sí, era Atrox. Hostia, fresquito, ha estado muy bien. Sí, a mí me encantó. Muy bien. Con Ari, tío. Muy bien. Cuando se ha enchufado con Ari, da gusto. Ha dado todos los Karmes clave, todos. El del muro que hemos visto en esta repetición. No, y el que le mete a Jinx entre cuatro y dos. Y a mí en el teamfight que hemos tenido, no mala suerte, pero no ha estado… Ah, la de medio, ¿no? No ha estado el aire con nosotros. La del medio, el tercer dragón, no se ha muerto nadie. Y les habíamos pegado una paliza, porque claro, se han ido. A todos. Se han ido dos o tres muy tocados. Es cuando hemos dicho… Joder, bueno, por lo menos se hemos llevado el dragón. Ya. Claro que hemos dicho… Era el punto de alma, ¿no? Encima era el punto de alma. Que dices, hostia, de puta madre, ¿no? Pero bueno, bien, nos hemos recuperado bien. Es verdad que el NAR ha sido un poco de GG panic, hay que decirlo. Porque NAR, bueno, no lo jugamos tanto y NAR es un pick que sabéis que es difícil jugar en torno al mega NAR. Pero bueno, ya está. Ya está, sin más. Era el stopper de Renekton, ¿no? ¿Te quieres sentar? Me quedo de pie. No, no estoy bien. ¿Seguro? No, sí, yo me voy a poner de pie en el partido. Estoy mucho más nervioso que en el segundo. Tócate los huevos. Yo no estoy muy bien, porque en el segundo vas en plan… En el segundo vas con las orejas agachadas. No, no. Yo en el segundo con el Ferluo he visto todos los males. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale que luego tenemos comp y tal. Ya, hombre, ya. Empezar con una solo kill, uno pa' uno es duro. Ya, tío, como he cogido. Después de la paliza que te has pegado. Y piensa que solamente han hecho después de eso una kill más. También te digo, prefiero esa kill en el Renekton que no en las Jinx. Que perder el dos pa' la. Y la kill ha sido aquí, ¿no? ¿Cuándo hemos acabado? La kill ha sido… Creo que han matado uno aquí, ¿puede ser? No. No sé. No ha sido cuando hemos… Bueno, da igual. Bueno, mucho daño de supa, evidentemente. Mirad a Renek, ¿eh? A pesar de… Tampoco ha pegado mucho. Claro, tampoco tiene a quién pegarle Renekton, obviamente. También te digo, ¿eh? Esto es lo que la Jinx también. Por detrás es un mierdón como nos pasó el otro día a nosotros. Los hipercarries funcionan así. Los hipercarries por detrás son absolutamente useless. Un ítem y medio de Jinx, minuto 20, eso es un minion, tío. Y al contrario que Zeri, ¿no? Cuando powerspikea en el segundo ítem, sobre todo en el tercero, es una auténtica barbaridad. O sea, Zeri en el tercero rápido, Jinx en el tercero rápido, es difícil perder la partida. No imposible, obviamente, pero… Es el problema que tienen los adcarries. Los adcarries normalmente escalan lento, pero cuando escalan es la mejor clase del juego. Si aceleras el escalado… Si encima sale fedeado. Mucho valor, por cierto, en Nautilus y en Rel, ¿eh? Porque Nautilus ha salido muy bien en la primera, también en la segunda, que tenemos un poco a veces dependencia de Nautilus. Y Rel fuera, hostia, Rakan se ha comido dos grandes vergas en esta serie. Es que… Tanto Ignar como Álvaro. El Nautilus, el poder de Nautilus. Y Spircpeak, ¿eh? Es que los adcarries están siendo Jinx Zeri, ¿no? Ray de Werly, gran de Werly. Gran de Werly, parece Ray de Ito. Claro, Jinx Zeri es que el Nautilus… Gracias a Werly. Nautilus es gratis. Es que sabes… Pero son detalles, Sky. Cuando hemos tenido la pelea del Everton, detalles a nuestro favor. Pero ¿qué se llama? Claro. Ray de Werly, claro. Gran de Werly. Nosotros hemos empezado, por ejemplo, con W para ganar ese trade en vez de ir con Q. Ya. Sí que hemos empezado con W para lo de la hierba, ¿no? Claro. Ya. Ha sido clave cuando se ha colado el Joya por bot para la kill de Zeri, ¿eh? Que no lo hemos visto por la repetición. Sí, la kill que hemos visto tras replay. Lo que nos ha pasado antes, cuando Zeri pilla kills gratis sin gastar summoners y sin forzar posición de mapa, es mucho oro gratis. Ha sido una kill simplemente por haberse colado por la rotonda de bot y por comerse la cadena de CC. Pues de puta madre. Mira, esto es… Ah, el split pasado. Están poniendo el bracket del split pasado. Sí, que ya no lo vamos a repetir porque ya Jengs fue un 2-0. O sea, que o perdemos 2-1 o ganamos 2-1. Correcto. Bueno, es verdad que ya ha cambiado porque, de hecho, la primera ronda fue contra G2. Heretics ha ganado SK. El año pasado perdió 2-1, ¿no? No sé si fue contra SK, precisamente, pero vamos que… Eh… Fanatic perdió contra G2, pero 2-1, no 2-0. Bueno, no es lo mismo. Fue con SK porque Vitality fue nuestro emparejamiento. O sea, al final lo que cambias es que B10 venía como primero, aquí ha ido como séptimo, pero da igual porque ha ganado, como octavo incluso. O como quinto. Bueno, da igual. ¿Sabemos ya a qué lado estamos? Eh… No. No. No, no, no. Bueno, a ver qué tal ahora, chavales. A ver. Nos lo jugamos todo, tío. Todo nada otra vez. A mí no sé si os pasa en este tipo de partidas, cuando el equipo está así y eso, yo tengo el miedo de… Necesito ver el early. Los cinco primeros minutos, diez minutos, a ver qué pasa, tal. Sí, sí. Yo en el segundo partido estaba en plan necesito ver un punto, a ver qué ocurre. La segunda partida… O sea, la primera partida, tal y como hemos empezado, cuando hemos tenido el rejón de redes abajo es como… Uy. Pero… Es que si la segunda partida la pierdes como la primera es que el equipo está totalmente roto. Sí. Claro. O sea, en la segunda partida es… ¿La primera ha sido un accidente o es que literalmente hoy no podemos ganar a Giants nunca? Ha sido, parece un accidente, porque obviamente en la segunda estábamos en el 20 entrando en la base para tirar el nexo. Entonces, parece que ha sido por una cuestión de… Ya, pero tampoco te… Es algo que, a ver, siendo totalmente autocrítico, no podemos tener ese registro de una partida. Estoy de acuerdo. Un mierdas y luego el Jesucristo. Es que no me jodan. No, no es una mierda. Sí, pero imagínate que la segunda también eres un mierda. No, no, claro. Significa que el equipo ha venido hoy y con lo justificado. Claro, ahí es lo que tú dices. La habitación está llena de mierda. Si la segunda es igual que la primera es que hoy hemos ido al stage pensando que… Claro, claro, claro. Que me sorprendería contra Jaiyang, sinceramente. ¿Por qué? Porque hace una semana ganamos a V10 y a Fnatic y porque hace 48 horas estábamos yendo por el inhibidor de EG2 con un naso. Entonces, como a ver, señores, por favor, que hemos jugado hace una semana y hace 48 horas. Pero, bueno… Esto va a empezar… Ahí va. No, me la conté. Ha sido de la ley, ¿no? Ha petado una cámara. Vale. Venga, va. Señores, no la jugamos todo tercero más, va. Estoy, estoy, estoy el quíntuple de nervioso que la segunda. Yo tengo los… Pero es lo mismo. Si pierdes, estás fuera. Pero es que es el quíntuple de nervioso. Pero es que… A ver, no deja de ser última oportunidad igual. Pero era última oportunidad para los dos. Sí. O sea, ahora sí que sí se acaba. Bueno, venga, va. Vamos. Yo tengo los pañales cagados. Acabo de cagar. Yo… Está en la habitación hecha una mierda. Hostia, por favor, tíos. Esto hay que ganarlo a cabezazos, por favor, tío. Me ha encantado, además, empezar con primera sangre en contra y que no haya afectado. De verdad, ¿eh? Son pequeños detalles de que ahí te puedes hundir, ¿eh? Eso sí que es mental, ¿eh, tío? Ya. Por contar a Renécton encima, ¿eh? Contar a Renécton y sabiendo que con un par de clics buenos lo matas tú, que es diferencial totalmente. Solo killé a Mirko y a Bunde, o sea, a Aubamey y está fuera de la partida. No puedes morir con Renécton uno contra uno contra Nártan a nivel 7. Y desde luego, Frescowi, Azir, Ari son personajes clutch para él. Sí. Sí, sí. Ojalá volviera el meta del Silas y el Galio. ¿Te quieres sentar? Yo me pondré de pie. Yo estoy bien. Momento de Iber, gente. No estoy tenso. No me quiero sentar, la verdad. Ya, igual por eso. Hostia, estoy de verdad, cinco veces más nervioso que en la segunda. Qué jodida locura, tío. Yo estoy igual, la verdad. Me cago en la puta, tío. Qué puta presión siempre en el pecho. Lo que dicen por ahí. Rey y Rek'Sai fuera. ¿No quieres historias? Para mí ha estado perfecto draftado la segunda, ¿eh? Sí. Ha sido adaptación perfecta. Rey, Nautilus contra Rakan, Rek'Sai fuera. Eh... Otra vez, el counterpick para Mirwin, pero con un Nár contra Renécton. No hemos querido arriesgar tanto porque Nár con Sejuani se aprovecha mucho más de ese combo que si fueses Nico AD con Sejuani. Que sí, que luego, obviamente, te ha matado Renécton. Qué por culo da la Rek'Sai. Es increíble, tío. Rek'Sai, Rael, por favor. Seamos inteligentes. A mí me ha gustado mucho el draft. Lo único que hubiese cambiado es el Nár. Para perder línea con Nár, pídate un mal. Es que no lo pillas para perder línea, Reven. Claro. Si el Nár mata en esa jugada... Es que no vas a matar la línea. Ya, pero si el Nár mata en esa jugada, el Nár es Dios, ¿sabes? Pero si mata es de milagro. Venga, va. Venga, va. Detalles. Era el que estaba casi matando al Nár. Ya, que te dices de un malfight. Ya. Va, 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 va. Tenemos lado azul. Somos lado azul. Bueno, a ver... Basándonos en los colores de... Somos mejores el lado rojo que el lado azul, yo creo. Pongan el draft. Pero bueno, también te digo. Pero si somos lado azul. En teoría, el lado azul... Podemos ver la pantalla. Somos lado azul, sí. Ha elegido Giants lado rojo. El lado azul es lo que más pique a la gente. Baneamos Rufle. Que dejen la REL ellos. Es un ban que tienen que hacer. Si dejan la REL, la pillamos, ¿no? Y a ver Kalista, ¿eh? Porque le estamos dando mucha prioridad, tío. De hecho, el Joya muy buena partida contra Fnatic con REL, puede ser. Sí, sí, sí. Y la S-Juane ha sido espectacular. Vale, Kalista tienen que banear REL ahora. Y nosotros ahora... Antes nos habían baneado Ivern, por cierto. Tal vez tradiamos la Zeri por la REL. Yo creo que... Sí. Eso es seguro. Pero nosotros ahora que baneamos Maokai, por ejemplo. A Patrick Permaban de Varus, por cierto. O sea, la pela Zeri, Jinx y todo el resto, ¿eh? La Shaya. Para que no nos hagan... Baneamos Shaya porque también es... Queremos first pick de Zeri, ¿no? O de REL. Yo creo que la opción de Shaya contra REL... Pero a REL la van a banear. ¿REL la van a banear, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que con el ban de Shaya también le esfuerzas un poco a banear a REL, ¿eh? Sí. Y vamos a hacer first pick Zeri. Pero le esfuerza. Realmente, aquí a Giants dice vale, pues yo baneo a Nautilus, por ejemplo. Y tradeo Zeri por... Por REL, otra cosa. Hay equipos que plantean eso, ¿eh? Claro, claro. Esa plantación, pero... O sea, creo que es un intercambio, ¿sabes? Vale. Jinx. Jinx. Esto debería ser REL. First pick REL. Claro, aquí te ponen la tesitura de REL. Ellos se quedan Zeri y tú, ¿qué hipercarry tienes? Afelios. Es que aquí para mí es otra alternativa. Nos han jodido de tirar de Jinx, ¿eh? A ZIR, REL y ¿cuál era el tercer pick? El Maokai. Los juegan un Lucian Nami, quizá. Hacemos REL, Lucian Nami. No me desagrada, a mí. Les están preguntando a Super y Álvaro qué match-up ganan. Sí, estaba preguntando… El first pick. Estaban preguntando qué priorizamos. Estaban en plan, qué priorizamos. Me parece bien jugada REL, tío. O sea, me refiero… Yo quiero la REL, ¿eh? Es decir, si tú picas Zeri, se quedan ellos con REL. Estos intercambian las Magic. Ellos hacen ahora a Zeri y Nautilus. ¿Y a Zeri y Nautilus qué hacemos? Lucian Nami. ¿Podemos hablar con Lucian Nami? O van a hacer… ¿Con qué se juega a Zeri y Nautilus? O algo con Emilio. Vale, se van a quedarse Juani. Zeri. Hostia, nos han dejado abierto el Nautilus, ¿no? Pero entonces, ¿qué cogemos nosotros aquí ahora? Pero el Nautilus con qué ADC… ¿Nos quieren baitar el Nautilus por algo? ¿Samira Nautilus? No, porque dan por hecho que no te vas a pillar tu Nautilus. Porque quieren hacer Braum en 3, a lo mejor. ¿Con qué hacemos Nautilus? Pero van a un Zeri es mierda. ¿Con qué ADC juegas Nautilus? ¿Y con qué ADC juegas Nautilus? Con lo que sea. Pero el Nautilus lo quieres por la Zeri. Sivir-Nautilus. Ya enseñamos la Sivir una vez. Sivir-Nautilus, es. Contra Zeri. Sivir-Nautilus. No me parece mal. No me parece mal, eh. Es que el otro ADC… No me parece mal, a mí tampoco, eh. El otro ADC que estaba pensando yo es la Kaisa, pero… Hostia, aquí tienes que quedar el Nautilus. Pero Zupas tiró muy malas ultis con Sivir. Vamos, no las tiró. No, fue contra Kakorv, de hecho. Tienes que hacer Nautilus, tío. ¿No? Tienes que hacer Nautilus. Sí, sí, hay que pillar Nautilus. Ellos te pillarán Braum. Ellos te pillarán Braum. Ellos te pillarán Braum, sí. Vale, pues si pilla el Lari, te vas a comer el baneo del este. Me gusta mal. Bueno, pero nos vamos a la segunda rotación. Vale, vale, vale. Vamos a la segunda. Vale. Venga. Y les fuerzas a ellos a piquear medio. Vale. Vale. Vale, a ver, ahora ellos piquean antes. Entonces, ¿qué hacemos? Baneamos el Nautilus y el Braum. Me gusta por el rendimiento de la partida de Frescubi. Me gusta, eh. Pero que el tema es que nosotros tenemos Renata, Nautilus… Sí, exacto. Es que yo creo que estamos esperando a ver si podemos coger la Renata. Alistar. ¿Un blind pick de Alistar? Alistar blind pick, pero con posibilidad de banear support. Ignar lo prioriza bastante y contra Sivir va muy bien. Cuidado. Un poco por eso. Cuidado, Rel, eh. Contra Sivir va muy bien Alistar, ¿no? Rel se va de support y se viene. Yo ahora baneaba a Rek'Sai. Claro. Espero que la Rel no sea support, eh. Eso… Claro, pero una cosa. También podemos castigar el Alistar, eh. Estoy pensando, a ver, el Rakan es muy gratis contra Alistar. De hecho, es muy buen pick aquí, yo creo. De hecho, lo van a banear, ¿no? Renata fuera. En esta partida, el pick que es la hostia es la Hanna. Pero si banean Rakan, tenemos TF. No, pero van a banear Rakan aquí, ¿no? Es verdad. Si banean Rakan, tenemos TF. Escúchame, esto es un puto Emilio o Janna de Manuel, eh. Sí, ya lo hemos hecho. A mí me gustaría ver Emilio. Luego contra Sivir no va mal, eh. Estos van a banear Rakan, si no tenemos un muy buen ángulo de Rakan aquí, eh. Perfecto, vaya. Tienen que banear Rakan. ¿Qué va a jugar contra Ari? ¿Yone? No, Ari es buena contra Yone. Ahí está el Rakan, ¿vale? Es que eran bastante buenos. Contra Ari probablemente se juegue… Puede que Oriana, eh. ¿Azir, Oriana, vamos a banear? Yone. Me sorprende, Ari tiene muy buen contrajo contra Yone. Y antes ha podido hacer Yone. Lo había pelado. De hecho, yo hubiese baneado Rek'Sai, quizá. Bueno, es que queremos jugar TF. Vale, y aquí hago yo el comentario raro. ¿Y si el Ari es top? No creo. Como está jugando fresco, no creo. No se van a pillar Oriana. Encima te han enchufao. Yo ahora aquí… Hacía… Coge un Rek'Sai que ayuda. Tu Steffade… TF-Braum. Braum es la mejor opción, ¿no? No vas a jugar Leona ni de coña aquí. TF-Braum, ¿no? TF-Braum. ¿O Rek'Sai y nosotros? Rek'Sai y nosotros con TF abierto no me gusta nada. Ya, es que te juega TF. Pero es el TF de Abne, eh. Ya, claro. No, no, una cosa. ¿Qué te he jugado Abne contra TF, Yasuo? NAR te lo va a jugar. NAR te va a jugar NAR. Te va a jugar NAR contra TF. OUNJAYS. Aquí está el Braum. Yo hacía Braum, TF. ¿Te gusta Braum aquí, Skyne? Sí, es la opción más safe. Sí que es cierto que no tienes dive en la backlane, pero ya lo tendrías que tener con Rely y Ari y con la ulti de Sivir. Yo pienso que la ulti de Sivir te habilita mucho. Y aparte tienes TF, ¿no? Te quieres jugar un Renekton. A ver qué piqueamos. Yo pillaba el TF, es que Renekton contra TF es una mierda. Se están riendo. Si se ríen es porque se viene algo fresquito. El TF habla, en ti. Porque es en plan ¿qué te va a jugar Udoabne? NAR. Sí. 100%. O sea, esto… NAR porque él no juega ya. Esto ni de coña lo hacemos contra Broken Blade. Pero claro, tienes delante a Udoabne y dices, vale, a ver qué juegas. La cosa es, si aquí te coges algo a distancia, pierde valor con la Sejuani. Para la pasilla, ¿sabes? Es que va a ser NAR por cómo es Udoabne. Esa especialidad encima. NAR está bien, porque luego con el que ganar… Tiene que ser NAR seguro, si no me sorprendería mucho. Udoabne está cagao, eh. Vale, Jayce. Hostias. Se va a jugar un Jayce, tú. El Jayce le gana al este, lo vimos el otro día. Ya, pero claro, es otro rollo, eh. O sea, está yendo agresivo, eh. El Jayce de Udoabne es weak side… Ya, no, no. O sea, que no estás contra Broken Blade, esa es la cosa. No, hombre, claro. Bueno, que aún así ha jugado mucho con Jayce, eh. Sí, pero que no estás contra un perfil carry, ¿sabes? Bueno, ya. Esperemos que no. Esperemos que no. Vale. La teoría es esa. Nuestra teoría es esa. Nosotros tenemos un wombo con volvogo con tres objetos, que es la hostia. Pero… Ya está, porque hay música. Lo que tenemos… Yo confío en que nos faltó ver mucho de Sibir contra Kakor. Estoy de acuerdo. Hombre, nos faltó ver mucho de Sibir. No, no, no. Escuchadme. Las Sibir no estaban mal, Spot. Claro que va. Esa partida la perdimos por falta de proactividad en Gragas, recordadlo. ¿Y qué llevamos ese día? ¿Rell, puede ser, gente? Rakhan… No, Rakhan era contra. Era Rakhan… Ese partido fue horrible. Era Rakhan, Nico, Gragas. Claro. No, no. Era Rell. Rell estaba en contra. Álvaro Rell. Era Rell, Gragas, Nico, nosotros. Sí. Que no entrábamos, no hacíamos engage. Sí. Bueno… Y la… Perdón, la Sibir… Te da mucha potencia en la iniciación. Es que te vuelves loco. Hay que utilizar eso. Y tienes Ari, Rell, tío. Ari, Rell, Twisted Fate. Twisted Fate, ya. Tienes de todo. Muy proactivos, tío, muy proactivos. Sí, sí. Cuando la Sibir tenga mínimo ángulo, pum. Aunque sea para zonear el típico baile, te tiras para delante y haces hueco. Bueno, señores, el que pierda ha eliminado, va. A la guerra, a la guerra. A ver, obviamente, todo picks de confort. El Goya que viene de jugar Rell, precisamente, en la partida contra Fnatic. Todos destacamos que fue una de las mejores que hubo. Mirwin con Twisted Fate, ¿qué vamos a decir? Estamos yendo arriba a ganar. Mirwin, por cierto, va con TP. Mirwin va con TP. Vamos a por el guard de nivel uno, eh. Porque la última vez le castigaron mucho, tío. Cuando juega sin TP, le castigan una barbaridad. Bueno, TF sin Fantasmal. Vale. No me parece mal, tío. Pero te obliga a ir… Ahora, la capacidad que tenemos ahora de buscar cosas ingeniosas y ventanas… Hostia, TF con destino TP y una Ari en el equipo, eh. Joder. Y también yo creo que con el TP, tal vez el Jace no te abusa tanto la línea, ¿no? En el sentido de que puedes volver a línea sin TF… Puede ser. Sí, claro. A ver, lo que está claro es que esto fuerza a Mirwin, en mi opinión, como no va con Fantasmal a ir botas de tier 3… De rapidez. Claro, porque si no, no llegan con los objetivos… O buscar alguna build… No sé. De hecho, las botas son las que se suelen rushear igualmente. A mí me parecen las mejores con el TF1. Bueno, pues, señores, jugamos la partida. O sea, también os digo, eh. Hablamos mucho del draft, pero es que luego hay que jugar. O sea, el draft es una parte muy importante, le damos mucho valor y está muy bien el draft, pero es que luego, gente, hay que jugar. Es decir, no es que Alistar va muy bien o va muy mal. Bueno, dependiendo también de lo que haga Ignar. De las decisiones que tome, de los combos que haga y de lo que hagamos nosotros. Pues al final no podemos hacer mucho más. Es lo que dice Sky. A mí me gusta ver picks como Ari. Creo que si acabas de reventar con Ari… Sí. Me gusta que repitas el mismo campeón, pero obviamente nada te asegura nada. Está claro. Aquí muy bien. El matchup este es muy safe. Sivir… La teoría de este matchup, que nadie lo ha planteado realmente, solo lo hemos hecho nosotros, es que la Sivir… Como que tiene un spike entre comillas parecido a la… A la Zeri. Aquí vemos intercambios. Pero yo creo que Zeri siendo un mejor campeón como tal, ¿no? Más moderno, ¿no? Más moderno… Un kit mejor, pero bueno, es que la Sivir habilita todo el equipo. Mira, la Sivir tiene una interés madre, ¿eh? Sí. Hay buenos recuerdos, tío. ¿Os acordáis de cómo aguanta como un cabronazo, eh? De hecho, el Brown va a remar contra la Compo Enemiga, eh. Sí, 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 sí. Lo único que tal vez dejó un poquito es la Zeri, pero todo lo demás lo rema… Sí, el resto lo rema, ya. Parece una gilipollez, pero me gusta ver números azules ahí, tío. Esos números azules así ya de primeras… Estoy completamente cagado, tío. Me cago en la puta. Yo también. Vamos, señores, dependemos de nosotros. Y el Joya Conrel, pues… ¿Quién corrió el último partido contra Fanatic? Fue espectacular. Fue hace una semana. Ahora, bueno, fallar a todas las Ws… Sí, pero… A ver, ya hemos visto. Red espiralidad absoluta, en Jike, en Peach, en el Joya… Interesante… Abusemos de eso. Que se meta por ahí la jungla y le robe cosas, coño. Los dos junglas paseando para top y el Joya se acaba de saltar a la jungla para ir a Ankear al Jace y le van a ver. Pero yo creo que lo sabemos. Claro que lo sabe, mira dónde está. Pero no hay forma de evitarlo, ¿no? Sí, pero quiere esperar al dos contra dos, ¿no? ¿Le van a forzar el flash? No, yo creo que no le van a forzar nada. Bueno, espérate, sí. No. Oh, sí. ¡Bien! Sí, sí, sí. Cuidado ese golpe de torre, eh. Bien. La Sejuani lleva tres campamentos más, eh. Bueno, es lo que hay. No sé hasta qué punto esto… Cuidado, cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Hostia, sí, pero Damne está calentao, eh. Hostia, no, 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 Damne no puede entrar ahí a la puta vida, eh. No, 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 no. Le va a caer un flash de red. Exacto, exacto. Es que tenemos flashes, eh. Y Sejuani… Uy, espérate, ¿en serio? Cuidado, el Joya ha fallado el bolazo. Le stunean, eh. Qué buena lo que salvo a Mirwin. Le stunean a otro, eh. Si no le salta, le matan. Flash por flash. Hostia, pero me ha sorprendido lo agresivo que ha jugado Giants ahí, eh. La verdad, no me lo esperaba. El problema es que la Sejuani puede invadir. Yo ya sí tiene que ir. ¿Tenemos mid-prío? Eh… Sí, se está moviendo Frescowey. Se está moviendo Frescowey. Le pillamos, le pillamos el flash. Nos están viendo, eh. Ah, sí, nos están viendo. Tenía algo en la cabeza el otro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, nos hemos ido. Vale, hombre, ventaja para Mirwin ahora mismo. Esto le viene bien a Mirwin, Jace ha gastado el flash. La oleada creo que está bien controlada. No es el típico Mirwin con… Estoy debajo de torre, ¿qué me está pasando? Bien, esto me gusta. Sí. Y abajo, por cierto, Sub ha podido resetear con la primera prio… Y tiene cool. Muy bien eso, tío. Mola mucho. Mola mucho, estamos muy bien en bot. Vale, Rel no tiene flash, tampoco lo tiene en Sejuani. Y el Joy ha perdido campamentos por darle ventaja a Mirwin. La falta de flash, obviamente, le debería ayudar mucho a Mirwin en el uno contra uno. Y encima tiene TP, por lo tanto, es mejor en línea. Exacto. Mejor en línea a la hora de oleadas y resets y demás. Evidentemente, no tiene el Fantasmal después, pero bueno. Pero el hecho de que el Jace ya no tenga el flash, no te pueda abusar tanto el matchup y Twisted Fate tenga ese oxígeno para llegar al seis y tal… Es muy importante. Aquí va a tirar Sejuani Q en el tribus. Sí, esto es una putada. Se queda el Joya. Se queda el Joya, esto es una putada. Van a ir a por Supa. Supa tiene el flash disponible. Se ha quedado el Joya también. Álvaro en problemas. Va a flashear Álvaro. No sé si hacía falta. No estoy seguro. La W la tenías. Ha flasheado Ignar también, ¿verdad? Tiene Hextello. Sí, sí, sí. Hostia, ¿hacía falta gente el flash? No creo. Sí, tampoco me parece mal, eh. Tampoco me parece mal. En el uno contra uno, el Jace le gana. Sí. Estoy acojonado, eh. Estoy pasando muy mal. Mientras aguante… No, pero ha gastado TP, Dabney. Tiene doble espada larga. Ha gastado TP, Dabney. Va con Tabi, ¿eh? Va con Tabi, ¿eh? Va con Tabi. Interesante. Para el uno contra uno, está bien. Yo creo que es para el matchup uno contra uno, para aguantar. Era buen gankeo de ese JuaniBot. Me ha gustado que lo evitemos. No tenía Supa Fantasmal, por cierto. Lo ha debido gastar antes para tradear. O a lo mejor para volver a línea. Muy inteligente el Joya quedándose. Para volver a línea, probablemente. Es que, viendo la ventaja que tenía Minions y… Vale, bueno, Javier. Buena, Javier. No tiene flash, no tiene flash pitch, por favor. ¡Viene Fresco! ¡Va, va, 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 va! ¡Dale, corazón, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamooos! 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 ¡Para TF! ¡Para TF! Y tres Kevins. Y tres Kevins. Muy bien, muy bien. Y ha ganado el Joya, el Smythe. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Mirwin, va! ¡Esa ventaja arriba, va! Esta partida vamos a tener a Mirwin activo. Ya os lo digo, ¿eh? Sí. Ya os lo digo, ¿eh? Y yo creo que neutralizará un montón el matchup con las Tabi. Si se las ha hecho… Es porque le viene bien uno para uno. Uno para uno va a cambiar la película, obviamente. Y encima no tiene TP, pero él tiene el destino para volver a línea. Es la ventaja que tiene si quiere volver a línea con destino. Nos van a frisear, tío. Me cago en su puta madre. Bueno, pero… Ya la Sivir no tiene mana. La Sivir no tiene mana, qué putada. No hay plantita en el río o algo. Pero la Sejuani está en top y la vamos a ver en picuchillos. Por cierto, tres Kevins para el Joya, como decía Conti. Si se acerca a Sivir, el otro le salta. La cosa es que tienes el escudo de Sivir, pero claro. Contra Alistar no puede. Cuidado, se va a mover Azir, puede ser. Y contra Alistar nunca puedes tirar el escudo. Siempre te mete el knock-up. Claro. Se va a mover Azir, cuidado. Con Azir, no sé si… Pero la habilidad se activa igual, ¿no? Sí, se activa, pero te mete el knock-up. Ya, 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 ya. Vale. Fresco, bueno, tiene que tener cuidado. Aunque no creo que le quede mucho. Tiene muy poquito cooldown. Me cae un poquillo, 20 segundos. 20 segundos. Tiene que tener cuidado, que no le pueda buscar con el derrape. Y ahora sí que parece que vamos a pushear. Estamos ignorando mucho la botlane, me sorprende. Bueno, ellos también. No me parece mal. Pero en este matchup tiene sentido, ¿no? Claro, y tampoco queremos que… No puedes abandonar a Mirwin, tío. Eso es. No lo puedes abandonar. No digo que esté mal, pero no suelen jugar así. Ya. Me sorprende. Level 6. Para Supa, no. Me cago en la puta que me parió. El Joya con 6… Aquí si matas a 6 es clave. No lo ha visto, eh. Uy, que ha sido eso. El headstay. Tiene ulti de TF, eh. Sí, se puede hacer la mítica. No tiene flash. No, no tiene flash. ¿Vamos? Mmm… Qué putada. Sí, estamos yendo, eh. Lo ha visto ahora. Ah, lo ha visto. Vale. Supa tiene ulti, por cierto. Vale, hay que tener cuidado abajo, eh. Es que abajo nos están dejando la wave todo el rato super mal, tío. Ya. Nos están jodiendo… Pero estamos viéndose, Juan, y la estamos viendo. La estamos viendo bien. Ahí ya no pueden frisear. Y esto va a ser dragón, ¿no? Se ha enseñado… Se ha enseñado el Joya, sí. Debería, creo. Se ha enseñado el Joya y no hemos sacado nada con Odoabne. Bueno, se han hecho el cangrejete… Bueno, algo es algo. Level 6, Ignore. Cuidado. Cuidado con supa. Vale. No deberían tener rango. Cuidado con Álvaro, que están limpiando los wards. No hay TP de TF… Esta jugada en bot nos ha dejado unos minions por detrás. Sí. Por el tema de… Está llegando la oleada, también te digo. A ver si… Oye, ¿está llegando el Joya? ¿Podemos? Hostias, me han matado a Álvaro. One shot es one shot, sí. Sí, es one shot, sí. Nos hemos calentado un poco, quizá, ¿no? No quiere smitear el Joya, pero se puede morir después. Hostias. Vale, tiene salto. Muy bien, frescowey. Muy bien, frescowey. No hagamos la mítica, por favor. Es el dragón que se lleve. No le des el dragón y dos… Creo que no estaba mal planteado lo que buscaba Álvaro, pero nos hemos calentado. Kill para hacer y me cago en la puta madre que me parió. Flash de Alistar, dentro de lo que cabe. No, no, no. Alistar no tenía flash, ¿no? Creo que ha flasheado para… ¿Sí? Estoy loco. No, creo que no ha flasheado. No sé si lo ha recuperado justo ahí, pero… Ah, qué putada. Bueno, yo creo que Álvaro se podía no haber muerto, pero bueno… Es que no tenía el 6 Braum, eh. Claro, aquí estamos haciendo tiempo. Llega frescowey y… Pero se lo come todo, claro. Es que no hay nadie y no tiene flash. El tema es que si Supa tiene ultis y podemos… No, y si tiene ulti Braum, tira ulti ahí y es que no le pueden iniciar. De front to back no le pueden iniciar. Ya está, vamos. Es lo que hay, gente. Mirwin arriba sigue sacando ventaja. Es una lástima. A ver si podemos activar ahora ese flash ulti del Yoya. ¿Supa tiene static? No. No. Claro, es que se nota el cool y la diferencia. Tiene el carcaje. Sí, a veces pasa. Bueno. Pues… Es que entre el cool y la kill… Claro. Vamos muy ralentizados. No, y las botas, claro. Y las botas. Son una y otra y otra y otra. Ya. Bueno, Álvaro tiene el 6 y se recupera el flash, por cierto. Pero no hay ninguna pelea importante ahora mismo. Lo bueno que tiene Sivir es que limpia de puta madre. No hay ninguna pelea importante ahora mismo. No, no. Álvaro está en medio. Claro, al jugar con Sivir puedes habilitar a que se mueva por ahí… Sí, eh. Braum, ¿no? No tendrías que morir uno pa' uno. Milwin tiene todo disponible, por cierto. Tiene el carcaje en medio. Seis Kevins, eh. Seis Kevins me mejoran, eh. Hostia, de seis Kevins con el Twisted Fate presionando… Es condición de victoria, de hecho. Bueno, no sé si me venía un poco arriba, pero… Quieren divear a Sivir. Están rotando pa'bajo. No hay TPs. Estamos yendo nosotros también. A ver… Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vale. Álvaro… No deberían sacar nada, no. Está con una lista. Eh, eh… Seis Kevins, eh. Lo regalan, eh. Lo regalan por divear en bot. Sí, vamos a poner Warta aquí. Pues espérate, que este es seis, eh. No tenemos TP de Aries… Este es seis, hay que jugarlo bien. Si lo juego bien, igual aguantamos, eh. Hay que tirar ulti a la wave, yo creo. Hostias, pues nos van a burstear. Me cago en la puta. Flash de Supa. Buena ulti de Álvaro, pero nos lo hemos comido todo, ¿no? Pero no se muere Supa. ¿Ves, ves? Se podía. Álvaro lo ha jugado muy bien. Álvaro lo ha jugado muy bien. Seis Kevins. Álvaro lo ha jugado muy bien. Le van a dejar la kill a Ceri. Álvaro lo ha jugado muy bien. ¡Ojo! No te creo. ¿Tienes seis? Uy. Llega a esquivar eso, Álvaro. Es una play. Escúchame, no está mal. No, no está mal. No se ha muerto de la de Ceri, te has hecho los Kevins… Está de puta madre. Acelera un poco. Lo trágico sería dos kills y placas con unos hijos de puta porque han ganado mucho tiempo y todo. Está bien, loco. Sí, seis Kevins. Hemos intercambiado. Es lo que hay. Sí, pero es una putada esto. ¿Qué ha jugado Álvaro? Esto no puedes esquivar. Lo han jugado muy bien. Está bien. Creo que no se puede jugar mejor. Hostia. Sí, lo han jugado muy bien aquí. El flash de Alistar te habilita todo. Sí. Buen flash de Supa. Gana tiempo. La ulti de Álvaro es buenísima. No puede pegar Patrick. Se va. Bueno, hemos ganado mucho tiempo también, por cierto. Parece una tontería, pero han tardado media hora en hacer el dive. No tienes amores, hay que aprovecharlo. ¿Se esquiva eso o se va? No puede ser ni esquivar. Pues… Yo creo que sí. Sí, ya sigo. Puede ser, porque Patrick no tiene forma de… No, pero eso ya sería una play de montaje. O sea… Ya. La típica de estos de vídeo de YouTube. Se ha jugado muy, muy bien. Bueno, seis Kevins. Mirwin arriba va ganando y Ferskego en medio. Tienes euro y TF y el que graba no hace nada… Está en topo. Claro. El que graba no hace nada literal. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Hostia. Ojo. El yo he sacolado. No tiene destello, Patrick. Tiene limpiar… Hay ulti de… A ponerla alistar. A ponerla alistar. Hostia. Hostia, cuatro TPs viene a la fiesta. ¿Qué es esto? Es una rave. ¿Qué es esto? ¿Freskowi? ¡Ha matado! ¡Ha matado, ha matado, ha matado! ¡Cartamarilla! Ah, falta daño. ¡Noooo! Tiene salto. Tiene salto. Mirwin tiene flash. Mono. Ni tan mal. Uno por cero ¿no? Cuidado con el bolazo. Vale. Cuidado. Tienes a Álvaro. Vale, vale, vale. Hostia, Odambler nos ha muerto de milagro. No le sale bien a ellos. Hacía mucho tiempo que no veía cuádruple TP, eh. Ojo, cuidado con el Azir. Cuidado con el Azir. Ah, vale. Vale, vale. Para limpiar la oleada. Hostia puta, cuádruple TP, tío. Qué locura, no había visto eso en mucho tiempo. Esos son los tiempos de… En los cuatro en la misma puta wave, tío. Mira, instantáneo. Parecía una bandera. Una putísima discoteca es esto, eh. Cojones. A ver qué ha pasado aquí. Uy, lo ha hecho bien fresquito. Y aquí da un beso muy bueno, pero no hay… Pero le ha tapado la Sejuani. Le ha tapado la Sejuani. Si no, Odambne se muere. Lo ha hecho bien. Se lo ha jugado bien. Bueno, uno por cero. A ver, obviamente… Esto podría haber sido trágico, también os digo. O podría haber salido muy bien o muy mal. Esperemos que la Serie no empiece a dar por culo. La Serie va muy bien. Por lo demás estamos bien. La Serie va muy bien, la verdad. Bueno, ¿quién se ha llevado la kill, por cierto? Eh… Mirwin. Mirwin. No, Frescowie. Ah, Mirwin era la primera, la verdad. Estoy empanado. Perdón, perdón. Odoamne sin flash, por cierto. Hay que castigar a Odoamne, tío, eh. Hay que castigarlo. El general se está moviendo. Vamos a sacar algo con Frejito por ahí, un side, que luego llegue Mirwin… Vamos a regalar el dragón y el alma va a ser tocha. Vamos a intentar limpiar arriba la torre incluso, eh. Sí, vamos a intentar. Este intercambio no me parece mal. Un alma de océano, tal vez. ¿Alma de océano, tal vez? No, Mirwin está muerto. No, Mirwin, no tienes este y yo. No está muerto, saco el lado entero. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre que me parió. Pero no tiene daño, eh. Sí, sí, pero lo van a chasear y lo van a matar. Joder, me cago en la puta. Esto es chaseo puro y duro. Ya, ya. Ay, me cago en la puta madre que me parió. Van a dejar la kill a Odoamne. Joder. Bueno, primera torre en top, ¿no? No lo están enfocando. De hecho, ya ha caído, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero casi. Viene Ignar a medio. Bueno… Un caipico, dos. La verdad que en top han sacado bastante oro. Cuidado. No creo que haga nada, ¿no? De hecho, lo está bien. Le corta el back. Vale, bueno. Y Heraldo, ¿no? Y Heraldo también. Heraldo para abrir medio. Vale, vale. El alma es tocha, eh. Sí. Mucho cuidado con eso. El alma es tocha. Es una puta fumada, eh. Sí. Joder, es que se había colado Ignar en la espalda. Se ha recortado un montón de dinero, ¿no? ¿Qué ha pasado con la Sivir? Se ha acabado en milipiún. Ha tirado todas placas en top, claro. Ah, con placas. Placas y primera torre. Y luego encima el culo ha acabado. Pues está bien. De hecho… Mira, si… También tenemos una ventaja al tener Sivir, no tenemos que hacernos static. Y podemos ir kraken. Yo confío en que la Sivir luego va a ser una fumada, eh. Lo que hay que hacer ahora… Hay mucho melee, eh. Es ser proactivo. R de Sivir con R de Ari. Ir pa'lante y forzar. Minuto 15 hay que ser proactivo, eh. Tenemos setup de mid-game. Yo creo que somos bastante fuertes. Estoy de acuerdo, tío. Y tenemos, sobre todo, herramientas para escoger nuestras peleas. Entonces, escoger buenas peleas y forzar. No me jodas. Ah, vale. Estás solo, ¿no? ¿O viene Alistar? ¿Tiene Alistar Hexflash? Vale, joder, qué pesado Alistar, tío. Vale, bueno. Vamos. Vamos allá, chavales. Hay que chequear ese guard. Bien. Vamos allá, chavales. Azir está solo en bot, por cierto. Esto es. A la medida que vamos a uno medio descuidao, a por él. Hay que intentar sacar algo con él este, macho. Este tío está aquí… Pues yo que sé. Un pudo TF con otros que lo maten, joder. Lo que nos hacían a nosotros. Estoy de acuerdo, eh. El TF tiene que ser proactivo también. Que se le vea en el mapa, tío. Yo creo que tendrá que esperar al segundo objeto. Al cañón. Sí. Es que Mirwin no tenía ni el static. Realmente TF al principio… Ya. Bueno. Es que yo creo que es un poco el TF distinto, eh. No tiene ni fantasmal ni… Es distinto a lo que hemos visto normalmente. Oye, tenemos todo disponible. Por cierto, han recuperado la bolding todo, eh. Vamos a ver si hay pelea en algún sitio. Es que no hay ningún objetivo ahora mismo en el mapa. No hay chapa. Lo bueno es que waveclear… Tenemos de sobre. Waveclear tenemos de sobre. Así viene ese aspecto, tíos. Sí. Vale. Podemos colapsar abajo. Estamos cuatro contra uno. Se va. De hecho, saca la chapa. Lo sabe. Hay heraldo en bot. Está muy bien. Mirwin está en medio. Mientras no le di bien… Torre por torre. Torre por torre. Vamos a ver qué va a tirar arriba. Abrimos bot. Dragón, 230. Aún queda un montón. Los Kevin haciendo su función. Ahí están los Kevins haciendo su función. Hay cazada. Hemos tirado R de Sivir. Ignar. Flash. Me gusta, me gusta. Flash de Alistar me encanta. Flash en vez del ulti. Sí, en vez del ulti. Y que el dragón no va ni a… Con el ulti se escapaba. Flash de Alistar me encanta. Sí, sí. Muy importante ese Flash de Alistar. Igual también tienen valor si quieren pegarse. En oro o lo que sea. Sí, sí. Pero el Flash de Alistar es una herramienta muy importante para Jai Yangtze. Para hacer el engage… Sí. Un poco dándonos la sorpresa. Y encima nosotros recuperamos los Summoners, que es lo bueno. Bueno, y Mirwin va a farmer arriba. Y ahora la carrera de oro de Twisted Fate tendría que ser cada vez más y más y más. Y ahora va limpiando la soledad más fácil. Ahora Twisted Fate no está fácil castigarle, claro. Sí. Madre de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver, nivel 7. Ahí está. Ahora se va a decidir mucho la partida. Este tercer dragón lo tenemos que pelear. Este tercer dragón es media partida. Mirwin va a recuperar el Flash. Lo vamos a recuperar todos el Flash. Todos. Y Alistar no lo tiene. ¿Ese guard no llega al otro? ¿O no queremos quitarlo? No, no. Pero Skowey tiene que ser clave. Ya lo hemos denegado. Así que me imagino que no lo quitamos ya. Vamos a ver. Ahora lo quito. Ah, sí, sí. Sivir dos ítems. Sivir tiene un shutdown. Si se lo lleva Sivir es increíble. Ya. Level 12. Luego, eh. Tenemos herramientas, eh, para el dragón. Y la ulti de Twisted Fate… Tiene bastante oro, eh. Estamos aquí. Queremos intentar cazar a Caperucita. Pero Abre lo sabe. Se lo huele, ¿no? Sí, sí. De hecho, viene Patrick. Tenemos seis Kevins. Es que es Mukai muy rápido. Seis Kevins. Van a venir al contraataque. Cuidado, eh. Mira, mira. Ojo, ojo. Esto me parece calentada, eh. Tira la torre. La ha tirado. Ha llegado. Joder, macho, no me jodas. Muere Frescowey. Y Álvaro también va a morir. Y Álvaro también se muere. Vaya mierda. No hay Nashor al menos. Ay, vaya mierda. Ha llegado con el TP. Pero al dragón no llegamos, yo creo. No, al dragón no llegamos. Bueno, con los portales quizás… No la quieren liar, eh. Sí. Hostia, esto sí que es una liada. Vale, Mirwin sí resetea, pero Álvaro… O sea, Supa y el Yoja… Ojalá fuesen… No hagas que entren al… ¡Hostia! ¡Ay, cúbrele la bola! Qué trágico. Esto es una auténtica mierda. Eso. No tenía que haberlo hecho. Acabamos de perder media partida. Ay, Dios mío. Joder. Doble para Zeri. ¡Ah! Hostia puta, tío. Ese life es una troleada, tío. Ya. Ese life es una troleada. Venga, pillar torre y te vas. Es pillar torre. Hombre, jugar esto es súper deep, tío. ¿A dónde vamos? Si es que ni siquiera tiene buen spot Frescowie. Si Frescowie está tirando habilidades al aire… O sea, no hay nadie stuneado tampoco. Ya. Joder, macho. Me cago en la puta madre, tío. Ah, estos errores son… Demasiado. Es que ahora no podemos estar ahí con… No, no, Zeri no tal. Esto… Es que encima es una cagada nuestra, tío. Es que encima es una cagada nuestra, tío. Tercer dragón encima. Siendo por delante. Esto es una cagada de cojones. Sobre todo es porque no te hace falta. Es un error no forzado. Es como si en el tenis, yo qué sé, vas a rematar una pelota y la tiras a uno del público. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. No nos ha salido bien el tradeo de Real Porceri, desde luego. Lo bueno es que aún no ha sido alma, tío. Vamos a… Este partido… Yo lo siento, señores, por ser pesimista, pero esto se nos acaba de complicar muchísimo. O sea, es así. A ver, si hubiese complicado muchísimo más, si ya tienen alma. Al no tener alma aún… Esto es una cagada muy grande, tío. Hay una vida más. Es una cagada muy grande, tío. No puedes ganar en una serie con esto, tío. No puedes divear antes de Dragongestec un tier 2, que solo la torreta ya es worth it. Tiras la torre, tío. Es que solo tirar la torre es worth it. O sea, divear es por divear. ¿Por qué quieres? Ya. Hostia puta. La serie 5-0, a ver cómo ganas ahora esto. Pues ya os digo yo. Tiene rapid fair canon, eh. Muy jodido. Necesitamos un fresquito que le meta un charm. Hay que ser ingeniosos ahora. Mita charm. Pero ahora hay que acelerar la partida como sea. Esto lo… Bueno. No la hemos acelerado en 20 minutos. Estamos jugando… Y el Eraldo ha sido para abrir medio. No, la Sivir no… La Sivir contra la serie. Es que no sé qué teoría tenemos, pero no es worth it, eh. A ver… No es worth it. No es segundo objeto, no sé. A ver, segundo objeto. Pero la serie te llega con el filo. Ya. Uff… Ya veremos ahora, a ver. El siguiente de Ica en cuatro minutos. Tiene limpiar también. Aquí bajamos un poco la vida de la Sejuani. No. No, 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 no. Ese dive es criminal. No puedes hacer ese dive. No puedes hacer ese dive, tío. Por la cara. En esa situación… Porque… Si Mirwin tira también la R, ¿tú puedes ver dónde está la gente? No hemos tirado ninguna R. Tira la R antes de… Son detalles, ¿no? Ya. Vamos a ser positivos. Estos minutos son muy importantes. Tenemos TP de Ari y queremos colapsar en Azir. TP detrás, eh. Queremos colapsar en Azir, lo saben, eh. Viene TF. Tenemos rapid fire canon, tenemos rango pa' llegar. No sé si llega nadie. No hay daño. Cuidado, TP en la back, eh. Tiene ulti Ari. Sé que tiene ulti Ari, eh. Podemos ir a por ahí. Odoamne ha troleado. Odoamne ha metido… Ha troleado, eh. Un regalo de Odoamne aquí histórico, eh. Bien. ¿Podemos Nashor? Un regalo de Navidad. No creo. Necesitamos objetos y D-Wave. ¿Seguro que no? No creo. Yo creo que no, eh. No, la Sivir no pega tanto. No es una Sivir con dos… Ya, ya, ya. No tenemos 20 PSI. Además, si peleamos, no tenemos ulti de Ari. No es Nashor. Bueno, venga, va. Va bien. No está jugada contra Azir. Es de tiltear a la máxima, eh. Sí. Buah, qué puta locura esa calentada, eh. No llegábamos. No llegábamos, eh. Es que Azir con flash y con el salto… Sí que es verdad que Azir ha flasheado. Ha flasheado. El flash de Mirwin ahí todo ha sido ralete. Pero bueno, va. Me hemos matado a Doamne. Sí, Doamne nos ha hecho un regalo del señor. Estamos por delante en oro, tío. Solo el siguiente dragón. Es que ahora no podemos perder el alma, tío. El problema es que es oro fake, Reven. Porque es oro mucho… Hostia, yo he fallado el salto, tío. ¿El salto de qué? De la red. De la red. Si no matábamos, ¿tú crees? Hmm. Puede ser. Ay, Dios santo, no me jodas, tío. También te digo que si da ese salto no pillamos a Doamne. Claro, era uno u otro. Bueno, sí, Doamne ya estaba por ahí con el TP raro. Ya, ya, ya. Doamne ya estaba ahí cazando ulets. Ojo. A ver, este tío es una roca ahora mismo. El problema es la 0-5-0, que a ver cómo llegamos a por ella. Tenemos pocas herramientas. Tenemos pocas herramientas. Tenemos pocas herramientas. Bueno… Importante, por favor, no calentarse. Si no se la lían y es varón alma, se acaba la puta partida. O sea, que por favor… Vamos a jugar esto como hay que jugarlo, ¿vale? Mmm… Es dos minutos, es cuando vamos a descubrirlo. Claro, claro, pero es que no la líes ahora, porque te sacan el puto varón… Ya. Y ya setean el este y que no. Sí, sí, sí. Tranquila, ya. Vale, Zupa tiene dos objetos, al menos. Oye… El yo ya se ha colado. Eh, pero el flanqueo es muy malo, yo creo, ¿no? O sea, aunque te cueles… Hay torre de medio… Tío, no sé por qué me da la sensación de que van a reventar a la Sivir, tío. No sé. Mmm… Bueno, veamos, tiene todo. Ya, pero no sé, tío. Es que aunque tengas todo… Ya. Es que luego te meto un derrape a Zir, tío y… Sí, o el… Tres sitens para Zeris… Es que es una cagada, chavales, es que es así. Es que… Es que han sido cinco kills en Zeris, eh, con posible alma geste. O sea, si nosotros fuésemos Zeris, ¿qué estaréis diciendo ahora? Que va muy bien. Que va muy bien, claro que sí, claro que sí. Poneos en esa posición. La partida está en Zupa, Zupa tres sitens. Zupa cinco cero, posible alma, es victoria, tal. Es lo que hay. Sí, literal. Nosotros estaríamos diciendo… Zivir no hace nada, es un minion, literal. De hecho, estaríamos al revés, en plan de… Por favor, que no pillen a Zupa. Importante, todos con él. Se tiene que cagar Patrick encima, tíos. Sí. Es lo que hay. Pero es que ¿cómo se caga encima? Salto, limpiar, flash y una lista al lado. Claro. Es que al final las posibilidades de que este tío falle son mínimas. Tenemos R de Zivir y eso… Te hace más difícil sobrevivir ¿no? R de Zivir, el TF pillándote desde lejos, la Ari saltando… Hay que tener mucho cuidado aquí. Creo que nos vamos a pegar una estampada. El Jace gana mucho valor aquí. Chavales, va, chavales, tío. Es vuestro momento, por favor. Vamos a ir con todo, eh. A ver. Están hechas muy bueno. No. Sí, sí, sí. ¿Al Jace mueren? No, Jace flash. Vale, Ferezkowi está presionando en Zeri. Les echamos. Charm, 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 charm. Uno de vida. ¡Por favor, por favor! ¡No, uno de vida, por favor, no! ¡No te creo, tío! ¿Qué es esto? Qué suerte, ni el rojo. Me muere nadie. Vale, pero tenemos dragón, Skyn. ¿Pero era un shutdown de cuánto? ¿Cuánto oro es eso? Yo le parto la guía. ¡Migue oro! Ya, bueno, vale, pero está bien. Bueno, 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 dragón. Bueno, pero no ha estado el flash. Qué putada. ¿Cuánta vida se ha quedado, ese hijo de la gran puta? Ah, menos… Es que menos de diez. Le has salvo al Solari. No, no. Tiene W, tiene W. Van a Nashor. Pueden ir a Nashor, sí. Tiene ulti, tiene TP. Ah, es Nashor. Tenemos doble TP. No, tenemos ulti… Es Nashor, ¿no? No tienen tanto TP. Alvaros no tiene vida. Está fuera. A ver, tenemos visión, eh. Cuídalo. Está muy muerto, Álvaro. Ignar sacolado. Esto es una liada. Esto es súper peligroso. Pero es Kogui tocado. Creo que habría que hasta darlo, eh. Que el Joya lo entiende robar como mucho, tío. Creo que habría que darlo, eh. ¿Tiene ulti, Alistar? No. ¡Está muerto! ¡Vamos! 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 Vale. Sí, sí, pero puede llegar Fresh. ¿Tienes reset? No, no, qué coño tiene. Tiene Flash, pero no lo va a tirar, ¿no? No, no. Está buscando… Podría haber salido mucho peor, eh. Hemos quitado un par de varón, por lo menos. Sí, sí. Que el Acerin no se haya muerto. No lo voy a superar nunca, tío. Ya. Y encima iba con un auto-attack de Sivir, creo. Sí. Le quitamos el alma. Va, va, va. Torre de medio. Torre de medio, venga, venga. Venga. Yo confío en que la Sivir con tres ítems va a reventar. De hecho, Supa tiene que tener… Yo confío, tío. Yo confío. Tres ítems o casi, porque ya la diferencia son 800. A ver, Sivir… Es hipercarry. Tiene tres ítems. Sí, sí, Sivir va a reventar. Con tres ítems es un mejor momento. No me jodas, tenemos ulti, ¿no? Sí, tenemos ulti. Joder, macho, qué pesadilla, tío. Madre de Dios. Creo que esto es medio, ¿no? Sí, esto es torre de medio. Tío, pero estoy sufriendo mucho. Me dura hasta la cabeza, eh. Van a volver a cortarle el back. No, 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 ahora no. Esta torre hay que cederla y la segunda quizá también. La segunda, pues cuidado. O sea… No, la segunda tal vez no se caliente. No tenemos with clear ahora mismo, solo está Álvaro. Tenemos TPs. Cuidado, Supa. Supa no ha baqueado y… No tiene más nada. Por favor, baquea, en serio, me estoy poniendo nervioso. Ha tirado ulti para limpiar, yo creo, solo. Esto es raro ahora mismo, eh. Llega Mirwin. Mirwin tiene limpieza doleada. Supa tiene mucho oro. Tiene que baquear, tío. Claro, sí. Hay que darles esta torre y baqueamos. Es que a Ari… Le cuesta un poco limpiar waves, ¿no? A ver, con la potenciación del Nashorn… A ver, con el Nashorn los magos… Van a por torreta de tier 2, pero por favor, Supa baquea ya, loco. Por favor. Por favor. No tiene el tercero. Sí, sí, lo tiene. Sí, tiene el tercero. Hostia, tiene los dominics, eh. Vale, eso es bueno, eh. Jayce está calentao, eh. Cuidado. Vale. La ulti ha ido a tomar por culo. ¡Odoamne muerto! ¡Odoamne muerto! ¡Odoamne muerto! ¡Zeri! ¡Odoamne muerto! ¡Odoamne muerto! ¡Odoamne muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Yes! ¡TP detrás! Vale. ¿Esto qué es? Tiene el destello. ¿Vale, vamos a la vaca? Vale. ¿A la vaca y llegamos? No. Alguna torre, va. No, pero eso está de puta madre. ¡Pushamos bots! ¡Ara está muerto, hijo de la gran puta! Y no tiene destello Zeri. ¿Quién se le ha quedado? La Ari. Vale. La Sivir tres objetos es una locura, confiemos. Tiramos torre de tier 2. Y torreta de tier 2, eh. Y el Azir no tiene R, eh. Cuidado con… No vamos a intentar nada más, eh. No creo que pusiemos más. Va a ser torreta de tier 2 y ya está. Vale, no, pues ya está. No tenía R. Podríamos tirar. La de medio, la de medio. Menos 1.300 powerplay. ¡Te lo compro, venga! ¡Tier 2! Está muy bien. Y ahora, mira, mira los que vienen aquí. Hacedme caso. Los cuatro objetos de Sivir van a ser una fumada. Van a ser una fumada. Porque el brown te gana mucho tiempo en la Zeri, tío. Ponen que era entable y a tanquear. Y ellos no tienen eso. Patrick no tiene flash. El Yoya tiene que ser clutch en esta jugada. Sí, sí. Aquí Eudoamne está siendo amigo. ¿Cómo lo han visto? Lo han visto muy bien. Qué grande Eudoamne. Vaya que el Yoya lo han visto muy bien, eh. De todas formas. Joder Eudoamne, macho. Madre de Dios. Vaya town, tío. Qué bien la R de Álvaro, eh. Es que el increíble le da por culo a Zeri histórico, eh. Mirad. No pega, no pega. No pega. Durante ese tiempo… Y la R de Sivir te da esa movilidad. Mirwin es muy molesto, eh. Sí. Mirwin es muy molesto, eh. Es que tenemos TF y Ario. O sea, van a saltar a por ahí al cuello. Y el TF parece que no, pero es tanque con la Stabi. Tío, hay que ir a por él, eh. Hostia, Mirwin tiene tres ítems ya, eh. Sí, sí, sí. El TF va asfedeado de cojones. El camino del cuarto. Y la Sivir, ¿cuánto porcentaje de… Hostia, Sivir tiene tres ítems y medio. Con esto tiene un 75. 20 de cada ítem y 15. Y la ulti con el nivel 16 es una barbaridad, eh. A ver, dragón en un minuto, eh. Es un fantasmal todo el mundo. Este dragón es súper importante, tío. Tenemos subners y ellos no. Podemos clashear, tío. Hay que reventar a esa putísima Zenil. No, ya, flash ulti, flash ulti, flash ulti. Sí, flash ulti. Al Patrick a tomar por culo. No tiene flash alistar, no lo va a recuperar. Es el de Sivir y esa Zeri no tiene que poder escapar. No nos calentemos aquí. Cuidado con la Falanja Imperial. Cuidado. Tenemos flash todos, ¿no? Cuidado con el flash de a Zivir, por favor. Tenemos todos los sumenes menos Álvaro. Y Zeri no tiene… Igual regalan el dragón, ¿no? No creo que lo regalen. No, lo tienen que pelear. Quicksilver para Zeri, eh. Tiene el QSS Zeri, tú. Qué cojones. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Sopa. Ulti. Sopa está bien. A por pitch, a por pitch, a por pitch. Vale. Viene fresca win. Despacio. Nos alejamos. Eso es. Despacio. Despacio. Palma, despacio. Se acaba de… Ha flasheado ese Juani. Ha flasheado ese Juani, eh. Cuidado, Sopa. ¡Sopa, no! Tiene este, está bien. ¡Sopa, no! Vale, bien. Ya. Fantasma. Qué cojones de toro. Qué cojones de toro no flashean ahí, Sopa. Casi me da un puto infarto. Segundo dragón, tío. Segundo dragón. Va, va, celebramos. Esto es muy, muy bueno. Celebramos. Este segundo dragón es una barbaridad, eh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo cojones no ha flasheado ahí, Sopa? No ha querido pelear Giants, porque si pelean y pierden están fuera. Ya está 100 de oro. Y no tienen el destino de… Sejuani no tiene flash. Sejuani no tiene flash, por favor. Mirwin al 16. Mirwin va hasta arriba, eh. Mirwin va hasta arriba, eh. Si podemos tirar estos GOT. Me da miedo esta torre. Vámonos ya, por favor. ¡Vámonos ya! ¡Esos autotacks sobran! ¡Vámonos ya! Vale, bien. Venga. Venga, va. Reche todos a la vez. Sopa debe tener… Por lo menos el fervor del cuarto ítem. Más. Qué calentada de pitch, Dios mío. No la has seguido nadie. Alistar no tiene flash. Está en lejísimo. Qué calentada de pitch, tío. Vale, bien, bien. Y aquí fresco y… Claro, que la capa de agilidad no te haces fervor. Claro. Tiene fervor y capa, ¿no? Vale, vamos al Nashor. Tenemos destello en todos, eh. No tiene cuarto ítem, Sopa. País sanguinaria. No tiene cuarto ítem. Casi sanguinaria. Sí, ahora ya está en igualdad con la Zeri. Y sube al 16 ya, eh. Está al 16 ya. Vale, vale. Y fresco también. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Con el cuarto ítem debe pegar. Y encima el fajín le retrasa la will a Zeri, eh. Exacto. Le viene bien, pero le retrasa la will. Exacto. Sejone no tiene flash y tenemos… Tenemos TP detrás. Espera, espera, que viene Ari. ¡Patrick no flash! ¡Ah, Patrick! ¡Persito! ¡Nooo! No, pero… Está bien, está bien. Pillamos a la lista. Vale. Pero es que no te mueras. No, no le mata. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Mata a Patrick! ¡Vamos! ¡Hacer cuidado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Cuidao. Cuidao con la bola. Cuidao con la bola. Cuidao con la bola. ¡Pilla una papaya, gilipollas! Cuidao, cuidao. Tienen un ward, pero… El escudo de Álvaro debería poder parar. No, no, ya está. ¡Vamos, va! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No, no, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Cuidado, cuidado! Lo vemos, lo vemos. Está muerto. ¡Sal, Milwin! ¡Sal, Milwin! ¡Le va a dar! ¡Le va a dar! Vale, lo matamos. Lo matamos, ¿no? Besito. ¡Carta amarilla muerto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaqueamos, vaqueamos. ¡Va, va, va! Cuatro objetos… Seis que va por delante, ¿no? Cuatro objetos civil. Y también Mirwin. Mirwin 100 % también tiene el cuarto objeto. ¡Qué pena, tío! ¡Ah! Han saltado los dos. Chifras fresco. Hostia, Odoamn me ha flasheado y no ha matado. Odoamn me ha flasheado y no ha matado. Ya han saltado los dos. Era el town primero, creo. Qué buen ulti. Buen ulti del Joya, tío. Muy bien. Y ahora hay mucha ventaja en Supa. La build por el Fajín de Mercurio. El escudo de Supa. Muy buen flash de Supa. Es una puta barbaridad, eh. El Spell Shield. Tiene mucha ventaja de build por el Fajín, tío. Por favor, calma. Tienes flash y fantasma, Supa. Sí, sí, sí. Y sanguinaria. Ah, que Supa no flasheo. No, no. Ah, que se ha tirado la ulti de la Cid. Hostia… La civil se le pega ahora. No, 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 no. Ha tirado el Spell Shield. La ulti de la Cid. La civil pega mucho, eh. Tiene que sobrevivir Supa, tíos. Todos a proteger a Supa. Va a flashear Alistar. Álvaro lo sabe, eh. Qué destroza, eh. Álvaro lo sabe, tío. Tío, reventamos a los tanques. No hace falta que nos volvamos locos, eh. A la Sejuani se la inmolamos. Seis Kevins, eh. Sibir en bot, cuidado. Seis Kevins, Sibir en bot. Seis Kevins. Van a intentar iniciar ahora. Van a intentar iniciar sobre Supa, seguro. Tiene todo Supa, por favor. Mirwin, con el rapid fire cannon, la torre de en medio la tira instant. Hacemos spam, muerta. Ya. Más rápido en torre podemos. Sí. Buff a minions también. Cuidado, cuidado. Cuidado con el Jace, que pega también. Minions, ma. ¿Por qué no vamos a por la torre de medio? Le queda un hit. Con la siguiente wave cae solo con los súbditos. Viene con canon. Álvaro, cuidado. Estamos esperando a la wave. Estamos stackeando. Pero ellos van a intentar hard engage, eh. 100 %. Se la van a jugar a una ventana, eh. Hay que aguantar a la listar, tíos. Y que Álvaro se posicione bien y el inquebrantable. Los que no tienen flash atrás, tío. El Joje y Álvaro delante. Buena Q. Buena Q. Cuidado, no está Mirwin. Atrás, atrás, estamos quedando medio. Atrás, atrás, atrás. Estamos quedando medio, atrás. No tiene flash Mirwin. Pero es inhibidor de medio, eh. Ay, qué pena. Si le da eso… Es por el Kogui, perdón. Qué buena. Qué buena. Perfecto, es inhibidor de bot. Es inhibidor. ¿No? Sí, yo creo que tanqueamos un poco. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Es inhibidor, es inhibidor. Jugamos lo smart de inteligente, por favor. Los inhibidores y nos vamos para arriba. Nos vamos. Para arriba. Vale, vale, vale. Hay que tirar medio, hay que tirar medio. Mmm… No sé si nos da tiempo. Tenemos Nashor. ¿Podemos baquear juntos, por favor? Sí. Por favor. Vean. El bolazo, el bolazo. Vale. Dios, gracias a Dios. Es muy malo, gracias a Dios. Vale, tenemos R de Sivir. Es una barbaridad como vamos, eh, gente. Es una barbaridad. Y tres de esos, eh. Tres dragones de… Sí, sí, sí. No hemos tirado inhibidor de medio, tío. Da igual, me la pela. Da igual, está bien. Vale, bien. Tenemos el exil en Ari. Mucho daño. Cuidado, Javier. Cuidado, Javier. ¿Tiene el salto o no, Joji? Llegamos, eh. Podemos pelear incluso, eh. Ulti y Supa. Están lejos, eh. Cuidado, cuidado. Están lejos. Hostia, es lo que pega Sivir. Posicionamiento de Braum. Hostia, la piña. La piña para atrás. Posicionamiento de Braum, eh. Vale. Zeri no tiene, eh. Perfecto. Cuidado con las bolitas, eh. Cuidado con las bolitas. Tenemos sustain con Supa. Frescowy muy bien posicionamiento. Si la pillamos, el inhibidor cae solo, eh. ¡Dios! Muy buena cuchilla. Que respeten en dragón… Vale por Frescowy. ¡Ulti! Vale. Ulti de Sejuani por Ulti de Ari. Ahora, ahora, peleamos, peleamos. Ahora sí. Oduamne en base. Oduamne tiene que volver con TP. Hostia, Oduamne se ha ido. Alistair está jodido. Sí, pero va a volver con TP. Cuidado. Es peligroso. Bien, Supa. Oduamne detrás. Oduamne detrás. Hay que verle, por favor. Frescowy. Frescowy lo ha visto. Esto es una mierda, eh. Pega mal. Madre mía, qué locura. Supa, revienta. Frescowy tiene TP. Frescowy tiene TP. Pega mucho, Supa. Vale, se puede morir ahí. Supa lo que estás haciendo. ¡Vamos! ¡Muerto doamne! ¡Vamos! 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 A la derecha, no. Hay TP. Queremos acabar. No tiene ulti, ¿no? Ah, no tiene ulti. Tiene ulti Ari. Si matamos uno más, ya está. Tiene ulti Ari. ¿Carta amarilla? ¿No llegas? Doble inhibidor, doble inhibidor. Doble inhibidor. Queremos acabar. Al Drake iría yo, eh. Podemos acabar. Podemos acabar. Otra carta amarilla. Alguien y está muerto. Podemos acabar. Cuidado. Vale, no tiene flash. Está muerto. Se juan y muerto. Cuidado, Ceri. Recuperamos CDs y volvemos a entrar pa'lante con Ari. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Pones de trolear, cabrones! ¡Pones de trolear, hijos de puta! ¡Joder! ¡Vamos! Dios. Qué puta mierda, tío, eh. Qué puta mierda. Qué puta mierda, tío. Hostia puta que sufriera hoy, eh. La peor serie que he visto en mi vida. No, no, no. No podemos hacer estas jugadas, tío, de verdad, eh. No vamos a ir a casa, tío, eh. No podemos hacer estas jugadas, eh. Porque Odamne es un puto amigo, eh, tío. Me cago en la puta. Hemos jugado muy bien el minuto 25 después, eh. Joder. Hostia puta, tío. No podemos hacer estas jugadas, tío. No podemos hacer esto, tío. Me cago en la puta. A mí estos hijos de puta me van a pagar el cardiólogo. Ya te lo digo yo. Me estoy mareando. A mí me ha empezado a oler la cabeza en mitad de la partida. Cómo me duele el estómago, tío. Cómo me duele el estómago, tío. Madre mía. Tengo ganas de vomitarnos, coño, eh. O sea, no por la partida, eh. Te lo juro, de los nervios, tío. Qué puta locura, tío. Ah… Si perdíamos gente, estábamos fuera del LX y del MSI, eh. No sé si la gente era consciente. Ah, me cago en Dios. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Pero veis, había que confiar, coño, tío. Teníamos una vida más, tío. Cuando salió el tercer dragón nos hemos venido muy abajo. Ese dive de top puede costar partida, eh. Sí, claro que sí. No podemos hacerlo, tío. Eso es una puta troleada de cojones, tío. Pero aún no tenían el puto alma. Si llegan a pillar el alma… Eso es una puta troleada de cojones, eh. Joder, tío. Me cago en la puta, tío. Qué puta troleada, tío. El dive de top. Luego lo hemos jugado clean espectacular, eh. Si es que somos mejores, tío. Claro que sí. Pues si es que somos mejores, tío. Claro que sí. Pero somos expertos y complicarnos la puta vida, tío. Tío, de verdad. Supa… Así como la primera partida es pa' pegarle una colleja y decirle… Me cago en… El Spence ir con Racing. No, no, no. Supa es ultrabueno, eh. Esta partida es para que la pongan en la academia de ADC. Es así, Supa. Es el nivel de Supa. Supa es así. Hay que quererlo como es. Mecánicamente es un hijo de la gran puta. Es buenísimo. Esta última teamfight me ha acojonado muchísimo. El TP de Aldoamne por detrás. Frescou y sin R. A uno de vida. Yo me he cagado ahí. Yo me he cagado. Estábamos muy jodidos, pero Supa le ha echado cojones. Ha ido pa'lante. Supa lo que juega… Por eso a veces nos cuesta alguna teamfight, porque juega al pixel el hijo de puta. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Creo que ha estado muy bien Frescou en las partidas con Ari. Creo que ha estado otra vez más Frescou y en playoff. Es impresionante este tío, eh. Aquí está. Eso lo tiene que llevar, eh. El de BPL. Eso lo voy a llevar. No podemos hacerlo en el dive de tope, tío. Eso es una puta locura, hacerlo en una tercera partida, eh. Día fantástico. Dos-uno. Dos-uno. Sin partidos. Estoy con Fresc. Cuéntame tus impresiones. El partido ha sido bastante agitado. No estoy nada contento con mi performance. Creo que al final hemos sido capaces de estar calmados. Estoy contento por haber ganado, pero desde luego tenemos mucho trabajo que hacer para poder conseguir objetivos en los playoffs. Sois muy dominantes en early y has sido bastante agitado. Sin embargo, después de esto habéis sido capaces de plantear los objetivos, escalar. En la última partida habéis sido muy creativos tanto TF como Ari que ha pasado. En general creo que tanto Ari como TF son fuertes ahora mismo. Estos personajes son muy buenos blinds. Creo que teníamos que haber abusado más con nuestros ultis incluso. Teníamos herramientas para hacerlo. Al final estoy contento porque hemos conseguido ganar. Ari es un personaje muy bueno blind. Azir es tu personaje más jugado, sin embargo, has escogido a Ari partida a partida y que en el momento que has podido coger a Ari el mapa ha cambiado. Puedes hacer muchas más cosas con Ari en early. Azir es mejor personaje, pero necesitas más items y levels. Con Ari puedo tener más impacto en la partida. No lo hice mucho en early, pero en midgame sí. Y es básicamente el motivo. ¿Quién sería para ti el jugador de la Serie? Puedes escoger a cualquiera en tu equipo. Supongo que Supa… Diría que Supa. ¿No dirías a ti mismo? En algunos momentos sí, en otros no. No está muy contento con su actuación. Anda cojones y creo que ha sido… … Frescowey MVP. Para mí… Podría haber sido Supa también. Creo que Supa ha estado extraordinario. La verdad, eh. Yo quizás te odio a Frescowey porque le resta la primera partida Supa. Si es MVP de series en total… Ya. La primera partida… ¿Cómo farmear MVP en Playoffs en Frescowey? Es una locura. Lleva el 70 %. En Playoffs. Sí. Todos esperamos eso también. El bracket es muy similar, casi lo mismo. Nosotros esperamos lo mismo que en el primer split. El bracket es prácticamente el mismo. Creo que tenemos una buena oportunidad. Creo que tenemos una buena oportunidad. Podemos conseguirlo seguro, si no tenemos que dar un paso adelante. Y que, desde luego, mejora nuestra performance en stage, pero estoy muy seguro de que podemos conseguirlo. Gracias. ¡Felicidades por parte de Travel Inc! Bueno, creo que ha hecho una gran partida, una gran eliminatoria a Frescowey en general. Aún así, dice bastante de él… Dice que no está muy contento de cómo ha jugado hoy. Es muy crítico con él, eh. No me quiero imaginar lo que debe pensar el resto. Bueno, creo, señores, que ya habéis visto lo que ha sido el partido. Una 0-5-0 estando un dragón de la Almagestec. Y la ley es como venimos viendo las series. Las posibilidades de ganar una 0-5-0 a un dragón de la Almagestec que la gente lo calcule, pero debe haber pasado un 10% o un 15%. A mí lo que me daba miedo era eso, se lleva en el alma… No, es que a ver, si se lleva en el alma es Gigi. Si se llevaba en el alma era Gigi, literal. Era Gigi. Era Gigi. Pero… Pues bueno, creo que hay que también darnos mérito a nosotros mismos, lo mismo que decimos las troleadas, lo bien que después hemos gestionado los engage de Alistar. Ignar, el support coreano, muchos lo recordaréis de la época de Misfits, etcétera, es un especialista en este pick. O sea, es de verdad un tío muy pesado. Creo que le hemos parado muy bien. Este town. Creo que Odoamne ha estado totalmente fuera de la partida. ¡Ay, qué bonito! El town de Fresco ha sido buenísimo. Pero creo que todo el equipo, a partir del minuto 25, lo mismo que somos muy críticos, también hay que darles el mérito de cómo lo han jugado. Porque creo que hoy Giants ha habido momentos que han mostrado mejor nivel de lo que esperábamos. Fuera de que nosotros, evidentemente, hemos cometido muchas cagadas. Creo que ha tenido un gran último mapa Mirwin. Un gran último mapa con Twisted Fate, que es una especialidad de la casa. Y lo hemos sacado adelante. Este equipo, otra cosa, no Kencro, pero está adicto no al MDK, sino a sufrir ya los momentos clash. 1-1, si pierdes te vas a casa, ponemos el 2-1. El split pasado venimos de ganar cuatro eliminatorias y dos quintos mapas. Sí, es verdad. Y lo hemos comentado muchas veces. Parece que cuando están ahí contra las cuerdas es cuando sacan como su mejor versión. Algo que a mí no me gusta. Tener que ponernos en esa situación, sinceramente. Pero bueno, si lo siguen consiguiendo y siguen ganando, aquí estaremos, ¿no? Pero es verdad que… Bueno, es un gran aviso lo de hoy. Claro. Hoy, gente, ha habido un momento que estábamos… Todos estamos contentos, pero la realidad es que hay que hacer un pequeño step up o un poquito más si queremos aspirar a lo que de verdad aspiramos, que en este caso ya colarnos en la final. Ya no ganarás, sino colarnos. Hoy ha habido un momento que estábamos fuera. 0-5-0 con tres dragones y posible al Majestek. Lo he preguntado antes. ¿Qué pensaríais si fuéramos 0-5-0 en la partida? Sí, sí, sí. Sivir dos ítems, que Sivir escala muy bien. Tengo una serie que te saca 2.000 de oro y tengo al Majestek. La partida está ganada. Y que la primera partida, joder… La partida está ganada. Te deja en una situación… Claro. Creo que hemos acarreado mucho la primera partida. Antes hemos dicho… No, imagínate que llegamos y gana la primera. Ya está, hostias. Es que, como dice Ken Crow, estamos pasando por alto que la primera partida de esta serie la hemos perdido… 13-1. 17-4. Ah, al final 17-4. O sea, hemos empezado así un mejor de cinco. O sea, un mejor de tres encima, que es como decir… ¿Ves? Qué mierda acaba de pasar. La segunda partida creo que les hemos pegado un baile de cojones. También hay que ser sinceros. Sí. Ha sido como una por otra. Quizá no tanto, pero ha sido como una por otra. Pero claro, esta partida… Hostia, otra vez, tío… No hemos estado en nada de tirar a nosotros. Es que no ha sido cuestión de ellos. Que sí, que sí, que sí. O sea, lo del top es total. Bueno… Supa es muy bueno, tío. Si Supa corrige sus troleadas estas, tío… Lo que ha hecho durante esta partida, en la última, aguantando el flash… Han estado como tres fights sin flashear, aguantando, confiando en… No, no, la de medio que decías tú, cuando ha llegado… Supa no, 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 no… Y no lo ha gastado. Y después, en la que hemos visto ahora… Con el escudo. Remotada, ahí está. Pero tiene sentido. De hecho, parece que le gusta mucho a Sivir contra Zir, eh. Como que… Sabe que le da tiempo a reaccionar… Y contra… Y contra Zeri. Pero Sivir contra Zeri… De verdad, eh. Me parece, tío… O sea, yo entiendo la teoría, eh. Sí, pero es algo inexplicable a nivel de… Lo entendemos a nivel teórico. Somos el único equipo que lo hace. Te diría que de Occidente. O sea… No sé si alguien más haces… Yo… En Alec, seguro… ¿Has visto otra, Nico? Eso no me parece malo. Ya, ya, pero que nos gusta Sivir contra Zeri. Aquí Sivir, tío… Eso no me parece malo. Veo a Sivir y veo como un campeón antiguo, tío. De verdad, lo veo… Solo ver cómo corre, que parece un astronauta. Pero recordemos cuando se juega la Sivir. Que con 3-7 lo que es. Sí, con el ricochete van rebotando los críticos, limpias oleadas… Ya, ya, pero que luego eres… De verdad, una tía que está quieta con un escudo de mierda. Sí, sí. Que tienes una pasiva que te da velocidad de movimiento. En pleno 2024 es una puticia. Pero es verdad que Sivir con 3 ítems es la hostia. El tema es que te estás enfrentando a una Zeri con 3… No, con 3 ítems no. Con más ítems, porque te saca 2.000 de oro. Que le sacaba medio ítem largo. O sea, 1.700 de oro cuando teníamos dos objetos… 1.700 de oro y posible el Majestic. Sí. Y tres dragones, es verdad. Por cierto, me gustaría decir, me gusta también que juguemos para Mirwin. Siempre jugamos para bot… Se nota mucho. Se nota mucho. Mirwin no es el típico top laner que te saca un poco de ventaja y después es useless. Mirwin ha remado esta partida. De hecho, la ulti… Me gusta que le demos recursos. Y obviamente la performance de Mirwin cambia dependiendo de si le da recursos o no. Es la vida del top laner. Es la vida del top laner. Yo tampoco… Es así. Yo… Mirad que hemos sido bastante optimistas teniendo en cuenta que en la primera partida, perdido por 12.000 de oro, pensaba que teníamos una ventana para matar a Jinx. Pero a mí… No sé si alguien del chat se siente representado. El dive de top me ha tilteado mucho, sinceramente. Me ha tilteado. O sea, ese dive es un error que jugándote la vida… Ya. Eso te cuesta una serie. De verdad. Te cuesta una serie. Es una puta locura. O sea, hacer ese dive… Es decir, señores… Esto es simple. Qué cojones… Yo he sentido que nos hemos quedado fuera. Pero tíos, si eso es tirar la torre y nos vamos. ¿Por qué hacemos…? ¿Por qué forzamos tanto? Que encima la torre era buena jugada en sí misma. Y la torre ya estaba tirada. No, no, no. Pero la torre era increíble. ¿Por qué hemos hecho eso? Frescowey no tiene ningún tipo de flanco ni de ángulo para hacer nada. O sea, una puta idea de olla sin sentido, tío. O sea, de verdad, sin sentido. 0-5-0. Es como, señores, qué cojones, tío. Bueno, no lo sé. Está hecho. O sea, está hecho. Ya está. Creo que además hemos tenido la mala suerte de que el que se teleportaba a la torre ha llegado. Pero creo que sin ese teleport perdíamos igual. Hostia puta, tío. Jugamos de nuevo sábado a las ocho. Segundo de las ocho. Esto ha sido un susto de cojones, eh. Sí. Oh, qué de puta madre. Sí, por el Pokémoncillo, ¿no? Llego. Va a ser paliza, pero llego. Esto ha sido un susto de cojones, eh, tío. Qué bueno que sábado a las ocho puede que sea a las siete. Sabes lo peor de todo. De hecho, tiene más probabilidad a las siete que a las ocho. Una cosa te digo. Si tú ganas la primera partida y la segunda la pierdes, como has perdido la primera, es distinto. Pero es que empezar el día… De esa manera… A nosotros nos genera lo que nos ha generado también. Es normal. Y a la gente, coño. Hemos empezado con un 13-1 en contra, eh. Claro, claro. Y hemos dicho, no pasa nada… Pero… Hostia puta. Y segunda partida. Empiezas primera sangre en top. Cagao. Tercera partida… Ceri 5-0 al Majestic. Y yo tenía en la cabeza… Muchos habrán pensado que decíamos, hay un puto timer arriba a la derecha, que si ese dragón es suyo, estamos fuera de la ley de MSI. Ya. Literal. Al Majestic con 0-5-0 es perder cien por cien. Cien por cien. O sea, había un puto dragón que ponía en grande derrota, eh. Qué puta locura. Cuando la serie se nos ha quedado… Qué puta locura. Ese dragón te decía, estás eliminado, eh. Teníamos… Porque no es un Naso. El Naso lo aguanto. No, no. El Al Majestic que partó la partida. No vas a ganar nunca. No es un puto… No era la química, joder. Al Majestic, coño. Al Majestic con una serie fedeada. No, nunca le ganas la carrera de daño en la puta vida. Es que no vas a jugar. Es que te eslouea. Si hace eso… Si hace eso, está autoescalado cien por cien. Ya da igual lo que haya pasado. Nos quedaba una vida, tío. Hemos remontado la partida y todo a una vida. Porque un solo error más… No, sí, sí, está claro. Perdíamos la partida. No podíamos hacer ni una más. Y un error en varias oportunidades. Ahora, os digo una cosa. Cómo mola, eh. Esto es rollo anime. Ya. Pero yo he sufrido, eh, tío. Lo que pasa es que cuando está pasando, sientes que te estás muriendo. No, no. Ese es el problema. Claro, si tú vieses una serie y ya sabes cómo va a acabar, estás tranquilo. Pero tú, mientras pasas, sientes que te mueres. Os digo algo, eh. Siento que hay un aura especial con este equipo. Hoy era un día de irte a casa, eh. Sí. De verdad, hoy era un día de irte a casa. Ya. De verdad, algo pasa aquí, tío. Hay un puto aura, tío. Estos chavales saben jugar. Hay un puto aura. O sea, más presión que si pierdes… Estás fuera del MC y estás fuera de la LEC. No, es que están bajo presión, vamos. De verdad, hay un aura de algo de decir, tío… Y te digo una cosa. Sale todo. Tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, tío. Los jugadores buenos tienen que ser buenos bajo presión. Es muy fácil jugar cuando vas por delante, cuando todo es bonito… No. Cuando juegas bajo presión es cuando demuestras. Y estos chavales bajo presión están en suprime. Ellos lo han demostrado. Lo han demostrado. Y en repetidas ocasiones. Claro, no lo sé. Pero desde luego, tío, ese gen de poder jugar bajo presión lo tienen. Y eso a mí me gusta mucho, tío. Bueno, señores, hemos pasado de ronda. Estamos en el top 6 de la LEC. Sumamos más puntos. ¡Vamos! Sábado. Este es sábado, 6 de abril. Fanatic Heretics, el que pierda, eliminado. Partidón. Vitality Mad Lions Coy, el que pierda, eliminado. Los que ganen se enfrentarán el lunes en un mejor de cinco por llegar a las finales de la LEC. Eso es. Al último fin de semana. Estamos literal en la misma situación del primer split. Literal. En la misma… Empezamos perdiendo. El domingo. A remar, remar, remar. Y a partir de ahora el problema es… Y últimos mejores de tres. Y mira, para que lo entendamos fácil, ¿quién creo es? Los que ganen de aquí se enfrentan. El que gane de aquí a la final de la LEC. Y los que ganen de este enfrentamiento, el que gane de los que ganen aquí, se enfrentará a V10. O sea, que nos faltan… Bueno, estoy dando por hecho que V10 pierde, ¿me entendéis? Faltan tres partidos. Y luego la final. Exacto. Exacto. Y de ellos, un mejor de tres y todo mejor de cinco. Exacto. El sábado es el último mejor de tres. Sí, correcto. Supongamos que ganan… Vamos a ponerlo. Lo mismo que el split pasado. Fanatic y Mad Lions Coy. Fanatic y Mad Lions Coy. El lunes al mejor de cinco. Eso es. El que gane a las finales de la LEC contra… Supongamos que pierde V10. Contra V10. El que gane al MSI. Eso es. ¿Vale? Supongamos que está G2 en la final, que yo creo que va a estar en la final G2. Es que, de hecho, el escenario es literal ese. Me cago en su puta madre. Estamos a tres rondas del MSI. También te digo, estuvimos del MSI a dos mapas. Ya. Estuvimos a dos. Estuvimos a dos mapas y uno de ellos… Y encima con buenas sensaciones que ganamos el primero ahí… No, no, no. Pero fue… Y en el tercero y en el cuarto… Como vayamos a la final… Como vayamos a la final, que estamos en el MSI 100 %… Si es G2… Hay que ir de cosplay a Berlín, de Pipo Clown o algo. Sí, yo voy de Langosta. Yo voy de Charizard. Por cierto, en el Counter Strike, Koi ha ganado a Team Solomid. ¡Un mítico! ¡DNA! O sea, ¿sigue existiendo TSM? Sí, en el Counter no son tan buenos. Sí, sí. Pero bueno… Y en el LoL se fueron DNA. Pero bueno… Están buscando sitio. Sí, tío. No sé si iban a conseguirlo en China, que es lo que se decía. Hostia puta, tío. Tengo mal cuerpo. Se me ha quedado la cabeza. No, no.